el alimento de los dioses h g wells i las minimificencias de bensington cuando la real comisión del boom food se hallaba preparando su informe la heracleoforbia comenzó a hacer de las suyas y la rapidez con que se produjo este segundo estallido hizo ver su mayor importancia fue ese informe más desgraciado que el primero a juicio de cosar pues el indicado documento demuestra que la comisión bajo la dirección de su muy ilustre miembro el doctor esteban winkels diputado doctor en medicina y en ciencias miembro de la real academia de ciencias juez de paz etcétera etcétera había resuelto declarar que la sustancia objeto del informe no podía tener ningún defecto y se hallaba dispuesta a recomendar que se confiara la preparación del boom food a una comisión científica que presidiría naturalmente winkels la preparación en este caso sería convenientemente investigada cosa que según la comisión era suficiente para satisfacer cualquiera las objeciones que se opusieran a la libre difusión de la indicada substancia huelga pues decir que la nueva comisión recomendada en el informe debía tener el monopolio absoluto del descubrimiento pero la vida tiene sin duda ironías tremendas la heracleoforbia haciendo de las suyas como hemos apuntado anteriormente debía desmentir el informe precisamente a 50 metros de una linda casita ocupada en kenston por winkels durante los meses de verano y ahora ya no cabía duda de que la circunstancia de haberse negado redwood a descubrir a su discípulo el secreto de la substancia excitó en este caballero con mayor intensidad el deseo de investigación de la química analítica winkels no era un manipulador muy experto por eso lejos de investigar en los laboratorios de que podía disponer en londres prefirió retirarse a kenston y establecer uno propio rudo y modesto en el jardín de su casita parece que en esta ocasión no sacó gran provecho de sus trabajos por la falta de habilidad y de energía pues al cabo de un mes poco más o menos de interrumpidas vigilias hubo de abandonar aquellos es verdad que el suso dicho laboratorio no era un modelo ni mucho menos de laboratorios winkels había colocado en un ángulo del jardín un depósito con una espita el cual comunicaba con una cañería que iba a desaguar fuera del jardín en un pantano sombreado por un hermoso aliso en aquel depósito con agua casi siempre arrojaba winkels los residuos de la era cleoforbia que había usado en sus investigaciones con objeto de que corrieran al pantano pero la cañería estaba rota en algunos puntos y goteaba al pasar el líquido saturado de era cleoforbia y así ocurrió que el alimento caía gota a gota y en bastante cantidad sobre una charca en la que había grandes macizos de juncos precisamente cuando subía con mayor empuje en la primaveral todo era vida y fuerza en aquel apartado rinconcito de kenston allí en la charca un sinnúmero de renacuajos rompían sus envolturas gelatinosas y una muchedumbre de caracoles surgía a la vida y bajo la verde cubierta de los juncos se removían las larvas del escarabajo de agua llamando no sé con qué fundamento disticus es un coleóptero raro muy repentino en sus movimientos y que nada hundiendo la cabeza tiene el tamaño de una pulgada o dos cuando no había probado aún el alimento de los dioses y está provisto de mandíbulas en forma tubular acabadas en agudas puntas con las que hiere a sus víctimas y le chupa la sangre los renacuajos y los caracolitos fueron los primeros que probaron los gránulos de era cleoforbia que cayeron en la charca pero cuando uno de aquellos que ya crecía demasiado sintiendo los efectos de la sustancia quiso modificar con un renacuajillo el régimen vegetariano a que le había reducido la naturaleza paf apareció una larva de disticus y le punzó con la afilada extremidad de sus mandíbulas chupándole la sangre y con ello el vigoroso principio de crecimiento de la era cleoforbia lo único que por fortuna pudo salvarse de la ferocidad de las larvas fue el apretado anillo de juncos y las hierbas del fondo de la charca al limpiarse después el laboratorio alguien arrojó más residuos de era cleoforbia mezclados con agua en el depósito pero la charca rebasó y toda aquella tremenda y callada lucha por la vida pasó lentamente al pantano adyacente a la sombra del aliso claro es que alguna persona había de ser la primera en descubrir lo que estaba pasando en el jardín de kenston y la tal fue un señor lucky carrington profesor especial de ciencias de un colegio de londres el cual señor en sus horas de ocio estudiaba las algas pantanosas con verdadera paciencia de naturalista un día fue carrington a kenston para llenar sus tubos con ejemplares nuevos bajó hacia el pantano y hundió en él su bastón el jardinero de winkels subido en una escalera de mano asomaba por la valla y no pudo comprender la visita de aquel caballero al lugar tan poco frecuentado de gentes y se propuso vigilarle vio cómo se inclinaba carrington hacia el agua apoyando una mano sobre el tronco del aliso pero no pudo apreciar la sorpresa y el placer con que el naturalista vio los gruesos filamentos y los extraordinarios bulbos que había en el fondo cenagoso del pantano renacuajos no se veían y a carrington no le chocó otra cosa anormal sino la excesiva y exuberante vegetación acuática después de contemplarlos gozosamente el profesor desnudó su brazo y lo introdujo en el agua tratando de alcanzar tan hermosos ejemplares pero de repente salió un disticus de entre las frescas raíces del aliso y arremetió contra el brazo de carrington la forma del animal era extraña su longitud no era menor de 35 centímetros y su cuerpo parecía articulado como el de un escorpión la repentina aparición del disticus y el agudo dolor que produjo al buen naturalista fueron cosas demasiado extraordinarias para que carrington no se conmoviera profundamente y dejara de perder el equilibrio el sabio sintió que perdía la estabilidad y lanzó un grito agudo mientras caía de cara en el pantano el jardinero le vio hundirse y salir a poco a la orilla sin sombrero y dando horribles alaridos nunca había oído gritar a un hombre de aquella manera y el asombrado mozo vio como el señor forastero intentaba arrancarse algo de la mejilla que chorreaba sangre carrington movía y estiraba los brazos desesperadamente saltaba como frenético corría unos cuantos metros y volvía o caía en tierra desapareciendo de la vista del jardinero este entonces bajó de la escalera y atravesó la valla llevando en la mano por fortuna las tijeras podadoras tuvo un momento de duda creyendo que iba a verselas con un loco pero las tijeras le dieron valor y avanzó resueltamente cuando carrington le vio moderó la violencia de sus movimientos pero por mucho que pretendió sobreponerse le fue imposible dejar de manifestar su horrible desesperación luchó por levantarse mas volvió a caer sin fuerzas gritando mira mira no puedo quitármelos entonces vio el jardinero lleno de horror que carrington llevaba en la cara en el brazo desnudo y en la pantorrilla tres de aquellas terribles larvas del disticus que hundían en la carne de la pobre víctima sus aceradas mandíbulas chupándole ansiosamente la vida las larvas hacían presa como perros y así cuando carrington se esforzaba por arrancarse la que colgaba de su mejilla no lograba otra cosa que desgarrarse la carne y ahondar la herida por donde brotaba abundante sangre yo los cortaré señor yo los cortaré exclamó el jardinero sosténgalos usted mientras yo corto y en efecto el mozo de winkels tan acostumbrado a verificar en los árboles aquella operación seccionó una por una las tres cabezas de los sanguinarios insectos pero estos se hallaban tan agarrados que continuaron chupando desesperadamente hasta que el buen jardinero viendo que aún salía sangre por los cortados cuellos de los monstruos completó su obra dando unos tijeretazos más que llegaron a coger carne de la propia víctima carrington repetía cada instante no no podía deshacerme de ellos no podía durante algún tiempo anduvo tambaleándose y desangrándose y pasaba sus débiles manos por las heridas como para convencerse de su estado por fin desfallecido dobló las rodillas y cayó a tierra en un desmayo mortal entre los partidos cuerpos de las larvas que aún se movían por fortuna no se le ocurrió al jardinero ir al pantano a recoger agua para bañarle las heridas a carrington pues aún había más alimañas entre las raíces del aliso lo que hizo fue atravesar la valla e interesarse en el jardín para buscar ayuda allí encontró al cochero a quien refirió todo lo ocurrido cuando ambos volvieron al lado del herido éste se hallaba sentado sin fuerzas ni ánimos y muy débil pero aún tuvo alientos para advertirles del peligro que podían correr en el pantano tales como aparecen narrados últimamente fueron los acontecimientos que notificaron al mundo que el alimento de los dioses estaba haciendo nuevamente de las suyas a la semana siguiente el prado de kenston estaba convertido en pleno campo de operaciones o como dicen los naturalistas en un centro de distribución esta vez no eran avispas ni ratas ni cien pies ni ortigas sino tres arañas de agua varias larvas de libélula que pronto tomaron su definitiva forma deslumbrando a todo kent con sus cuerpos de zafiro una sucia y gelatinosa vegetación cubría las orillas del pantano extendiendo sus viscosas masas verdes hasta la mitad del sendero que del jardín conducía a la casa del doctor winkels y ocasionando el desarrollo de plantas acuáticas que sólo terminarían con la desecación del pantano las gentes se enteraron pronto de que esta vez no se reducía la cosa a un solo centro de distribución sino que había varios centros uno indudablemente en illing pues de allí salía la plaga de moscas y arañas rojas otro había en sudbury que produjo enormes y horribles anguilas que salían a tierra y mataban a los carneros y otro había en bloomsbury el cual dio al mundo una nueva serie de cucarachas de feroz aspecto éstas aparecieron en una casa antiquísima habitada por todo género de seres molestos casi de repente pues el mundo se vio cara a cara con las experiencias de hickley brown pero aumentadas con las más extrañas exageraciones de monstruos familiares en lugar de gallinas ratas y avispas gigantes cada centro producía sus propias y características fauna y flora locales ahora ha podido averiguarse que cada centro correspondió a un pariente de winkels pero en aquel tiempo se ignoraba este detalle el doctor winkels fue la última persona contra quien estalló el odio popular por este motivo el pánico era natural la indignación violentísima pero ésta no se tradujo contra winkels sino contra el alimento y no tanto contra éste como contra el desgraciado bensington al cual ya desde el principio se empeñó la fantasía popular en considerar como el único y sólo responsable de todos aquellos sensacionales acontecimientos la tentativa de linchar al autor fue sólo uno de esos sucesos explosivos que la historia suele abultar extraordinariamente pero que en realidad son las más insignificantes ocurrencias la historia de tal explosión ha sido siempre un misterio el elemento principal de la multitud amotinada debió de salir precisamente de un meeting anti-boomfudista organizado en Hyde Park por los exaltados del partido de Catterham más al parecer no hubo nadie que propusiera ni dispusiese un ataque que presenció tanta gente y aquí un problema para míster gustavo lebon un misterio de la psicología de las multitudes el hecho es que a las tres de la tarde de un domingo una inmensa y nada tranquilizadora muchedumbre bajaba desordenadamente y en actitud hostil por la calle thursday con el propósito nada menos que de dar muerte ejemplar a bensington muerte que sirviera de escarmiento a todos los investigadores científicos y la multitud estuvo bastante más cerca de conseguir su objeto que ha estado nunca el populacho londinense desde que las verjas de Hyde Park fueron arrancadas en otros victoriosos tiempos esta vez llegó la audacia de las gentes al punto de que durante una hora o más una sola palabra hubiera bastado para decidir la suerte del desgraciado bensington este se enteró del ruido que producía aquella muchedumbre en la calle y se asomó a la ventana sin darse cuenta de lo que intentaban los de fuera un rato estuvo observando cómo hervía la multitud en su puerta tratando de deshacerse de una docena de polizontes que en vano resistían el empuje de la ola humana entonces comprendió bensington el importantísimo papel que representaba su vetusta personalidad en la hirviente protesta fue como un relámpago que le hizo ver que aquella rugiente multitud le perseguía estaba solo por fortuna acaso la prima juana había ido a tomar el tea a casa de una parienta de su madre residente en Ealing y bensington sabía tanto del partido que debía tomar en aquellos gravísimos momentos como de la etiqueta que deberá observarse el día del juicio final recorría bensington muy apurado todas las habitaciones pidiendo consejo a sus muebles que cerraba y abría incesantemente corriendo de las ventanas a la puerta y de ésta a los cajones de los muebles sin hallar consejo ni tomar decisión alguna entonces entró temblando el portero señor exclamó no hay que perder un momento han visto el número de su habitación en la portería y vienen derechos aquí dicho esto salió arrastrando a bensington al pasillo donde ya resonaba el tumulto de la escalera principal cerró las puertas de la habitación del sabio y abriéndolas del piso contiguo introdujo allí al pobre bensington en pellones esta es nuestra única salvación dijo luego empujó con fuerza a una ventana y mostró al asustado químico que la pared estaba provista de salientes de hierro en formas de escalera rudimentaria para comunicar con los pisos superiores en caso de incendio el portero ayudó a bensington a trasponer la ventana y le explicó el modo de sujetarse obligándole a hacer la peligrosa ascensión y dándole con el manojo de llaves en las piernas cada vez que desistía o vacilaba el fugitivo bensington alucinado creía interminable aquella escala vertical arriba el parapeto le parecía inaccesible y a una legua de distancia abajo no quería ni siquiera pensar en lo de abajo adelante y firme gritaba el portero asiéndole por un tobillo para ayudarle a subir bensington sudaba se angustiaba al verse sujeto por el pie así es que como un náufrago se aferraba al barrote de hierro gritando débilmente de horror de pronto oyóse como un cristal se hacía pedazos el portero se inclinó de un lado introdujo un brazo por la rotura y bajó la vidriera bensington movió cuidadosamente la cabeza hasta cerciorarse de la presencia del guía el cual gritó baje usted seis escalones todos estos movimientos resultaban algo insustanciales pero con las mayores precauciones fue bajando bensington un pie tras otro hasta dar con el hueco de la ventana no me agarre usted dos pies gritaba desesperado cuando el portero trataba de ayudarle creía el pobre que pasar de la escalera a la ventana era ya un triunfo para una cabra a montés y más bien con la idea de exponerse a un suicidio decoroso que de conseguir su salvación lanzóse por fin a dar el paso difícil mientras su acompañante tiraba de él inhumanamente hasta meterlo dentro usted permanecerá quieto en esta habitación dijo el dependiente mis llaves aquí no sirven para nada porque estas son cerraduras especiales pero yo saldré y trataré de buscar al inquilino de este piso usted estará encerrado no se acerque a la ventana para nada es el populacho más espantoso que he visto en mi vida si al final llegan a creer que no está usted en la casa se contentarán con romper los aparatos y botes de alimento el indicador dice que estoy en casa gimió bensington al diablo el indicador entonces que no me encuentren a mí y el buen hombre desapareció dando un portazo bensington quedó entregado de nuevo a su propia iniciativa la cual le inspiró meterse prudentemente debajo de la cama y allí le encontró cosar el pobre bensington estaba comatoso de puro miedo cuando le halló su amigo el cual había hecho saltar la cerradura con su hombro tomando varias veces carrera a todo lo ancho del descansillo salga usted de ahí bensington todo va bien soy yo tenemos ante todo que procura salir de aquí están prendiendo fuego a la casa los porteros están sacando todo los criados se han ido fue una suerte que diera yo con el hombre que le trajo a usted aquí salga salga usted y vea bensington miró desde su escondrijo y vio sobre el brazo de cosar varias ropas extrañas y entre ellas horror sobresalía una cofia negra están revolviéndolo todo y si no prenden fuego a la casa estarán aquí mismo enseguida las tropas tardarán aún una hora en llegar entre el populacho hay gran número de rateros y y cuanto mayor número de pisos bien amueblados se encuentren más satisfechos estarán y más se animarán al saqueo no hay duda es un saqueo póngase usted esta falda bensington y al salir de aquí cuanto antes pero usted quiere hacerme suspirió bensington sacando la cabeza como una tortuga lo que quiero es que se vista usted inmediatamente y que venga conmigo y con repentina violencia sacó a rastras a bensington de debajo de la cama y empezó a vestirlo como van las viejas de la plebe le arrolló los pantalones le hizo quitar las zapatillas le quitó el cuello la corbata el chaleco y la chaqueta le pasó rápidamente una falta negra por la cabeza ajustándole una blusa roja y una chaquetilla le arrancó sus características gafas y le encasquetó la cofia en la cabeza parece usted amigo mío una vieja de nacimiento exclamó cosar mientras le ataba las cintas luego vino el cambio de calzado horrible martirio para los callos al fin le echó un mantón sobre los hombros y el disfraz fue completo a ver ande usted de acá para allá dijo cosar y bensington obedeció como una máquina lo hace usted bien muy bien y en esta forma dando traspiés por la falta de costumbre de llevar faldas y profiriendo insultos terribles contra sí mismo con voz atiplada para apoyar los gritos del populacho decidido a lincharle bajó el descubridor original de la heracleoforbia 4 las galerías de chesterfield mansions mezclado con aquella multitud desordenada y fiera de este modo salió bensington de la serie de acontecimientos que constituyen nuestra historia después de su salvación no volvió a intervenir jamás en el estupendo desarrollo que tomó el alimento de los dioses él que antes que nadie había producido la maravillosa sustancia este hombre minúsculo que dio vida a tan sensacionales ocurrencias dejó de intervenir desde entonces en la historia y poco tiempo después desapareció también del mundo de las cosas visibles y narrables pero por lo mismo que dio vida al prodigio es justo que consagremos a su desaparición una página y que vosotros lectores le dediquéis un poco de vuestra atención le describiremos en sus últimos días cuando le conocimos en tambridge wells porque en esta población reapareció después de una temporada de obscuridad y en cuanto se dio cuenta completa de lo transitorio excepcional e irreflexivo de aquella furia sediciosa sí reapareció bajo la custodia de la prima juana reponiéndose de aquel atentado a sus nervios con absoluta exclusión de todo otro interés y al parecer indiferente por completo a las batallas que se libraban entre los centros de distribución y por los vástagos del alimento se aposentó bensington en el hotel munt glory hidroterapéutico que ofrece extraordinarias facilidades para tomar cuantos baños inventó la necesidad bensington dedicó su inteligencia al perfeccionamiento de este sistema curativo que quedó aún imperfecto cuando murió el sabio a veces salía con su chaquetón de pieles y en coche de alquiler y cuando sus pies se lo permitían a pie hasta los manantiales donde sorbía el agua de hierro protocarbonatada bajo la vigilancia directa de la prima juana sus espaldas encorvadas, su color rosado y sus brillantes gafas eran ya características en Tambridge Wells nadie le molestaba en lo más mínimo más bien el hotel y el pueblo parecían complacidos en gozar la distinción de su presencia nada podía privarle de esta distinción y aunque él prefería no seguir en los periódicos el desarrollo de su gran descubrimiento sin embargo, cuando cruzaba el vestíbulo del hotel o paseaba junto a los manantiales y oía susurrar ahí está, ese es no era el disgusto lo que se dibujaba en sus labios ni lo que manifestaban sus ojos figuraos a bensington allí, en el pantiles con su gabán guarnecido de pieles ahora se detiene bajo aquella ventana de porcelana donde brota el manantial y sostiene en su mano un vaso con agua ferruginosa que bebe a tragos la mirada radiante está fija en algún borde dorado con expresión de severidad inexcrutable por la prima juana dice y sigue bebiendo así es como verificamos nuestro recuerdo del sabio así es como enfocamos y fotografiamos a este inventor por la última vez y así es como dejamos a bensington cual un simple punto en nuestro camino para pasar al gran cuadro que él supo desarrollar en su alrededor a la historia del célebre alimento que produjo los niños gigantes niños que iban cada día en aumento en el mundo demasiado pequeño ya para ellos dado el número que alcanzaban y la red de leyes del boom food y de convenciones del boom food que se iban tejiendo y que parecían oprimir más cada vez fin del capítulo 9 sección 10 de el alimento de los dioses libro 2 capítulo 1 la llegada del alimento nuestro asunto que empezó tan modestamente en el cuarto de estudio del profesor bensington se ha distribuido y diseminado tanto que tomando diversos rumbos forma desde ahora una verdadera historia de expansión observar el proceso del alimento de los dioses es seguir las ramificaciones de un árbol que perpetuamente echa ramas nuevas en poco tiempo apenas la cuarta parte de la vida de un hombre extendióse el alimento por todo el mundo aumentando desde su primera aparición en la pequeña finca de Hickley Brown y multiplicándose los informes acerca de la heracleoforbia a medida que se hacía más impenetrable el misterio de su poder se desparramó por Inglaterra con gran rapidez pasó luego a América y a todo el continente europeo llegó a Japón a la Australia en una palabra recorrió el mundo caminando siempre despacio por sendas tortuosas y contra toda resistencia era la grandeza rebelde a pesar de todos los prejuicios de todas las leyes y disposiciones reguladoras a pesar de los más obstinados procedimientos conservadores que son el fondo del orden formal de la humanidad el alimento de los dioses una vez en marcha proseguía su sutil e invencible progreso los hijos del alimento seguían creciendo sin cesar a través de los años siendo este el fenómeno primordial de aquel tiempo pero fueron las mermas y evaporaciones del alimento las que formaron su historia los niños que habían tomado la comida crecieron y pronto hubo otros niños que crecían del mismo modo así es que todos los buenos propósitos del mundo no pudieron evitar pérdidas y más pérdidas la substancia se obstinaba en filtrarse con la terquedad de un ser vivo la harina mezclada con el alimento se secaba con el tiempo caluroso convirtiéndose como si lo hiciera intencionadamente en polvo impalpable que se levantaba y volaba con la más ligera brisa así es que ora era un insecto desconocido el que adquiría temporalmente un desarrollo fatal ora estallaba alguna nueva erupción de ratas y otros bichos habitantes de las alcantarillas durante algunos días tuvo que luchar el pueblo de Pankborn en Berkshire contra una invasión de hormigas gigantes tres hombres picados por ellas murieron se produjo un pánico horrible y hubo lucha desesperada hasta dominar aquella calamidad pero esta dejaba tras de sí algo allá en las oscuridades de la vida que había cambiado para siempre de nuevo presentose otra repentina y emocionante explosión un crecimiento velocísimo de espesura de yerbajos una impetuosa diseminación por el mundo de monstruosos cardos de cucarachas contra las que la gente tenía que defenderse a tiros de moscas colosales hubo luchas extrañas y desesperadas en la oscuridad el alimento hacía héroes en la causa de los pequeños y los hombres tomaron esto como una fatalidad de la vida que fue combatida con expedientes de momento y diciéndose unos a otros que no había cambio en el orden esencial de las cosas después del primer gran pánico Caterham a pesar del poder de su elocuencia fue reducido a una personalidad secundaria en el mundo político y quedó en opinión de las gentes como un propagador de ideas extremas solamente después con lentitud fue como Caterham consiguió abrirse camino para una posición importante en los asuntos no hay cambio en el orden esencial de las cosas repetía con aquel eminente líder del pensamiento moderno que se llamó doctor Winkles y hasta los demagogos de lo que en aquellos tiempos se titulaba liberalismo progresivo se ponían sentimentales al considerar la falta esencial de sinceridad de su progreso sus sueños se renuncian al parecer a las naciones pequeñas a los idiomas pequeños o a las familias pequeñas que viven en pequeñas fincas la moda estaba por lo pequeño por lo precioso ser grande era ser vulgar delicado pequeño bonito miniatura y perfectamente diminuto eran las palabras sacramentales de aprobación crítica mientras tanto callandito con el factor del tiempo tan generoso con los niños los hijos del alimento entraban en un mundo que tenía que modificarse para recibirles aumentaban en fuerzas en estatura en conocimientos llegando a ser individuales y estar llenos de iniciativas alcanzando las dimensiones a que los llamara su destino al principio parecían ser una parte natural del mundo sí aquellos trastornos de la grandeza física parecían formar parte del mundo y la gente se admiraba de cómo habían sido las cosas antes de su tiempo oyeron las gentes historias de lo que hacían los muchachos gigantes y dijeron ¡admirable! sin el mayor asomo de admiración los periódicos populares hablaban de los tres hijos de Cosar refiriendo como aquellos niños asombrosos levantaban grandes cañones tiraban enormes masas de hierro a centenares de metros y daban saltos de doscientos pies de altura se decía que estaban haciendo un foso más profundo que ningún foso o mina de los conocidos buscando tesoros escondidos en la tierra desde la creación estos niños decían los periódicos nivelarán las montañas pondrán puentes sobre los mares y agujerearán la tierra como un panal ¡admirable! decía la gente pequeña ¡qué abundancia de comodidades y conveniencias llegaremos a tener! y seguían en sus asuntos como si no existiera en el mundo el alimento de los dioses en realidad estas cosas eran sólo los primeros visos y promesas del poder de los hijos del alimento aún era sólo el juego de niños el primer empleo de una fuerza no producida por efecto de un propósito ellos mismos no se tenían por lo que eran parecían niños de una raza nueva que crecían lentamente y como el poder de aquellos gigantes aumentaba de día en día la voluntad gigante tenía que desarrollarse en un propósito tendiendo a un fin contemplándolos en el tiempo estos años de transición tienen la cualidad de ser un solo y continuado suceso pero la verdad es que nadie vio así la llegada de los gigantes al mundo como tampoco nadie vio como un solo suceso la decadencia y caída de Roma hasta pasados muchos siglos los que vivían en aquellos tiempos estaban demasiado cercanos a estos desenvolvimientos para considerarlos reunidos como una sola cosa les parecía hasta a los mismos sabios que la comida únicamente daba al mundo una cosecha de rebeldes e inconexas aplicaciones que sólo podrían agitar y turbar el orden establecido y el edificio de la humanidad pero nada más para un observador por lo menos la más admirable cosa de todo aquel periodo de fuerza acumulante es la impensible inercia de tan gran masa de gente su tranquila persistencia en todos los que ignoraban tan enormes cosas la esperanza que aumentaba en ellos de otras cosas aún más enormes lo mismo que esos grandes ríos que se despeñan y están más tranquilos y con apariencias de mayor sosiego en el mismo borde de la catarata así lo que hay de más conservador en el hombre parecía asentarse en una ascendencia serena en estos últimos tiempos a que el alimento había llegado la reacción se hizo popular se habló de la bancarrota de la ciencia de la muerte de progreso del advenimiento de los mandarines se habló de semejantes cosas cuando resonaban ya las pisadas de los hijos del alimento las jactanciosas y obtusas revoluciones de otros tiempos las masas grandes de gente zuela imbécil destronando a un monarca tonto y pequeño como ellos y otros sucesos análogos habían pasado para siempre sólo la transformación no había muerto sólo la transformación seguía transformándose lo nuevo llegaba con su propio estilo y éste se hallaba fuera del alcance de la vulgar comprensión del mundo hablar detalladamente de su llegada sería escribir una gran historia pues en todas partes había una cadena paralela de acontecimientos pero referir su llegada a un sitio determinado es referir parte del conjunto por casualidad una semilla volante de la inmensidad cayó en el bonito y diminuto pueblo de Chishing Ibright en Kent y trataremos de relatar la historia de su extraña germinación y la trágica pequeñe de que fue origen siguiendo un simple hilo como para mostrar la dirección en que todo aquel grande y complicado tejido fue desarrollándose en el telar del tiempo Chishing Ibright tenía naturalmente su vicario hay vicarios de vicarios y entre todos los de la clase me gusta un vicario innovador en cambio me agrada menos un vicario con manchas y reaccionario progresivo y profesional el vicario de Chishing Ibright era uno de los menos innovadores un hombrecillo digno rollizo maduro y de espíritu conservador pero es conveniente que demos un paso atrás en nuestra historia para hablar de él ustedes recordarán la escapatoria de la señora Skinner que llevó consigo el alimento sin inspirar sospechas a aquellas rústicas severidades el pueblo tenía bajo aquella luz poniente su mejor aspecto se extendía en un valle bajo los bosques de hallas del Hangar formando un conjunto de casitas con tejados de paja o de rojas tejas casitas con sus pórticos enrejados y sus fachadas de líneas airosas que se estrechaban según la carretera bajaba desde los tejos de la iglesia al puerto la casa vicariato sobresalía sin ostentación por entre los árboles detrás de la fonda con su frente de la época de los jorges quebrantado por el tiempo el campanario se elevaba alegremente en la hondonada del valle en el contorno de las colinas una corriente que serpentea una estrecha faja de color celeste y espuma que brilla entre la espesura de los cañaverales helechos y sauces llorones cortaban por el centro la sinuosa tira de prados la perspectiva en conjunto ofrecía la cualidad especial inglesa de un maduro cultivo con su aspecto de estar bien acabado y en sosiego imitando la perfección al calor del sol poniente el vicario también parecía maduro era por naturaleza y hábito meloso como si hubiera sido un meloso bebé nacido de una clase melosa hasta llegar al maduro y jugoso mozalbete se comprendía aún antes de él decirlo que había frecuentado un colegio con magníficas tradiciones cubiertas de hiedra y relaciones aristocráticas en ningún laboratorio químico y que de allí había pasado a un venerable instituto del más puro estilo gótico pocos libros tenía el vicario que no fueran de hace mil años ellos y una buena colección de sermones premetodistas formaban lo esencial de su biblioteca era el vicario hombre de estatura regular más bien alto la caramelosa de sus primeros años había adquirido aspecto respetable con el tiempo no llevaba cadena de reloj por pura distinción y sus modestos ropajes de clérigo los hacía un sastre del West End en Londres sentado y teniendo una mano en cada tobillo contemplaba el pueblo con beatífica satisfacción luego levantó su rolliz a mano como para saludarle estamos bien situados dijo dulcificando aún su mirada estamos en la fortaleza de estas colinas fuera de todo eso porque habían estado hablando allí mismo él y un amigo suyo de los horrores del siglo de la democracia de la educación secular y de los globos de los automóviles de la invasión norteamericana de las lecturas del público y de la desaparición del gusto en absoluto estamos fuera de todo eso repetía el vicario y al pronunciar estas palabras oyó las pisadas de alguien que llegaba volvióse y miró figúrense ustedes ver avanzar con paso trémulo a la vieja Skinner con un atillo entre sus huesosas manos con la nariz que era toda su cara arrugada con las amapolas de su sombrerete oscilando al ritmo de su paso y las botas blancas de polvo apuntando irrevocable y alternativamente al levante y poniente asomado por debajo de las cortas faldas debajo del brazo como un mudo cautivo se movía escurriéndose siempre el paraguas miserable e inconfundible quien iba a decirle al vicario que aquella grotesca figura era en lo tocante a su pueblo nada menos que la casualidad fructífera lo imprevisto la hechicera lo que los débiles llaman destino para nosotros se entiende que era solo la señora Skinner como iba demasiado cargada para hacer una reverencia pretendió no ver al vicario ni al amigo de este y pasó a tres varas de distancia caminito del pueblo el vicario se quedó silencioso mirando su paso lento y madurando una observación entre tanto para él este incidente carecía de importancia las viejas acre pecanius han llevado bultos desde que el mundo es mundo y qué importancia han tenido por ello estamos fuera de todo eso decía el vicario vivimos en una atmósfera de cosas sencillas y permanentes nacer y trabajar esto es sembrar y recoger el alboroto pasó a nuestro lado el vicario se jactaba mucho de lo que él llamaba cosas permanentes las cosas cambian solía decir pero toda la humanidad aere perennius así era el vicario le encantaban las citas clásicas hábilmente mal aplicadas un poco más abajo la señora Skinner sin elegancia alguna pero con resolución se había enredado chocantemente en el cercado de Wilberting nadie sabe lo que hizo el vicario con los gigantes hongos huecos sin duda alguna fue el primero que los descubrió estaban desparramados ambos lados del sendero entre el montículo cercano y el final del pueblo sendero que él recorría diario en su paseo higiénico los hongos eran entre todos 30 el vicario varias veces se los quedó mirando y aún no pudo resistir el deseo de pincharlos una o dos veces con su bastón un día trató hasta de medirlos con sus brazos pero estalló uno al sufrir su abrazo de Ixion habló de ellos a varias personas y les dijo que eran maravillosos les refirió la historia tan conocida de la losa de piedra que saltó del suelo de una bodega por los hongos que crecían debajo consultó su sourly para ver si eran licoperon coetaneum o gigantum como todos los de su especie acariciaba la teoría de que gigantium era un nombre mal usado no se sabe si el vicario observó que aquellas blancas esferas brotaban en el camino que siguió la vieja el día anterior o si se dio cuenta de que las últimas de la serie se hincharon a una veintena de varas de la puerta de la casita de Cuddles si notó estos detalles por lo menos no trató de anotar tales fenómenos en sus anales su observación en asuntos botánicos eran de las llamadas por las gentes científicas de clase inferiores una observación disciplinada es decir de las que buscan ciertas cosas definidas y descuidan todo lo restante tampoco hizo nada para encadenar este fenómeno con el notable desarrollo del niño de Cuddles que aumentaba hacia unas semanas esto es desde que Cuddles hizo una visita a su suegra un domingo por la tarde y oyó las fanfarronerías del desaparecido Skinner sobre su modo de criar gallinas el crecimiento anormal de los hongos siguiendo el análogo desarrollo del niño de Cuddles hubiera debido abrirle los ojos al vicario el último hecho ya se le había metido entre las manos cuando el bautizo el mamón había berreado de lo lindo al recibir el agua fría que sellaba su divina herencia y el derecho de llamarse Alberto Eduardo Cuddles Cuddles este niño era ya una cara excesiva para los brazos maternos y su padre tuvo que dirigir los pasos vacilantes de la primera edad con trabajo pero con sonrisa triunfal al contemplar las ansias de otros padres nunca vi un niño igual decía el vicario y esta fue la primera indirecta pública de que el hijo de Cuddles que había empezado su carrera terrenal con un peso inferior a siete libras llegase a dar crédito a sus padres al poco tiempo se vio que no se conformaba solo con dar el crédito sino que era la gloria de sus padres y en efecto al mes esta gloria brillaba de tal modo que era ya una inconveniencia en gentes de la posición de los Cuddles el carnicero pesó al niño once veces era hombre de pocas palabras y pronto despachaba con ellas la primera vez solo dijo es de los buenos la vez siguiente se le oyó palabra la tercera va bien señora después de lo cual sopló con fuerza se rascó la cabeza y contempló su balanza con un recelo sin precedente todos acudían a ver al niño gigante como le llamaban con asentimiento general la mayor parte decía es un fanfarrón y casi todos observaban es de veras la señorita fletcher llegó también y observó que ella nunca había hecho eso lo que era perfectamente cierto lady wonderhull que era el tirano del pueblo llegó al día siguiente del tercer repeso e inspeccionó detenidamente al niño fenómeno a través de sus impertinentes causando a la criatura un terror que se traducía en gritos es un niño de un tamaño excepcional le dijo a la madre en tono doctrinal y solemne tendrá usted que atenderle con sumo cuidado caddles claro es que no seguirá creciendo así puesto que le cría usted con biberón pero haremos lo que podamos para sostenerlo ya le mandaré a usted más ropa para que lo vista llegó el médico midió al niño con una cinta y fue haciendo números en su cartera y el señor Trif Hasok agricultor de Abmarden llevó a un viajante en abonos desde dos millas de distancia para que viera al niño el viajante preguntó tres veces la edad del chico y dijo finalmente que debían haberlo hinchado como a los globos dejando a los demás que discutieran el cómo y el por qué estaba inflada la criatura al parecer el tamaño del niño fue lo que le infló a él también observó que debía ser llevada la criatura a una exposición de niños y durante todo el día fuera de las horas de clase era aquello un ir y venir de chiquillos que decían ¿hace usted el favor de dejarnos ver al bebé señora Cuddles? y mareaban tanto a ésta que tuvo que poner término a tal peregrinación y en aquellos momentos de admiración general llegó la señora Skinner la cual se mantuvo retirada en el fondo con los brazos cruzados y cogiéndose los puntiagudos codos con los delgados y nudosos dedos sonreía sin cesar ya contrayendo la boca solamente ya arrugando la parte superior de su rostro produciendo una sonrisa maliciosa y significativa hasta la miserable abuela parece más simpática con todo esto dijo Lady Wondershoot y eso que siento que haya vuelto al pueblo semejante persona el elemento caritativo del pueblo que se introduce en todas partes no dejó de introducirse como es natural en la casa de Cádels pero el niño fenómeno demostró con sus gritos infernales que la caridad no se había mostrado nada generosa al llenar su biberón el niño tenía derecho a ser la maravilla del pueblo durante nueve días que es lo que suelen durar las maravillas pero felizmente la gente siguió pasmada aún bastante más tiempo pues la prodigiosa criatura lejos de estancarse en su crecimiento y dejar el puesto a otra nueva maravilla siguió creciendo más que nunca Lady Wondershoot oyó con indecible espanto lo que le decía a su ama de llaves la señora Greenfield y hubo de alborotarse ¿con qué otra vez está ahí la Cádels diciendo que no tiene que darte comer a su hijo? pero esto es imposible mi buena Greenfield esta criatura la evora como un hipopótamo estoy segura de que eso no puede ser verdad de ningún modo espero que la señora no se verá engañada por esa gente contestó el ama de llaves es tan difícil entendérselas con ella observó Lady Wondershoot por eso deseo que vaya usted en persona a la casa esta misma tarde y que lo vea comer podrá ser muy grande pero no creo que la criatura necesite más de seis pintas al día por lo menos no hay razón para ello señora contestó la señora Greenfield las manos de Lady Wondershoot temblaban con esa especie de emoción peculiar de la sociedad organizadora de la caridad con esa rabia sospechosa que producen todos los aristócratas verdaderos pensar que es posible que las clases bajas sean después de todo como ellos mismos y que además y esto era la cáscara amarga de la cosa aquellas fueran los puntos más interesantes del juego pero la señora Greenfield no consiguió descubrir ninguna antilapidación y se dio orden de aumentar la ración diaria que se distribuía a los Cuddles apenas había pasado la primera distribución cuando de nuevo volvió Cuddles a la casa grande de la señora disculpando su humilde mente y diciendo tuvimos el mayor cuidado con ellas señora Greenfield pero el chico las reventó estallaron con tanta violencia señora que un botón rompió un cristal de la ventana y el otro me hizo el chichón que puede usted ver aquí cuando Lady Wondershoot supo que aquel niño terrible había reventado las hermosas ropas de la sociedad de caridad decidió hablar en persona con Cuddles apareció este en persona de la dama con el cabello humedecido y alisado con la mano rápidamente sin aliento y agarrando el ala de su sombrero como si este fuera un cinturón salvavidas tropezando en fin con el borde de la alfombra de puro azoramiento y angustia de espíritu Lady Wondershoot gozaba de intimidar y azorar a Cuddles que era para ella el representante ideal de la gente baja desleal fiel abyecto trabajador y de una incapacidad de responsabilidad inconcebible le aseguró que la manera de desarrollarse su hijo era cosa muy grave es el apetito que tiene señoría dijo Cuddles emocionado no se le puede aplacar esas ganas de comer señoría pues patalea y grita de un modo angustioso si lo viera su señoría no tenemos alma para resistirnos y si la tuviéramos pronto intervendrían los vecinos Lady Wondershoot consultó con el médico del ayuntamiento lo que yo quiero saber es le decía a este si hay razón para que ese niño disfrute de tan extraordinaria cantidad de leche la ración conveniente para un niño de esa edad contestaba el médico es de pinta y media a dos cada veinticuatro horas no comprendo por qué ha de ser usted quien le provea de mayor cantidad si lo hace usted es por su propia generosidad debíamos de probar unos días dándole solo la ración correspondiente pero hay que admitir también que por alguna razón este niño es diferente fisiológicamente de los demás es posible que sea lo que se llama un caso de hipertrofia general estoy convencida de que vendrán con quejas los demás pues realmente no es sobrar bien con el resto de los niños del lugar si esto continúa como hasta ahora observó Lady Wondershoot no veo por qué ha de exigirse a nadie que dé más que la ración estipulada insisto en que pueden arreglarse con lo que se les da y si no deben enviar el niño al hospital como caso raro supongo añadió Lady Wondershoot dirigiéndose al médico que fuera del apellido y del tamaño descomunales no encuentra usted en la criatura nada anormal nada monstruoso no no he encontrado nada pero no dudo que si persiste este desarrollo encontraremos graves deficiencias morales e intelectuales se puede vaticinar esto por la ley de Max Norden filósofo grande y celebérrimo Lady Wondershoot el cual descubrió que lo anormal es anormal descubrimiento valiosísimo y digno de fijarse en la mente yo lo encuentro de grandísima ayuda en el ejercicio de mi profesión cuando me acerco algo que se sale de lo normal digo enseguida esto es anormal la mirada del doctor se hizo profunda su voz bajó de tono sus maneras llegaron al límite de la intensidad confidencial y levantando con solemnidad una mano dijo y entonces trato el caso en ese sentido ea ea dijo el vicario dirigiéndose a los platos que tenía delante de sí mientras almorzaba al día siguiente de la llegada de la señora Skinner ea ea qué significa esto y examinaba al través de sus gafas el periódico con aire suplicante avispas gigantes en qué va a parar este mundo periodistas americanos es de suponer a la porra con todas estas novedades yo me conformo con que haya uvas gigantes qué disparates prosiguió el vicario bebiéndose el café de un trago con los ojos fijos en el papel y haciendo sonar los labios con incredulidad qué galimatías pero al día siguiente hablose más de ello y vino el esclarecimiento no de golpe y porrazo sin embargo cuando salió a su paseillo higiénico aquel día aún iba riéndose de las abundantes historias que su periódico quería hacerle creer avispas eran en efecto avispas que de un picotazo matan a un perro al pasar incidentalmente por el sitio donde aparecieron los primeros hongos descomunales notó que allí la hierba crecía de un modo extraordinario pero no lo relacionó con el motivo de su risa ya hubiéramos oído seguramente algo sobre este asunto se dijo whipstable no puede estar a más de 20 millas de aquí más allá volvió a encontrar otro hongo de los de la segunda aparición grande como el huevo de la ave fabulosa que sobresalía del césped de un espesor desconocido entonces repentinamente se le aclaró la cosa al vicario no prosiguió su acostumbrado paseo higiénico sino que dio la vuelta por el segundo portillo llegando así a la cabaña de los caddles ¿dónde está ese niño? preguntó al verlo exclamó ¡Dios me valga! subió al pueblo echando bendiciones y se encontró con el médico que bajaba en actitud pensativa le cogió por el brazo y le dijo ¿qué significa esto? ¿ha leído usted los periódicos de estos últimos días? el doctor afirmó que los había leído bueno ¿y qué es lo que ocurre con ese niño? ¿qué está sucediendo con todo? avispas hongos niños ¿eh? ¿qué es lo que produce este crecimiento descomunal? esto es lo más extraordinario ¿y decir que pasa en Kent? si aún fuera en América es un poco difícil decir lo que sucede contestó el médico pero en cuanto yo voy comprendiendo por los síntomas ¿qué? es hipertrofia hipertrofia general ¿hipertrofia? sí general es decir que alcanza toda la estructura del cuerpo a todo el organismo puedo asegurar que en mi opinión y aquí entre nosotros estoy casi convencido de qué es eso pero hay que tener cuidado ¡ah! dijo el vicario grandemente consolado con la idea de que el doctor estaba al tanto de la situación pero ¿cómo es que se presenta de este modo en todo el pueblo? eso repito es difícil de decir contestó el médico ursot antes luego aquí se ve claramente un caso de diseminación en efecto dijo el doctor a mí también me lo parece tiene un gran parecido con otras especies de epidemias es probable que el caso pueda denominarse hipertrofia epidémica epidémica contestó el vicario no querrá decir usted contagiosa el doctor sonrió dulcemente frotándose las manos y observó de nuevo tanto ya no podría decirlo pero gritó el vicario con los ojos muy abiertos si es contagioso nos puede atacar a nosotros dio unos pasos hacia adelante y se volvió diciendo acabo de estar allí no haría bien voy corriendo a casa para tomar un baño y hacer fumigar mis ropas el médico se quedó mirando un momento las espaldas del fugitivo vicario dio la vuelta y se volvió a su casa mientras caminaba reflexionó que hacía un mes que se había presentado el caso en el pueblo sin que nadie apareciera contagiado por la enfermedad y después de un rato de vacilación decidió ser todo lo valiente que debe ser un médico en estos casos y arriesgarse como un hombre y en efecto esta decisión última fue buena porque lo que nunca podía ocurrirle ya era crecer aunque el vicario y el médico hubieran devorado la cleoforbia por quintales el crecimiento estaba fuera de sus alcances lo gigante había terminado para siempre en aquellos dos caballeros un día o dos después de la conversación sostenida entre el vicario de Chenxing Ibright y el médico de la misma población entrevista que por cierto coincidió con el incendio de la granja experimental de Pensington y Redwood Winkles se presentó ante Redwood y le enseñó una carta insultante era un anónimo y el autor debía haber respetado sus secretos de carácter decía la carta está usted presumiendo mucho con un fenómeno natural tratando de hacer resaltar su personalidad en la carta que dirige al Times desea usted publicidad y dela usted a su Boom Food pero yo le advierto que ese cacareado alimento con su nombre absurdo sólo tiene relación accidental con las avispas y ratas enormes el hecho verdadero es que hay una hipertrofia epidémica hipertrofia contagiosa a cuya investigación tiene usted tanto derecho como la del sistema solar gran beneficio le habrá producido a usted el incendio de su finca que era más vieja que el mundo sabrá usted que la hipertrofia existió en la familia bíblica de Hanak fuera de su alcance en Chishing Ibright hay en la actualidad un niño la escritura es trémula sin duda lo ha escrito un viejo observó Redwood pero es chocante que haya ahí un niño siguió leyendo la carta y tuvo una inspiración súbita canastos exclamó ya sé dónde está nuestra ignorada Skinner y con efecto en la tarde del día siguiente se presentó repentinamente a la Skinner que estaba ocupada en arrancar cebollas en el huertecito que precedía a la casa de su hija aquella le vio entrar por la puerta del jardín se quedó un momento consternada como dicen los aldeanos de allá luego se cruzó de brazos y sosteniéndose a la defensiva con un manojo de cebollas bajo el brazo izquierdo esperó la llegada del sabio la buena mujer abrió y cerró varias veces la boca y masculló algunas palabras de pronto hizo una cortesía rapidísima ya presumía yo que la encontraría usted dijo Redwood ya contaba yo con ello señor respondió ella con indiferencia ¿dónde está Skinner? no me ha escrito ni una sola vez ni se ha acercado a mí desde que estoy aquí señor ¿no sabe usted lo que ha sido de él? no habiéndome el escrito no puedo saberlo señor y la vieja dio un paso hacia la izquierda con la intención de apartar a Redwood de la puerta del pajar nadie sabe lo que ha sido de él dijo Redwood pues yo digo que él bien lo sabe replicó la Skinner sí pero él no lo dice siempre fue muy marido de los que saben cuidar de sí mismos dejando a los demás que se las compongan como puedan para eso ya sabe ser listo ¿dónde está ese niño? preguntó Redwood súbitamente la Skinner trató de disculparse quiero ver a este niño del que oigo hablar tanto a ese niño a quien usted ha dado nuestra substancia ese niño que pesa más que una roba las manos de la Skinner comenzaron a temblar dejando caer el manojo de cebollas pero señor protestaba no entiendo lo que usted dice créame usted mi hija la mujer de Cádiz sí tiene un niño señor pero la Skinner hizo una reverencia tratando de aparentar inocentemente una especie de asombro interrogativo mejor haría usted en enseñarme al niño señora Skinner observó Redwood la señora Skinner le miró de reojo mientras le guiaba hacia el pajar claro señor que puede haber sido un poquito de substancia que le diera el padre en un jarrito para que la trajera de la granja o acaso otro poco que yo me traje por casualidad por decirlo así ya vio usted al empaquetar con tanta prisa y luego dijo Redwood después de haber hecho fiestas al niño luego dijo a Cádiz que su hijo era muy hermoso realmente cosa que admitió sin protesta la ruda mujer después Redwood no volvió a hacer caso de la madre que salió al ver que allí no hacía maldita la falta Redwood se volvió entonces a la abuela y la dijo ahora que ha empezado usted con él así hay que seguir dándole del mismo alimento ya lo sabe usted y después añadió y esta vez cuidado con hablar hablar yo señor si ya sabe usted la vieja indicó con gestos convulsivos que había entendido perfectamente no se lo habrá usted contado a esta gente de por aquí supongo que ni a los padres ni a los señores de la casa grande ni al médico ni a nadie la Skinner movió la cabeza yo no lo diría dijo Redwood salió a la puerta del pajar y echó una mirada investigadora a los alrededores la puerta de aquel estaba entre la casita y unas pocilgas vacías y comunicaba con la carretera más allá se veía una pared de ladrillo cubierta de hiedra y enredaderas y coronada de pedazos de vidrio junto al ángulo de la pared y entre las ramas amarillas y verdes sobresalía por encima de las primeras hojas caídas de tonos variados una tabla que decía se prohíbe el paso al bosque una rotura de la valla estaba recubierta de tejido de alambre con pinchos hizo Redwood y luego en tono aún más bajo repitió en esto se oyó un ruido de caballos y de ruedas y aparecieron las yeguas tordas de Lady Wondershoot Redwood se fijó en las caras del cochero y del lacayo según iba acercándose el coche el primero era un hermoso ejemplar de la clase grueso y coloradote guiaba con una especie de dignidad sacramental habrá gente que dude de su propia vocación y destino en el mundo pero aquel hombre estaba seguro de los suyos guiar el coche de su señoría el lacayo iba sentado a su lado con los brazos cruzados y con cara de hombre convencido de su importancia luego se vislumbró a la misma señoría con sombrero y abrigo sencilla y desdeñosa mirando a través de sus lentes dos señoritas curioseaban sacando la cabeza por la ventanilla y alargando el cuello el vicario que pasaba por el lado opuesto se quitó apresuradamente el sombrero descubriendo su frente dadívica pero el saludo pasó inadvertido como tantas otras veces Redwood permaneció un buen rato en el umbral después de haber pasado el carruaje con las manos cruzadas a la espalda sus ojos recorrían las verdes colinas que tenían enfrente luego paseaban por el aborregado azul del cielo y acababan por detenerse en la muralla coronada de vidrios después volvían al sombrío y fresco interior de la casa donde entre manchas de color y obscuridades a los Rembrandt el niño gigante sin más vestido que una faja de franela y sentado en un gran haz de paja jugaba con sus pies ahora empiezo a ver lo que hemos hecho dijo Redwood siguió pensando y su propio hijo con el niño Caddles y todos los de cosar se mezclaron en su reflexión luego se echó a reír súbitamente y dijo respondiendo a alguna extraña idea Dios mío hasta que volviendo a la realidad se dirigió a la Skinner sea lo que quiera al niño no hay que atormentarle con una interrupción del alimento esto por lo menos podremos evitarlo yo le mandaré a usted un bote cada seis meses eso le vendrá perfectamente la señora Skinner masculló algo parecido a si a usted le parece señor y luego como probablemente lo empaqueté por equivocación por otra parte no creí que pudiera perjudicarle dándole un poco y así indicaba a fuerza de variados y temblorosos gestos que le comprendía el niño siguió creciendo así creciendo siempre en realidad ese chico se ha comido todas las terneras de la localidad decía Lady Wondershoot si dieran todos en obsequiarnos como caddles con otros de la misma especie pero por retirado que fuera el pueblecito de Ibright no pudo sostenerse allí la teoría de la hipertrofia fuera contagiosa o no por el creciente tumulto que producía el alimento al poco tiempo le pidieron explicaciones a la señora Skinner explicaciones que la reducían al silencioso mascullío del único diente que poseía y que la expusieron a la más penosa prueba la pobre vieja sufrió registros acusaciones delaciones hasta que por fin tuvo que refugiarse de la universal hostilidad en su dignidad de viuda inconsolable la señora Skinner volvía a los ojos que trataba de tener llenos de lágrimas a la indignada señora de la casa grande mientras se enjugaba las manos que le chorreaban lejía su señoría olvida lo que yo estoy pasando dijo y proseguía este toque de atención con cierta desconfianza en él pienso siempre de día y de noche luego apretaba los labios y su voz bajaba de tono al decir siéntese la señora y habiéndose ya asegurado en ese terreno repetía la afirmación rechazada anteriormente por su señoría yo señora no tenía de lo que daba al niño más idea de la que pudiera tener otra persona la señora entonces imprimió a su pensamiento una dirección más grata pero sin dejar por eso de regañar de un modo tremendo contra Cuddles emisarios llenos de amenazas penetraron en la ya tumultuosa vida de bensington y redwood se presentaron como concejales del ayuntamiento estólidos y aferrados a las disposiciones ya proclamadas le consideramos a usted responsable señor bensington por el daño producido en nuestro municipio sí señor usted es el responsable una sociedad de procuradores con práctica en astucias que se firmaba con siete apellidos y que aparecía invariablemente en forma de un vejete pequeñuelo de pelo rojizo aspecto astuto y nariz puntiaguda habló también a nuestros sabios vagamente de daños y perjuicios y de allá de casa de su señoría llegó a la de Redwood un distinguido personaje que preguntó bien caballero y qué se propone usted hacer ahora a lo cual Redwood contestó que se proponía interrumpir el envío de alimento al chico si a bensington o a él le seguían molestando de aquel modo yo doy ahora la comida de balde pero puedo dejar de darla cuando se me antoje y el niño gritar hasta convertir el pueblo en ruinas antes de morirse si no se le da la sustancia el niño está a cargo de ustedes y tienen que sostenerlo Lady Wondershoot no puede ser la dama bienhechora y providencial de un pueblo sin adquirir responsabilidades comprende usted el mal está hecho dijo con decisión Lady Wondershoot cuando le contaron lo que Redwood había dicho el mal está hecho repetía el vicario como un eco aunque en realidad el hecho era que el mal estaba solamente empezando fin de la sección 10 sección 11 de el alimento de los dioses libro 2 capítulo 2 el rapazuelo gigante el niño gigante era feo y el vicario de Ibright que lo sabía insistía siempre en ello como si el mundo no estuviera convencido de que tienen que ser feas todas las cosas excesivas las opiniones particulares del vicario habían arrastrado a este hasta afirmar una cosa fuera de quicio aún en aquel rústico retiro se sacaron muchas instantáneas del niño y su testimonio va directamente en contra del vicario pues demostraban que aquel joven monstruo era al principio hasta hermoso con sus abundantes mechones ondeados que le llegaban hasta la frente y su disposición risueña y apacible generalmente Cuddles que era de constitución débil se colocaba sonriendo detrás del bebé y la perspectiva marcaba aún más su relativa pequeñez después de su segundo año la hermosura del muchacho se hizo más discutible empezó a crecer de un modo que su desgraciado abuelo hubiera sin duda denominado exuberante perdió su buen color produciendo la impresión de un ser débil aunque colosal en su forma estaba en efecto delicado sus ojos y otras facciones de la cara empezaron a afinarse y a tomar ese color gris que la gente llama interesante sus cabellos después de cortados la primera vez dieron en embarañarse como un montón de estopa ya está saliendo al exterior lo vulgar de su linaje dijo el médico municipal al observar estas cosas pero aún no ha podido averiguarse hasta qué punto tenía razón en esto o si la falta de robustez ideal era el resultado de vivir el chico en un pajar blanqueado a expensas de la caridad templada por la justicia de Lady Wondershoot las fotografías sacadas de aquel desde la edad de tres a seis años nos lo presentan como un muchachuelo de ojos redondos pelo de estopa nariz algo chata y mirada bondadosa en sus labios amaga esa sonrisa que se ve en todas las fotografías de niños gigantescos en verano lleva las ropas sueltas sujetas con cuerda y generalmente cubre su cabeza con una de esas expuertas que los obreros usan para llevar sus útiles de trabajo va con los pies desnudos y en un retrato se le ve riendo enseñando los dientes y con un melón mordido en la mano los retratos sacados en invierno son menos numerosos y satisfactorios lleva inmensos zuecos fabricados de madera de haya y usa sacos por calcetines su calzón y chaqueta están hechas sin duda alguna de los restos de una alfombra de vivos colores debajo se ven las ropas interiores de vasta franela cinco o seis varas de la misma tela le rodean el cuello sobre la cabeza lleva algo que también parece un saco en unos retratos mira sonriendo en otros con cierta tristeza aun cuando sólo tenía cinco años de edad ya se le veía esa ruga caprichosa que por encima de unos dulces ojos castaños da carácter a las facciones según la continua declaración del vicario el niño gigante había sido desde el principio una terrible desgracia para el pueblo al parecer tuvo siempre impulsos irresistibles al juego era curioso y sociable y además sintió ciertos deseos me duele el confesarlo de comer con más abundancia a pesar de que la señora Greenfield calificaba de excesiva generosidad la ración que le distribuía Lady Wondershoot el niño desarrollaba lo que el médico calificó enseguida de apetito criminal el asunto fue que las más tristes contrariedades y disgustos experimentados por Lady Wondershoot en el ejercicio de su caridad con las clases bajas se vieron reproducidas y aumentadas por el monstruo pues a pesar de la ración exagerada con que le socorría a la dama que era mayor de la que se concede como máximo a un adulto se averiguó que el niño robaba y que lo que robaba lo comía con la más vulgar voracidad sus grandes manos pasaban por encima de las paredes de los huertos y se introducían en el carro del panadero cuyo contenido ansiaba los quesos desaparecían del desván en que los guardaba Marlow y el gigante no respetaba ni la comida de los cerdos el labrador que recorría su campo de nabos encontraba los rastros de los grandes pies del muchacho y a un lado y a otro veíase un agujero tapado con astucia infantil donde había estado la raíz y que daba testimonio de la glotonería de Cuddles que comía un nabo como quien come un rábano desde el suelo comía las manzanas de los árboles cuando no había nadie como otros niños comen moras de una zarza en cierto modo esta escasez que había de provisiones para el monstruoso rapazuelo fue buena para la tranquilidad de Chishin Ibride porque en pocos años se comió el tal niño hasta el último grano del alimento de los dioses que le habían suministrado indudablemente aquel niño era molesto y desproporcionado para la pequeña aldea en que vivía siempre anda por ahí acostumbraba a decir el vicario el chico no podía frecuentar ni la escuela ni la iglesia por lo extremadamente pequeños que resultaban ambos edificios para el gigante se trató de interpretar el espíritu de aquella estúpida y destructiva ley palabras del vicario de 1870 sobre educación elemental haciéndole escuchar desde fuera y por la ventana abierta las clases que se daban en el interior del edificio pero la presencia del chico daba el traste con la disciplina de los demás alumnos que estaban continuamente entrando y saliendo mirándole y riéndose cada vez que hablaba el monstruoso niño era tan rara era tan rara su voz así es que se decidió que no volviera más también se insistió en que visitara el templo pues tan inmensas proporciones como las suyas quitaban la devoción de los fieles y eso que en este punto no hubiera sido difícil conseguir su asistencia pues se adivinaban gérmenes de sentimientos religiosos en aquel tremendo corpachón acaso fuera la música lo que le instigaba se le veía a menudo en el cementerio que rodeaba la iglesia abriéndose poco a poco camino por entre los sepulcros y cuando ya estaban todos los asistentes dentro se acurrucaba junto al pórtico y permanecía allí durante toda la función religiosa escuchando como quien escucha el cercano zumbar de una colmena al principio demostraba cierta falta de tacto la gente de dentro oía sus grandes pies moviéndose inquietos alrededor del sagrado recinto o veía su cara gris mirando al través de los vidrios empañados con cierta curiosidad y envidia y cuando dentro entonaban algún himno se le oía aullar lúgubremente pretendiendo cantar al unísono entonces el pequeño Slopet que era el que daba al fuelle el órgano y hacía de campanero los domingos y que limpiaba chimeneas y repartía correspondencia al resto de la semana salía muy apurado pero enérgico y valiente a echar de allí al curioso e importuno gigante Slopet sentía echarle por lo menos en sus momentos en sus momentos de reflexión en que pensaba que arrojar a Caddels era como mandar que se encerrase en casa un perro callejero pero la educación moral e intelectual del joven Caddels aunque sin orden ni concierto era provechosa desde el principio el vicario la madre y el resto del pueblo se habían unido para hacerle comprender que no debía hacer uso de su fuerza gigantesca era una desgracia que le había ocurrido y ante la cual debía resignarse tenía que obedecer a todos hacer todo lo que se le mandase cuidar de no romper nada ni dañar a nadie y muy especialmente debía procurar no pisar las cosas ni moverlas ni saltar por encima de ellas debía saludar a los conspicuos de la aldea con gran respeto y agradecerles la comida y vestidos que le daban aun con detrimento de su riqueza y aprendió todas estas cosas con su misión pues por naturaleza era una criatura dócil y sólo poseía aquella estatura gigantesca por la pícara desgracia que le había ocurrido a la señora de la casa grande esto es a Lady Wondershoot demostraba en sus primeros años el más profundo temor y reverencia la dama observó que conversaba más a gusto con el gigante cuando ella llevaba falda corta y tenía su látigo en la mano el cual blandía como respondiendo al desdén y aspereza de las palabras que pronunciaba el rapazuelo algunas veces el vicario se convertía en maestro del niño semejando un David minúsculo de cierta edad y cortos alientos que caía sobre aquel goliad infantil como un aguacero de reprobación reproches y órdenes dictatoriales y el monstruo resultaba ya tan grande que se hacía imposible a todos recordar que al fin y al cabo era sólo un niño de siete años de edad con el ansia de diversión y de nuevas experiencias y con la curiosidad que son propias de la infancia que siempre desea obtener una respuesta una satisfacción a su anhelo de saber pero que también está dotada de una especial capacidad para el sufrimiento y las privaciones cuando el vicario salía por la mañana a disfrutar del sol por la carretera solía encontrar aquel fenómeno de seis metros zafio tosco que le resultaba tan fantástico y desagradable como una nueva forma de revolución religiosa un cisma personificado que corría convulsivamente por las carreteras con el cuello alargado buscando siempre satisfacer las dos necesidades primarias de la niñez algo que comer y algo con que jugar en los ojos del niño se notaba cierto respeto fugitivo y temeroso y hacía ademán de tocar con su hercúlea mano las greñas enmarnadas de su frente aunque en modo limitado el vicario tenía imaginación por lo menos la suficiente para figurarse lo que le podría sobrevenir si por casualidad el joven caddles abandonando sus maneras apacibles y su actitud respetuosa hubiera hecho uso violento de su vigorosa musculatura el vicario se volvía tarumba pensando en que al gigante pudiera sobrevenirle un exceso de locura repentina o que se le ocurriera faltarle al respeto sin embargo el hombre verdaderamente animoso no es el que no siente el miedo sino el que sabe dominarlo el vicario conseguía siempre dominar su imaginación y acostumbraba a interpelar al joven caddles con voz fuerte y clara de tenor de iglesia eres bueno Alberto Eduardo y el niño gigante arrimándose a la pared y poniéndose como la grana contestaba si señor por lo menos de eso trato cuidado con no serlo decía el vicario pasando a su lado con la respiración agitada y por respeto a su dignidad y a su cualidad de hombre se impuso la norma de no volver la cabeza atrás y aunque sintiera los más grandes terrores no mirara al peligro una vez pasado lo que no podía dominar el vicario era su agitación cuando enseñaba al joven caddles no enseñó al monstruo a leer eso no lo creyó necesario pero en cambio le enseñó los principales puntos del catecismo como son los deberes para con el prójimo por ejemplo y para con la divinidad que castigaría a caddles con rigor justiciero si el muchacho se atreviese a desobedecer al vicario y a Lady Wondershoot las lecciones tenían lugar en el patio del vicario y los transeúntes podían oír aquella voz vigorosa del niño que repetía sordamente lo esencial de tales enseñanzas honrar y obedecer al rey y a todos los que han recibido autoridad de él someterme humildemente a todos los superiores espirituales y jerárquicos estar siempre con la mayor reverencia y humildad sujeto a todos los que por voluntad divina son superiores a mí y un día se vio en conocimiento de que el efecto producido por el gigante en caballos no acostumbrados a su vista era el que les puede producir un camello o animal análogo así es que se le prohibió recorrer los caminos y acercarse a las plantaciones de arbustos pero la cabeza descomunal del niño gigante asomando con sonrisa de idiota por encima de la cerca había exasperado en cierta ocasión a su señoría esta imposición no fue obedecida por el inmenso interés que inspiraba a Caddels la carretera y así lo que fue ante su constante recurso se convirtió después en placer robado hasta que por último el rapazuelo se vio limitado a los antiguos prados y a las dunas yo no sé lo que habría hecho la criatura si no hubieran sido por las dunas allí al menos tenía espacio donde caminar kilómetros allí arrancaba grandes ramas de los árboles con las que hacía enormes ramilletes hasta que también eso le fue prohibido allí cogía las ovejas y las colocaba en filas de las cuales se salían los animales al momento lo que invariablemente le producía tremendas carcajadas y asimismo se lo prohibieron allí formaba elevados montones de hierba abriendo tamaños agujeros y al cabo esto llegó a negársele Caddels recorría las dunas hasta la colina de Redstone pero no más allá porque empezaba el terreno cultivado y la gente que temía sus latrocinios en las cosechas de nabos excitada además por la tímida hostilidad que producía su figura inmensa y desatrasada echaba de sus campos al gigante saliéndole al encuentro con perros ladrando furiosamente le amenazaban y hacían silbar sus grandes fustas para castigarle he oído decir que aquellos campesinos hasta le disparaban algunas veces sus escopetas si iba en dirección opuesta veía a Hickley Brown y desde Thursley Hangar ya podía echar una ojeada al ferrocarril de Londres Chantam y Dover pero los campos arados y un villorrio sospechoso le impedían llegar a la vía y al poco tiempo se encontró con grandes tablones con letras rojas que le cerraban el paso en todas direcciones no podía leer lo que decían aquellas letras se prohíbe el paso pero muy pronto llegó a comprenderlo perfectamente los pasajeros del tren le veían en aquellos días sentado en la cima de la duna al lado de las caleras de Thursley donde más tarde le pusieron a trabajar el tren parecía inspirarle una impresión misteriosa de afecto y a veces le saludaba con su mano enorme o le arrojaba un rústico y entusiasmo viva qué grande es solía observar algún viajero curioso es uno de esos niños del boom dicen caballero que es incapaz de valerse por sí mismo que en efecto es poco más que un idiota y una carga pesadísima para el pueblo sí los padres son muy pobres según me han dicho vive a expensas de la caridad de la gente distinguida de la localidad todos se quedaban un rato mirándole con curiosidad y susto han hecho bien en prohibir la cosa estaría bonito que tuviéramos unos cuantos miles de individuos así a contribución observaba algún espíritu de elevadas miras y generalmente había algún sabio que contestaba al filósofo con gran firmeza y de esta manera qué razón tiene usted en eso caballero al niño gigante al joven Alberto Eduardo Cádels le llegaron los días malos primeramente sufrió los disgustos consiguientes a la cuestión del río que ya conoce el lector por haberla referido yo en uno de los párrafos anteriores para hacerla más llevadera aquel niño empezó a fabricar barcos con papel de periódicos arte que aprendió viéndolo practicar al chico de Spender y los ponía para que navegaran río abajo semejando grandes sombreros de papel cuando estos desaparecían debajo del puente que marcaba los límites de la posesión señorial del Ibright daba grandes gritos atravesando y rodeando a galope el nuevo campo de Tormat dioses olímpicos y qué manera de correr los cerdos de Tormat y cómo se convertían con tanto ejercicio sus hermosas grasas en simples músculos Cuddles volvía a alcanzar sus barcos en el vado del río que atravesando praderas iba a pasar derechito por la casa señorial y a la vista de la misma Lady Wondershoot linda cosa pero fue el caso que haciéndose cada vez más emprendedor por la impunidad de que gozaba discurrió unas obras hidráulicas de ingeniería infantil fabricó un inmenso puerto donde guarecer sus escuadras cavando con una puerta de jardín de desecho que le servía de pala y como nadie le observaba en aquel momento ideó un ingenioso canal que por incidente inundó la nevera de Lady Wondershoot y que fue a cerrar el río por medio de un dique con unas cuantas puertas de tierra el agua como se puede suponer hizo de las suyas inundó el plantío y hasta arrastró a la Miss Spinks y su caballete con acuarela recién empezada la cual prometía es decir se llevó más bien al caballete que a la señorita pues ésta mojada hasta las rodillas huyó hecha una lástima a la casa las aguas pasaron por el huerto y sin respetar la verde puerta que lo separaba de jardín recorrieron la alameda volviendo a entrar en madre al lado del estanque de Short mientras tanto el vicario que conversaba con el herrero interrumpió su conversación se quedó como turulato al ver los saltos de angustia que daban unos peces saliéndose de unas charcas residuos de las anteriores pozas del río y más aún al observar en el lecho de ese río unos montones de yerbajos que no hacía ni 10 minutos estaban cubiertos con 8 pies de agua fresca y cristalina y después que hubo ocurrido esta catástrofe el joven Cádels huyó horrorizado de su propia obra y no apareció por el pueblo durante dos días con sus noches volvió por la insistencia del hambre que le devoraba y sufrió con calma de estoico violentísimos regaños que eran de todo lo que hasta entonces le había ocurrido en aquel pueblo feliz lo mismo que se hallaba en relación con su grandeza inmediatamente después de ocurrido lo del río Lady Wondershoot añadiendo más ejemplares adicionales al castigo y ayunos que ya había impuesto al gigante dio un hulkase al principio lo dirigió su mayordomo pero lo hizo de un modo tan repentino e inesperado que este saltó como una pelota estaba el pobre hombre quitando el servicio del té y ella asomando al ventanal de la terraza donde acostumbraba a dar de comer a los pavos reales cuando su voz más imperiosa dijo joven a ese hay que ponerle a trabajar que se gane la vida y supo convencer no sólo a joven lo que no era difícil sino a todo el pueblo y al mismo caddles de que lo que proponía en esto como en todo lo demás tenía que hacerse sin remedio hay que tenerlo ocupado repetía la dama si la ocupación era lo que le conviene al señorito ese al tal rapazuelo eso es convincente indiscutible creo que debe convencer a toda la humanidad contestaba el vicario el trabajo sencillo el curso modesto de la siembra y la cosecha justamente decía Lady Wondershoot eso es lo que digo yo siempre Satanás constantemente da que hacer a quien tiene las manos ociosas por lo menos tratándose de las clases trabajadoras así fundándonos en ese principio saludable educamos ya a los mozos que han de servirnos pero ¿en qué podríamos emplearlo? esta era la dificultad estuvieron pensándolo mucho y mientras para que no permaneciese ocioso le utilizaron el lugar del correo así es que cuando ocurría algo que comunicar con urgencia especial era Caddells el mensajero también le hacían transportar cajones equipajes y otras cosas en una gran red que habían encontrado para él al parecer el niño gozaba con el trabajo considerándolo como una especie de diversión Kinkel administrador de Lady Wondershoot viéndole una vez transportar grandes peñascos a la gruta de la señora le ocurrió la brillante idea de ponerlo a trabajar en la cantera de Thursley Hangar cerca de Hickley Brown propiedad de la casa la idea fue ejecutada inmediatamente y el problema de la ocupación del niño parecía resuelto en definitiva trabajaba en la cantera al principio con el celo de un niño que juega luego por hábito cavaba cargaba las vagonetas y tiraba de ellas haciéndolas bajar por las vías llenas hasta la aguja y subiéndolas después vacías llegó a trabajar en la cantera él solo me dijeron que en efecto Kinkel había adquirido con el muchacho una buena ganga para Lady Wondershoot pues no le hacía más gasto que el de la comida pero esto no impedía que trataran al infeliz como un parásito gigante que vivía de la caridad de la dama en aquel tiempo su ropa se reducía a una blusa de tela de saco pantalones de cuero remendados y zuecos cubría su cabeza con una cosa extraña una colmena desechada de paja que generalmente no llevaba puesta Caddles se movía en el hoyo de la cantera con gran seriedad y cuando el vicario en su paseo higiénico llegaba allá al mediodía lo encontraba saboreando la miserable comida que le destinaba a la gran señora todos los días le llevaba en el rancho una vagoneta de grano y de semillas sin montar vagoneta pequeña de ferrocarril semejante a las que él llevaba continuamente de cal dicha ración acostumbraba él a acarrearla hasta un viejo horno de cal donde la devoraba este alimento lo mezclaba en ocasiones con un talego de azúcar a veces se le veía chupar un pedazo de sal como los que le dan a las vacas o comerse con hueso y todo un gran montón de dátiles como los que se ven en las grandes capitales en los puestos de venta para saciar su sed iba a un arroyuelo más allá del sitio donde había estado la incendiada granja experimental de Hickley Brown y donde bebía directamente echado de bruces este modo de beber que tenía el niño produjo sus naturales y lógicas consecuencias una vez desprendióse de la boca del gigante un poco de alimento de los dioses que hizo desarrollar inmensamente algunas plantas que crecían a la orilla del río luego grandísimas ranas enormes truchas y carpas y por fin una exuberante vegetación que cubrió todo aquel pequeño valle y al cabo de un año empezaron a crecer de tal modo los gorgojos monstruosos del campo de enfrente del herrero que se convirtieron en terroríficos saltadores y moscones que los chicos llamaban de motor y que obligaron a salir fuera de aquellos lugares a Lady Wondershoot pero pronto iba a entrar el alimento en nueva fase de actividad para el muchacho pues a pesar de la muy sencilla instrucción que le daba el vicario instrucción que tendía a redondear la vida modesta y natural de un campesino gigante el chico del modo más terminante empezó a hacer preguntas queriendo investigar el porqué de las cosas es decir que empezó a pensar era evidente que al pasar de la infancia a la adolescencia su espíritu tuvo procedimientos propios y fuera del alcance del vicario el cual creyó conveniente ignorar este aflictivo fenómeno aunque no dejaba de sentir su existencia materia más que bastante para hacer reflexionar al gigante rodeaba a este por todos lados involuntariamente con tan inmensos horizontes y pudiendo dominar las cosas todas tenía que ver muchísimo la vida de los hombres y cuando vio que él también a pesar de su exagerado tamaño era un ser humano comprendió de cuántas cosas le privaba su tristísima condición el bullicio de la escuela los misterios de la religión a que asistían todos tan compuestos y que exhalaban tan dulces melodías los cantos y coros joviales que llegaban a él desde la taberna las habitaciones resplandecientes de luz y de fuego que distinguía desde su obscuridad o bien los gritos de excitación de los mozos que en trajes de flanela se dedicaban al sport del cricket en el ancho prado y que él no comprendía aún del todo le hablaba a gritos en lo más íntimo de su corazón ansioso de compañía según iba convirtiéndose en adolescente tomaba un interés vivísimo en los procedimientos de los enamorados en aquellas preferencias aquel aparejamiento y aquellas intimidades que son tan esenciales en la vida un domingo a la hora en que salen las estrellas y los murciélagos y también los amones rurales vio a una parejita enamorada en el sendero del amor camino que está cerrado por una gruesa valla que termina en upper lots los amantes daban rienda suelta a sus emociones completamente seguros en aquella semi obscuridad crepuscular pues cualquiera que pudiera interrumpirlos tenía que ser visto por ellos al subir el camino y la valla de doce pies de altura hacia las demás parecía garantizarlos completamente contra la indiscreción pero de repente sin saber cómo fueron levantados y separados con una fuerza increíble y se volvieron a ver levantados en alto sostenidos por un pulgar y un índice cada uno y con los hojazos castaños y perplejos del joven Cades fijos en sus caras rojas y ardientes quedaronse como es natural mudos ante lo extraño de la situación ¿por qué les gustan a ustedes estar tan solos? preguntó Cades supongo que el embarazo continuó hasta que el novio recordando que era hombre empezó con vehemencia a gritar amenazar y blasfemar varonilmente como era propio de las circunstancias combinando con graves castigos si no se les dejaban el suelo enseguida con lo cual el joven Cades recordando sus modales los puso con la mayor cortesía y cuidado en tierra convenientemente cerca para que pudieran reanudar sus coloquios y después de vacilar un poco desapareció de nuevo en la penumbra puede usted figurarse en nuestra situación me ha dicho después el infeliz novio no nos atrevíamos ni a mirarnos y yo singularmente hacía una tristísima figura y lo más raro es que ella me echó a mí la culpa me insultó y ya no quiso hablarme ni una palabra al volver a casa el gigante se habría propuesto y seguir investigando de eso no había duda su espíritu le interrogaba continuamente preguntaba poco y aun las pocas veces que se atrevía a hacerlo no era sin turbación ni entorpecimiento sobre su madre caía un verdadero chaparrón de preguntas como es natural el muchacho entraba por el corral que estaba detrás de la choza de sus padres y después de inspeccionar bien el terreno por si había gallinas o pollos se sentaba apoyando la espalda en el pajar enseguida se le subían los pollos que ya le conocían a la ropa para picotearle la cal que le quedaba en las costuras y cuando el tiempo estaba húmedo el gatito de la señora Caddles que nunca había perdido la confianza que tiene ni el gigante encorvaba su cuerpo entraba escapado en la choza y se dejaba caer desde la ventana de la cocina subiéndosele por las piernas arriba derecho hasta el hombro allí paraba un momento y ¡zas! abajo otra vez y así sucesivamente a veces le clavaba de pura alegría las uñas en la cara pero el niño nunca se atrevía a tocarle por el temor de que el peso de su manaza pudiera perjudicar al frágil animalito además de que al gigante le gustaba gran cosa que le hicieran cosquillas al poco rato empezaba a hacer preguntas a su madre y la decía madre si es tan bueno trabajar ¿por qué no trabajan todos? su madre le miraba y respondía es bueno para gente como nosotros el chico meditaba un rato y volvía a decir ¿y por qué? y al no recibir contestación proseguía ¿para qué sirve el trabajo madre? porque he de estar yo sacando cal día tras día y usted lavando mientras Lady Wondershoot va en coche y viaja por esos hermosos países del extranjero que usted y yo madre no hemos de ver jamás es que ella es una señora contestaba la Caddles ah decía entonces el muchacho y se quedaba profundamente pensativo los ojos fijos en alguna cosa si no hubiera gente rica que proporcionara trabajo ¿cómo íbamos a mantenernos los pobres? decía la madre esto necesitaba tiempo para poderlo digerir el muchacho luego volvía a la cuestión diciendo madre si no hubiera gente rica ¿no pertenecerían todas las cosas a gente como nosotros? y si eso fuera Dios nos ampare diablo de chico contestaba entonces la madre que desde la muerte de la vieja Skinner había adquirido individualidad propia y vigorosa desde que tu pobre abuelita murió no hay quien te sujete no has de hacer preguntas y así no te contestarán mentiras si yo empezara a contestarte con seriedad tu padre podría ir por ahí mendigando la cena y yo dejar tranquilo el lavado está bien madre solía decir Caddles después de mirar sorprendido a su madre no lo hago para molestarte y se marchaba muy pensativo Caddles seguía pensando aún cuatro años después cuando el vicario no ya maduro sino pasado le vio por última vez debe el lector figurarse al anciano algo más viejo flojo de cintura y más apelmazado y debilitado en sus pensamientos y dispursos lo único que permanecía brillante eran los ojos especialmente cuando veían todo el trastorno que había producido el alimento de los dioses en el pueblo y en su persona es verdad que la substancia le había asustado y molestado a veces pero no seguía a pesar de ella vivo y sano al cabo de quince años ya se había convertido el trastorno en una costumbre más admito que sea un trastorno decía el buen hombre y convengo en que las cosas son diferentes diferentes en varios sentidos hubo un tiempo en que un muchacho podía ir a escardar hoy tiene que hacerlo un hombre con sierra y palancas de hierro es decir en algunas partes de la espesura y nos resulta raro a los viejos hechos a lo antiguo que lo que en este vallecito aún en la parte del río antes de regar era trigo bajo como también lo es este año hoy alcance ocho metros de altura hace veinte años usaba aquí la anticuada guadaña para segar y se traía toda la cosecha en una carreta tan satisfechos y contentos todos que la fiesta terminaba en un poco de borrachera y otro poco de amoríos pobre lady Wondershoot que poco le gustaban a ella las innovaciones era tan conservadora la buena lady siempre dije que había cierto toque de siglo XVIII en su persona en su lenguaje mismo por ejemplo era vigorosa y ruda murió relativamente pobre hierbas enormes penetraron en su jardín no era de esas mujeres aficionadas a la jardinería pero quería que su jardín estuviera en orden perfecto y que las plantas crecieran en el sitio que se habían sido sembradas y según sus órdenes bajo severa disciplina la manera de crecer las cosas fue inesperada y le trastornó las ideas no podía soportar la continua invasión del niño monstruo hasta que por fin le dio una manía de figurarse que éste la miraba continuamente por encima de las vallas no pudo tolerar que el gigante fuera tan alto como su casa esto se oponía a sus ideas sobre la proporción pobre señora yo esperaba que viviera más pero la cosa se precipitó a causa de los enormes saltadores que nos invadieron durante un año o más estos animales procedían de las larvas gigantes seres repugnantes grandes como ratas que salieron del césped del valle bueno también las hormigas monstruos contribuyeron a ello desde que todo está trastornado me decía la pobre señora desde que en ninguna parte hay tranquilidad ni sosiego lo mismo puedo estar en monte carlo que en otra parte cualquiera del mundo y allá se fue la buena y gran señora me dijeron que jugó con mucho atrevimiento y murió en el hotel allí mismo qué fin tan triste primero el destierro luego no hallar una muerte digna de su persona y eso que le había correspondido por ley natural dirigir un pueblo inglés desarraigada arrancada de su casa solariega pobre señora después de todo proseguía el vicario no tiene importancia aunque sea molesto los niños ya no pueden estar solos ni correr en libertad por temor a las picaduras de las hormigas y demás acaso sea esto conveniente se habló mucho como si la substancia esa fuera a revolucionar el mundo sin embargo hay algo que se resiste a todas las fuerzas de este alimento es decir yo no lo sé no pertenezco a esos modernos filósofos que quieren explicarlo todo con éter y átomos evolución habrá simpleza mayor lo que yo quiero decirles es algo que no está incluido en ninguna de las ciencias terminadas en ología es materia de razón de entendimiento maduro y reflexivo y no de percepción inmediata es algo de la naturaleza humana algo sin embargo constante perenne eterno llámese como quiera y discurriendo así fue como el vicario llegó a ver por última vez al gigante el vicario tuvo aviso de que el monstruo se le acercaba dio su paseo acostumbrado hacia Farthing Down lo cual había hecho año tras año subiendo al sitio donde acostumbraba a observar al joven Cuddles surbió por el borde de la cantera con alguna dificultad había perdido el hombre su paso firme y cristiano de antiguos tiempos pero Cuddles no estaba trabajando y al apartar el vicario los gigantes helechos que empezaban a oscurecer y cubrir la entrada de la cantera vio la forma inmensa del monstruo sentado en la colina reflexionando al parecer sobre el mundo tenía las rodillas dobladas y en ellas apoyaba los codos y la mejilla en la mano con la cabeza un poco ladeada daba la espalda al vicario de modo que aquellos grandes ojos perplejos no podían ser vistos por éste debía meditar con intensidad grandísima porque se hallaba en completo reposo no volvió la cabeza ni supo que el vicario que había jugado tan importante papel en la historia de su vida le había mirado entonces por última vez el gigante ni siquiera había notado la presencia del vicario así tienen lugar muchas separaciones en el extraño mundo en que vivimos al vicario se le ocurrió esta vez que después de todo no había nadie en el mundo que tuviera la más ligera idea de lo que aquel monstruo enorme pensaba cuando creía conveniente descansar de su trabajo pero ya era demasiado indolente para seguir tan nuevo tema en aquel día y volvió a caer desde la idea sugerida en sus antiguas y hondas reflexiones aere perennius murmuró volviéndose despacito a su casa por un sendero que no corría derecho a través del prado sino que lo rodeaba para evitar las matas gigantes recién salidas en aquel no nada ha cambiado las dimensiones no son nada la curva sencilla y el camino ordinario y aquella misma noche sin dolor y sin saberlo él mismo se marchó por el camino ordinario fuera de aquel misterio de transformación que se empeñó en negar mientras vivió le enterraron en el cementerio de Chishing Eyebride cerca de un tejo del árbol más grande que allí había y la modesta lápida que llevaba su epitafio y que terminaba en ut in principio nunc est en semper fue ocultada la vista casi en el acto por una masa de hierba de espiga gris demasiado gruesa para la hoz y para las ovejas la cual a manera de niebla iba cubriendo el pueblo a medida que brotaba de la humedad fecunda de los prados en que el alimento de los dioses había estado en actividad fin de la sección 11 sección 12 de el alimento de los dioses libro 3 capítulo 1 el mundo transformado parte a la heracleoforbia el boom food o como quiera llamarse el maravilloso alimento de los dioses inventado por bensington y redwood hacía de las suyas la transformación del orden de cosas establecido por espacio de siglos y siglos siguió operándose y jugando con el mundo durante 20 años de la misma manera que un niño lo hace con un juguete de lata o cartón a la mayor parte de las gentes la novedad de las cosas les llegó poco a poco y día por día siempre asombrándoles pero no con brusquedad que hubiera podido abrumarles sin embargo a un hombre le estaba reservado contemplar de repente sin más preparativos la acumulación de dos decenas de años de actividad del alimento y a este personaje debemos seguirle en ese día particular y referir algo de las cosas que vio el tal hombre era un presidiario condenado a cadena perpetua su crimen no nos importa máxime cuando la ley quiso perdonarlo a los 20 años de reclusión una mañana de verano el miserable que había dejado el mundo a los 23 años se encontró arrojado de la triste sencillez del trabajo y de la disciplina que había llegado a ser su vida para encontrarse de nuevo en plena libertad le pusieron ropas a que no se hallaba ya acostumbrado su cabello crecía libremente desde hacía algunas semanas y pudo peinar raya al cabo de varios días y así se encontraba en un estado de novedad molesta pesado de cuerpo y de alma tratando de comprender una cosa pasmosa y es que después de todo volvía a entrar en el mundo de los vivos y en el de otras cosas increíbles para lo que estaba totalmente desprevenido tuvo la suerte de hallar un hermano el cual después de convencerse por la evocación del pasado corrió a su encuentro y le dio un apretón de manos este hermano muy niño aún cuando encarcelaron al criminal era ahora un hombre barbudo y vigoroso cuyos ojos le resultaban como las demás facciones desconocidas y juntos ambos bajaron a la ciudad de Dover hablándose poco sintiendo mucho se sentaron largo rato en una taberna el uno respondiendo a las preguntas del otro sobre la vida del tiempo pasado sobre los conocidos exponiendo antiguos y raros puntos de vista dando de lado a miserables aspectos y perspectivas nuevas hasta que llegó el momento de ir a la estación y tomar el tren para Londres nada importa a nuestra historia lo que albaron de nombres y asuntos personales pero si importan los cambios y las cosas extrañas que el triste encontró a su vuelta en aquel mundo antes tan familiar en Dover observó poca variación de la especialidad de la cerveza y del jarro pero nunca había echado tan buen trago y la gratitud hizo asomar una lágrima a sus ojos la cerveza sigue tan buena como siempre dijo el pobre aunque la encontraba infinitamente superior cuando pasaron por Folkestone en el tren pudo observar ya fuera de más inmediatas emociones lo que había sucedido en el mundo miraba por la ventanilla qué día de sol repetía por la duodécima vez no hubiera podido tener mejor día de libertad y entonces por primera vez se hizo cargo de las nuevas desproporciones que encontraba en el mundo Dios mío exclamaba levantándose del asiento y animándose por grados pero qué invenzos cardos crecen allí en aquella orilla es decir serán cardos o he olvidado ya como son en efecto eran cardos y lo que él tomaba por grandes matas de Iniesta eran la hierbabuena y entre todo esto hallabanse una compañía de soldados ingleses con sus guerreras rojas haciendo maniobras según lo exigido por la ordenanza revisada en parte después de la guerra Boer luego ¡zas! un túnel y llegaron a Sandling Junction que estaba oscuro a pesar de tener las luces encendidas presentándose aquel lugar envuelto en una espesura de enormes adelfas que saliéndose de los jardines inmediatos se habían extendido por el valle entero había en la estación de Sandgate un tren de vagonetas cargadas de troncos de adelfas y aquí es donde aquel ciudadano nuevo oyó por primera vez hablar del Boom Foot cuando el tren volvió a penetrar en campo abierto que no había sufrido cambio alguno los hermanos estaban en plena explicación el uno lleno de ansiosas y obscuras preguntas el otro no había pensado ni se había molestado en ver la cosa como un hecho aislado y era difícil por lo tanto seguir sus alusiones ¿esto es producto de eso que llaman Boom Foot? le dijo queriendo abrir la roca de sus conocimientos ¿pero no lo sabías? ¿nadie te ha hablado de ello? Boom Foot ya lo sabes se llama Boom Foot ya ves todo el distrito electoral está metido en ello es no sé qué substancia científica pero ¿de veras no te han dicho nada? quien así hablaba y quien así preguntaba pensó que la cárcel había hecho de su hermano un torpón terrible por no saber tal cosa era un tiroteo continuo de preguntas y respuestas y entre estas conversaciones cortas e intermitentes había intervalos de observación a la ventanilla al principio el interés del expresidiario era vago y general su imaginación había estado preocupada con lo que le diría a fulano de cómo hallaría a Zutano y lo que él diría a todos y cómo les presentaría ciertas cosas de modo que su encarcelamiento resultara atenuado el Boom Foot se le presentó al principio más bien como curiosidad encontrada en la columna de un periódico que como origen de las dificultades intelectuales de su hermano pronto notó sin embargo que el Boom Foot intervenía en todos los asuntos que discutían en aquellos días el mundo era una chapucería de transición así es que este nuevo hecho penetró en él en series de asombrosos contrastes el proceso del cambio no había sido uniforme sino que fue desarrollándose un centro de distribución aquí y otro allá en el país existían grandes áreas en que el alimento no había llegado aún y otros en donde ya estaba en el suelo y hasta en el aire esporádico y contagioso era como un nuevo y atrevido motivo musical que se iba introduciendo en betastas y venerables melodías el contraste era en efecto muy vivo en aquel tiempo en la línea de Dover a Londres durante un rato recorrieron el país que el libertado conocía desde su niñez las pequeñas propiedades de terreno cercado de tamaño microscópico los caminitos de anchura de tres carretas los olmos y encinas los chopos que rodean los campos las pequeñas espesuras de sauces al lado del río los montones de heno altos como las rodillas de un gigante casitas de muñecas con ventanas como diamantes tejares y callejuelas de pueblo los terraplenes de la vía cubiertos de flores las estaciones rodeadas de jardines y todas esas cosas del siglo XIX que van desapareciendo en lucha contra la inmensidad aquí Yakuya se veía como un manchón de cardos llevados y sembrados por el viento desafiando el hacha de vez en cuando una seta de diez pies o los tallos hechos cenizas de algún matorral gigante destruido por el fuego ¿y esto era todo lo que pudiera indicarles la llegada del alimento? Durante unas cuarenta millas no había nada que pudiera dar sombra de algún modo a la extraña magnitud del trigo y sus yerbajos que habían estado ocultos a doce millas de camino pasando las colinas en el valle de Chishing Haybright Entonces sí que empezaron a verse los rastros del alimento La primera cosa que admiró el libertado fue el grande y nuevo viaducto en Tombridge donde el pantano de la ahogada Midway debido a la realidad gigante de charra empezaba en aquel tiempo luego otra vez el país minúsculo y luego cuando la pequeña inmensidad de Londres se extendió bajo su niebla los rasgos de la lucha del hombre por impedir la entrada de lo grande se hicieron cada vez más abundantes y elocuentes En toda la región del sudeste de Londres en aquel tiempo y alrededor de donde vivían Cosar y sus hijos se había insurreccionado el alimento misteriosamente en centenares de sitios y la pequeña vida siguió reinando entre aquellos portentos diarios que no anunciaban previamente su aumento Y nuestro nuevo ciudadano miraba por primera vez aquellos fenómenos extraños y avasalladores aquellas llanuras ennegrecidas llenas de cicatrices cuarteles y arsenales que una sutil y persistente influencia había introducido violentamente en la vida de los hombres Aquí en una escala más amplia se habían repetido de nuevo los experimentos de la granja de Kensington En las cosas inferiores y accidentales de la vida bajo los pies y en grandes espacios se había declarado la irrupción de una fuerza con nuevas salidas Había allí grandes patios malolientes y cercados donde una especie de matorral daba combustible a una maquinaria gigantesca Allí había caminos y carreteras para inmensos automóviles o vehículos caminos hechos por las fibras entretejidas de cáñamo hipertrofiado Allí había torres con sirenas de vapor que ensordecían y anunciaban al mundo una nueva invasión de animales y lo que era aún más extraño campanarios de iglesias venerables provistos de un mecanismo que producía alaridos formidables Allí había cabañitas pintadas de rojo y burladeros para la guarnición cada una con su línea de rifles de 300 metros donde se ejercitaban los tiradores diariamente en el manejo de fusiles descomunales y municiones blandas en forma de ratas monstruosas con que tiraban al blanco Seis veces desde el día de los Skinner hubo erupción de ratas gigantes que fueron saliendo del alcantarillado del sudoeste de Londres hasta que el hecho llegó a ser tan corriente como el que haya tigres en el delta de Calcuta El hermano del presidiario compró con cierta ligereza un periódico en Sandling que acabó por llamar la atención del infeliz el cual abrió sus hojas con las que ya no estaba familiarizado Le parecieron más pequeñas más numerosas y de tipo diferente a los diarios que había en años anteriores y se encontró con innumerables grabados tan extraños que resultaban faltos de interés y con grandes columnas de impreso cuyos títulos eran en su mayor parte tan poco significativos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero Gran discurso de Mr. Catterham Las leyes del Boomfoot decían aquellos tales epígrafes ¿Quién es ese Catterham? preguntó tratando de dar conversación a su compañero Ese está al pelo contestó ¡Al pelo! ¡Ah! Una especie de político el que va a derribar al gobierno más de una vez lo consiguió ¡Ah! Y después de reflexionar un rato ¿Y a toda aquella gente que conocí Chamberlain Roseberry y comparsa ¿Qué les pasa? Su hermano acababa de cogerle por la muñeca y señalaba por la ventanilla ¡Esos son los cosars! Los ojos del expresidiario siguieron la dirección del índice y vio ¡Dios del cielo! exclamó pasmado El periódico se le cayó ya por completo olvidado de entre las manos al suelo Al través de los árboles distinguió una gigantesca figura humana de más de 13 metros de altura que en pie y con las piernas abiertas se preparaba a arrojar una pelota que tenía en la mano La figura brillaba con el sol pues se hallaba vestida de un tejido de metal brillante sujeto al cuerpo por un ancho cinturón de acero Por un momento se fijó en ella toda la atención del presidiario hasta que cayó su vista sobre otro gigante que a cierta distancia parecía disponerse a recoger la pelota y comprendió el observador que aquel terreno entero de la inmensa bahía de las colinas del norte de Seven Oaks había sido preparado para aquel fin Una inmensa trinchera dominaba la calera en la que se hallaba la casa monstruosa edificio de forma egipcia que habían levantado cosar cuando los niños salieron de la gigantesca nursery y detrás de aquel se hallaba un grande y obscuro techado en donde se veía entrar y salir una incandescencia chispeante y de donde procedía un martilleo titánico que ensordecía el oído Luego la atención del viajero volvió a fijarse en el gigante cuando éste lanzaba la gran pelota de madera con aros de hierro Los dos viajeros se pusieron en pie y miraron La pelota era del tamaño de un barril ¡La cogió! gritó el expresidiario a tiempo que un árbol tapó al jugador Todos los viajeros presenciaron el espectáculo en una fracción de minuto y el tren pasó detrás de los árboles a meterse en el túnel de Chislehurst ¡Dios mío! dijo nuevamente el expresidiario cuando los envolvió la oscuridad ¡Señor! ¡Si ese chico tiene la altura de una casa! ¡Esos son los jóvenes cosar! contestó su hermano moviendo la cabeza de un modo significativo ¡Por ellos ocurre todo este trastorno! Salieron de nuevo del túnel y descubrieron más campanarios con sirenas más cabañas rojas y por fin los hotelitos agrupados de los arrabales extremos El arte de poner anuncios y cartelones no se había perdido en este intervalo Así es que desde innumerables y altísimas vallas desde las paredes altas de las casas desde empalizadas y otros centenares de puntos se veían llamados polícromas para la elección del gran Boomfoot Caterhams Boomfoot y Jack el matador de gigantes se repetían sin cesar e iban acompañados de monstruosas caricaturas y contorsiones de cien variadas y pésimas representaciones de aquellas grandes y brillantes figuras que los viajeros habían contemplado de paso hacía sólo unos minutos El hermano menor se había propuesto celebrar la vuelta del exprisionero a la vida con verdadera magnificencia dándole una buena comida en un restaurante acreditado y llevándole después a gozar de las brillantes impresiones que pueden producir los music halls del día Era un plan digno de borrar las manchas más superficiales de la prisión con la ostentación de la indulgencia Más la segunda parte del programa no llegó a realizarse El banquete tuvo lugar pero había ya en el hombre algo más fuerte que el deseo de espectáculos teatrales algo que apoderándose de su espíritu por completo le hacía olvidar su pasado mejor que hubiera podido hacerlo ningún teatro y era la curiosidad enorme que le inspiraba el boom food los hijos del alimento y la nueva humanidad gigante y portentosa que parecía dominar al mundo Yo no los entiendo pero me preocupa mucho dijo el hombre Su hermano tuvo aquella delicadeza de pensar que puede dar de lado a la hospitalidad considerada como tal Hoy es la noche tuya hermano le dijo Trataremos de entrar en el mitin monstruo que se va a verificar en el palacio del pueblo Y tuvo la dicha el expresidiario de verse por fin encuñado entre la muchedumbre y mirando desde lejos una pequeña plataforma iluminada debajo de un órgano y una galería El órgano se puso a tocar algo que hizo dar taconazos a los espectadores mientras iban entrando las masas pero pronto dejó su tarea Cuando apenas se había sentado nuestro viajero y después de disputar con un importuno forastero que daba codazos llegó Caterham saliendo de entre las sombras hasta el centro del tablado Un insignificante pigmeo que a distancia resultaba una figurilla diminuta vestida de negro con una manchita rosada por cara en la que de perfil se distinguía perfectamente su nariz aguileña y una personilla lanzaba por detrás del mismo de la manera más inexplicable un ¡Viva! Viva que empezando de muy lejos aumentó y se extendió unas cuantas vocecillas de los que rodeaban al principio el tablado y que de repente se convirtió en un formidable sonido que atravesó toda la humanidad de dentro y fuera del edificio ¡Cómo daban vivas! ¡Hurra! ¡Hurra! Ninguno de todos aquellos concurrentes gritó como el expresidiario las lágrimas le corrían por la cara y no cesó de echar vivas hasta que llegó materialmente a ahogarse hay que haber estado mucho tiempo en una cárcel para poder comprender o empezar a saber lo que significa para el hombre dejar en libertad a sus pulmones entre una multitud a pesar de todo esto el libertado no pretendió saber el porqué de tanta emoción ¡Hurra! ¡Dios mío! ¡Hurra! y reinó luego un rato de silencio Catterham se había resignado pacientemente y algunas personas subordinadas a él a las que apenas se oía decían y hacían con la mayor gravedad las cosas más insignificantes era como oír voces a través del ruido que producen las hojas en la primavera pero ¿qué importaba todo ello? El auditorio susurraba ¡Hurra! 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 y la cosa continuaba ¿no acabarían nunca aquellos charlatanes de feria? En efecto eran interrumpidos con nuevos ¡Hurra! 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 ¿Pero llegaremos a oír a Catterham por este medio? Mientras tanto había por lo menos para darse una ración de vista porque poniéndose en pie se estudiaban a distancia las facciones del grande hombre ya podía el mundo estudiarle a su sabor pues se le veía reproducido en quinques de chimenea en platos para niños en medallas y banderolas del anti-boom food y en los ovillos de las sedas y en los tejidos de algodón Catterham y hasta en el forro de los sombreros había invadido la caricatura de aquel tiempo se le veía vestido de marinero apoyado en antiquísimo cañón con el botafuego en la mano que decía nuevas leyes de boom food mientras se revolvía en el mar aquel horrible monstruo amenazador así llamado o bien se le veía armado de pies a cabeza con una cruz de San Jorge en el yelmo y el escudo ante un cobarde titán especie de calibán que sentado a la entrada de su cueva horrenda rechaza el guantelete de las nuevas regularizaciones del boom food o bien bajaba como perseo a rescatar a la hermosa y encadenada andrómeda que llevaba en el cinturón el nombre significativo de civilización del poder de otro monstruo marítimo que ostentaba en sus múltiples cuellos y garras las palabras irreligión egoísmo avasallador mecanismo monstruosidad y otras cosas parecidas Jack matador de gigantes fue la denominación que creyó más correcta la imaginación popular al tratar de Caterham y en esa luz agrandó el expresidario aquella distante miniatura de repente cesó el guau guau de las conversaciones habían terminado y se sentaron todos sí no sí es Caterham 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 y estallaron vivas y hurras luego luego lector mío hace falta una multitud para lograr el silencio que siguió a aquel desordenado griterío un hombre solo en el desierto también siente el silencio hasta cierto punto pero se oye respirar y mover a sí mismo es decir que oye todo género de cosas allí solo se oía la voz de Caterham clara y brillante como puede serlo una lucecita que arde en un fondo de terciopelo negro se le oía en efecto se le oía como si hablara dando codo con codo al expresidario le hizo un efecto estupendo ver aquella figurilla gesticulando en una aureola de luz y en otra de ricos y poderosos sonidos detrás en el tablado y medio borrados estaban sus partidarios y por delante la perspectiva de innumerables espaldas y perfiles en una atención inmensa aquella figurilla absorbía la substancia de todos ellos Caterham habló de nuestras antiguas instituciones y oyó aplausos de la multitud y obtuvo la aprobación del presidiario habló de nuestro antiguo espíritu de orden y de justicia nuevos aplausos de la multitud y aprobación del presidiario profundamente conmovido habló de la sabiduría de nuestros antepasados del lento desarrollo de las instituciones venerables de nuestras tradiciones morales y sociales que se adaptan al carácter moderno como el guante a la mano gritos de aprobación del preso por cuyas mejillas corrían lágrimas de excitación y todo eso y todo eso iba a deshacerse a fundirse sí porque tres hombres de Londres tuvieron la ocurrencia hacia veinte años de mezclar en una botella algo indescriptible todo el orden y la santidad de las cosas alterado gritos de no no estallaron pues bien si eso no ha de suceder es preciso hacer un esfuerzo dejarse de vacilaciones estalló una tempestad de vivas y de aplausos sí tienen que acabarse las vacilaciones y las resoluciones a medias hemos oído caballeros proseguía el orador de ortigas que se han convertido en plantas gigantes al principio son iguales a sus congéneres plantas pequeñas que pueden arrancarse con la mano y destruirse fácilmente pero si se las deja crecen con tal poder y tan venenosa expansión que se precisan hachas y cordeles de modo que por necesidad se expone la vida y la salud y por necesidad se originan trabajos y penas al quererlas destruir los hombres pueden sufrir desgracias al cortarlas pueden ser muertos hubo una interrupción y una pausa y entonces pudo el exprisionero oír claramente estas palabras de Caterham penetrantes y agudas enteraos de lo que es el boom food por el boom food mismo y una nueva pausa arrancad nuestras ortigas antes de que sea tarde volvió a callar limpiándose los labios un cristal gritó uno de los oyentes un cristal y volvió a oírse aquel extraño y ligero ruido que creciendo hasta atronador tumulto hacía creer que el mundo entero daba vivas el hombre libre ya salió del salón por fin lleno de asombrosa agitación y con ese no sé qué en el rostro que caracteriza a los iluminados él sabía y todos sabían que sus ideas no tenían nada de vago e incierto había vuelto a un mundo en crisis a la decisión inmediata de una salida estupenda él también haría su papel de hombre en aquel gran conflicto sí su papel de hombre libre y responsable el antagonismo se le aparecía como un cuadro por un lado aquellas ligeras y gigantescas figuras vestidas de cota de malla que había visto por la mañana y que ahora veía de muy diferente aspecto por otro lado aquella criaturita vestida de negro gesticulando mucho bajo una luz de calcio aquel pigmeo con su ordenada corriente de melodiosa persuasión y su vocecilla maravillosamente penetrante aquel Juan Caterham en fin o Jack el matador de gigantes todos debían unirse para arrancar la ortiga antes de que fuera demasiado tarde fin de la sección 12 sección 13 de el alimento de los dioses libro 3 capítulo 1 el mundo transformado parte b los hijos del alimento más fuertes los más altos y considerados eran los tres hijos de cosar la milla o más de terreno cerca de seven oaks en que pasaban su niñez estaba tan atrincherada tan removida y levantada tan cubierta de tejadillos e inmensos modelos para sus trabajos y sus juegos que no se parecía a ningún otro sitio del mundo y hacía ya mucho tiempo que les resultaba pequeño para la inmensidad de cosas que proyectaban hacer el hijo mayor era un poderoso inventor de máquinas y él mismo se había construido una especie de bicicleta gigante que no cabía en ninguna carretera del mundo y que no aguantaría ningún puente de los construidos hasta hoy allí había un conjunto de enormes ruedas y maquinaria capaz de recorrer 250 millas por hora completamente inútil fuera de los ratos en que la montaba su dueño yendo de acá para allá por el inmenso patio de trabajo él había pensado dar una vuelta por nuestro pequeño mundo montado en su bicicleta y con esa intención la había construido cuando sólo era un niño soñador ahora los rayos de las ruedas estaban rojas de moho pareciendo heridas por todas aquellas partes en que se había desgastado el esmalte Cosar había dicho a su hijo tendrás que hacer un camino para ella antes de poder utilizarla hijo mío así es que una mañana al amanecer el chico y sus hermanos se pusieron a trabajar para hacer un camino que rodeara el mundo al parecer tuvieron un pequeño impedimento pero trabajaron con notable vigor y actividad y lograron construir y hacer el camino tan derecho como la trayectoria de una bala de cañón hacia el canal inglés ya tenían algunas millas niveladas hechas y hasta apisonadas al mediodía cuando una multitud inmensa de gente descompuesta propietarios propietarios de terrenos agentes urbanos autoridades locales abogados polizontes hasta soldados les hizo interrumpir su trabajo el chico mayor les explicó la cosa diciéndoles estamos haciendo un camino haced el camino que queráis dijo el abogado que parecía llevar la voz cantante pero respetad los derechos de los demás habéis violado ya el derecho privado de 27 propietarios sin contar los privilegios especiales y las propiedades de todo un distrito urbano de nueve concilios parroquiales de un condado de dos fábricas de gas y de una compañía de ferrocarriles santo dios exclamó el hijo mayor de cosar y tendréis que dejar el trabajo por fuerza pero no os gustaría un hermoso camino recto y espacioso en lugar de todos estos senderitos de mala muerte que tenéis ahora yo no digo que no fuera ventajoso pero no es posible realizar nuestro proyecto dijo el muchacho mayor recogiendo las herramientas no por este lado ciertamente contestó el abogado ¿y cómo lo hemos de hacer? la contestación del abogado fue confusa y complicada cosar bajó a ver el trastorno que habían causado sus hijos los reprendió severamente y se echó a reír al parecer muy contento y satisfecho de lo que veía chicos tenéis que guardar un poco más de tiempo antes de emprender cosas como estas les dijo el abogado nos explicó que tenemos primero que presentar el proyecto recibir permiso y poderes especiales y dar toda clase de pasos y que en eso tardaremos muchos años hijo mío ya haremos nuestro plan dentro de poco tiempo les dijo el padre colocándose las manos a modo de bocina junto a la boca no tengas cuidado por ahora conténtate con jugar y con hacer los modelos de las cosas que quieres construir los niños los niños hicieron lo que su padre mandaba como hijos sumisos y obedientes pero no por eso dejaban de estar un poco reflexivos y meditabundos los muchachos el segundo decía el mayor todo está muy bien pero no me resigno a seguir jugando y planeando yo quiero hacer algo real no venimos a este mundo con estas fuerzas que tenemos para jugar en esta pizca de terreno dar paseitos y vivir fuera de las ciudades en aquel tiempo les estaba prohibido vivir en los distritos urbanos esto de no hacer nada está muy mal no podríamos averiguar lo que las gentes pequeñas necesitan para hacerlo nosotros solo por el gusto de trabajar hay la mar de gente menuda que no tiene casas buenas para vivir hagámosle nosotros un edificio cerquita de Londres capaz para contener millares de personas y en donde estas puedan vivir con toda comodidad además lo haremos muy bonito y construiremos una hermosa carretera bien derecha por donde puedan andar a gusto una calle bonita y cómoda todo lo que hagamos ha de ser limpio y ordenado y así conseguiremos que no sigan viviendo de ese modo tan miserable y tan ruin en que ahora vive la mayor parte de la gente les pondremos agua bastante para que se laven pues ya sabes lo sucios que son que de 10 9 no tienen baño en la casa tú conoces la vida los que tienen baños y comodidades escupen insulta a los que no los tienen en vez de ayudarles para que se los puedan proporcionar y los llaman los grandes sucios no ignoras nada de esto y nosotros debemos transformarlo y les daremos luz eléctrica les guiaremos y cuidaremos del aseo de todos ellos ya ves hacen que sus mujeres las que van a ser madres se arrastren por el suelo y fríen en los pisos todo lo haríamos nosotros perfectamente ahondaríamos un valle entre aquellas líneas de colinas en donde haríamos un depósito luego aquí podríamos levantar un gran generador eléctrico en fin que sería una verdadera preciosidad ¿verdad hermano? y quien sabe después acaso nos consintieran a hacer alguna otras cosas y otras mejoras sí contestó el mayor podríamos hacer a la gente pequeña todo muy agradable pues vamos a ello replicó el segundo no hay inconveniente dijo el mayor buscando enseguida una herramienta esto les llevó a otro nuevo disgusto multitudes excitadas acudieron al poco tiempo dándoles millares de razones para que interrumpieran su trabajo y mandándoles fuera sin razón alguna masas chillonas confusas y variadas les decían que el edificio que construían era demasiado alto que no ofrecía seguridad alguna que era feo pues contrastaba con el aspecto de las casas de tamaño regular de la vecindad que estropeaba el conjunto orgánico del barrio que era contrario a las reglas de construcción que violaba el derecho de la autoridad local a intervenir con su diminuta y costosa provisión de electricidad de que era dueña y además que contrariaba los intereses de la compañía que surtía de agua al pueblo los empleados del gobierno hicieron la obstrucción judicialmente el abogadillo vino a demostrarles de nuevo la docena de intereses lesionados por las tales empresas gigantescas los propietarios en abierta oposición la gente con derechos misteriosos que querían indemnizaciones exorbitantes las trade unions de todas los negociantes en edificaciones levantaron la voz colectiva y una comisión de tratantes en materiales de construcción se coaligaron contra los gigantes en fin asociaciones numerosísimas de personas iluminadas las cuales vaticinaban todos los horrores que habían de cometer contra la estética aquellas obras magnas se unieron para proteger el paisaje que había de cerrar el inmenso edificio y el valle donde habían de hacer las excavaciones para el depósito de agua mal andaban las cosas y bien fuertemente como se ha visto protestaban las personas contra los hijos de cosar que tenían a todo el gentío que ellos consideraban estúpido revolucionado contra el grandioso proyecto concebido por los pequeñuelos gigantes parecía tal proyecto un bastón metido en un avispero nunca lo pensó dijo el chico mayor de cosar aludiendo a la actitud hostil en que se había colocado el pueblo no podemos continuar observó el menor de los cosar son unos animalitos incapaces advirtió el tercero de los hermanos está visto que no podemos hacer nada ni aun siendo para su propia comodidad y bienestar tan hermosa vivienda como pensábamos construirles al parecer la vida corta y estúpida que tienen estas gentecillas la invierten en molestarse unos y otros observó el mayor todo es para ellos derechos leyes y picardías es como un juego de malas partidas en fin allá ellos tendrán que seguir viviendo en sus casuchas feas sucias e incómodas algún tiempo más es evidente que no podemos continuar así y los hijos de cosar dejaron sin terminar aquella inmensa casa un gran hoyo en que habían de estar los cimientos y un muro empezado y se volvieron a su propio y extenso recinto al poco tiempo aquel hoyo se llenó de agua y con la estancación de ésta y los hierbajos y animales que en ella nacieron y el alimento que allí dejaron los hijos de cosar o que fue llevado en polvo por el viento empezó a producirse el crecimiento acostumbrado del agua estancada comenzaron a salir topos inmensos que desparramándose por el país hicieron grandes destrozos y un día que un campesino encontró a sus cerdos bebiendo en la tal charca con gran presencia de ánimo los mató en el acto porque había oído hablar del cerdo monstruo de Oakham de aquella charca profunda se harían también mosquitos terribles cuya única virtud fue hacer que después de aguantar sus picaduras durante algún tiempo los hijos de cosar cansados ya escogieran una noche de luna cuando las leyes y el orden dormían sosegadamente y desaguaran la charca en el río cerca de Brook y al fin olvidaron los yerbajos monstruosos y los bichos acuáticos y todo género de seres molestos que siguieron viviendo y reproduciéndose en aquel sitio escogido para la casa grande de la gente pequeña y en donde hubiera podido elevarse majestuosamente el hermoso edificio hasta las nubes todo esto había sucedido durante la infancia de los hijos del alimento los cuales al cabo llegaron a ser hombres estrechándose por esta razón cada vez más y con mayor fuerza a medida que su crecimiento las cadenas que los aprisionaban con el pasar del tiempo iban creciendo los gigantes y el alimento se extendía más y lo grande se multiplicaba todo lo cual hacía que cada año aumentara la tensión de los ánimos el alimento había sido al principio solo una maravilla muy distante para la mayor parte de la humanidad ahora iba apareciendo en el umbral de cada puerta amenazador oprimiendo y dislocando todo el orden de la vida cerraba esto volcaba lo otro transformaba los productos y con ese cambio suprimiendo brazos y dejando ociosos a centenares de millares de hombres llegó a borrar fronteras y convertir el mundo comercial en un mundo de cataclismos no hay que admirarse por lo tanto de que el mundo le odiase y como es más fácil odiar cosas animadas que inanimadas animales más que plantas y a nuestros prójimos más intensamente aún que a los animales el miedo y el trastorno engendrados por las ortigas gigantes las hojas de seis pies los insectos horripilantes y los bichos monstruos se reconcentraron totalmente en una gran fuerza de aborrecimiento que tenía por blanco aquellos desperdigados y enormes seres humanos los hijos del alimento el odio había llegado a ser la fuerza central en los asuntos políticos las antiguas divisiones de partido habían sido traspasadas y borradas por completo ante la insistencia de aquellas nuevas irrupciones el conflicto surgió entonces entre el partido de los contemporizadores que votaba por poner pequeños políticos para que estos centralizasen y regularizasen el alimento y el partido de la reacción por el que abogaba Catterham hablando cada vez con más siniestra ambigüedad cristalizando su intención primero en una frase amenazadora y luego en otra ahora diciendo que los hombres tienen que podar las excrecencias de las zarzas ahora que tienen que buscar la curación de la elefantiasis y por último afirmando la víspera de las elecciones que era preciso desarraigar las ortigas un día los tres hijos de Cosar que ya no eran adolescentes sino hombres se hallaban entre grandes masas de materiales de trabajo hablando entre sí a su manera de todas estas cosas estuvieron trabajando todo el día en una de la serie de grandes y complicadas trincheras subterráneas que su padre les había encargado a hacer y al ponerse el sol se hallaban sentados en el jardinillo delante de la casa grande contemplando el mundo y descansando hasta que los pequeños sirvientes del interior salieran a decirles que estaba servida la comida figúrense ustedes aquellas inmensas personas de 13 metros de altura que era la estatura del menor sentados en un césped que hubiera parecido un rastrojo de cañas a cualquier otro mortal uno de los chicos se había enderezado para quitar la tierra de sus enormes botas con un pedazo de hierro que tenía en las manos el segundo descansaba sobre su codo el tercero recortaba un pino con la navaja para darle forma y embalsamaba el aire con el olor de la resina no se hallaban vestidos con sus trajes de paño pues su ropa interior era un tejido hecho de cuerdas y la extensión de un hilo de aluminio afiltrado estaban calzados con madera y hierro y los anillos botones y cinturones de sus trajes eran de acero labrado la gran casa de un solo piso en que vivían egipcia por su estilo macizo en parte construida por monstruosos bloques de cal y en parte excavada en la roca viva de la colina tenía una fachada de un centenar de metros de altura y por encima se elevaban maravillosamente las chimeneas y ruedas las grúas y cubiertas de sus talleres por una ventana circular de la casa se veía claramente una gárgola de la cual caía cierta especie de metal blanco en bien calculadas gotas a un receptáculo que no se llegaba a ver a un lado y otro en el espacio que mediaba entre los tres gigantes había grandes pozos y todo el recinto estaba bien cercado y fortificado por monstruosos diques de tierra sostenidos con aceros que sobresalían por encima de las crestas de las dunas en la parte alta como a través de la depresión del valle se necesitaría algo de tamaño natural para señalar la naturaleza de la escala el tren que bajaba resollando desde Seven Oaks a través de su campo visual para hundirse al momento en un túnel desapareciendo así a los ojos parecía en virtud del contraste con ellos un pequeño juguete automático han sacado los tablones de su sitio por este lado de Inham observó uno de los jóvenes y la tabla que estaba más allá del camino de Knockholt la han adelantado dos millas o más hacia acá es lo menos que pueden hacer dijo el menor después de una pausa están intentando recoger el viento de las velas de Catram no es bastante para conseguirlo y casi ya es demasiado para nosotros observó el tercero nos están cerrando la comunicación con nuestro hermano Redwood la última vez que estuve a verle habían avanzado los cartelones rojos más de una milla por cada lado el camino para ir a su casa a lo largo de las dunas no es ya sino un estrecho sendero el que hablaba quedó pensativo y dijo luego ¿qué le pasará a nuestro Redwood? ¿por qué lo dices? le preguntó el mayor el anterior alisó su estaca con la navaja y respondió porque parecía tan vamos así como si estuviera dormido ni al parecer escuchaba lo que yo le decía me dijo algo de amor el menor golpeó con su cuartón la suela de hierro de sus botas y se echó a reír luego dijo nuestro hermano Redwood sueña durante un buen espacio ninguno habló una palabra hasta que el mayor rompió el silencio exclamando esto de que sigan enjaulándonos de tal modo no lo puedo soportar al fin acabarán por echar una línea alrededor de nuestras botas y por decirnos que así tenemos que vivir el segundo de los hermanos echó a un lado el montón de ramas de pino con una mano y mudó de postura diciendo lo que ahora hacen no es nada en comparación con lo que harán cuando Catterham sea poder si llega a serlo observó el menor golpeando el suelo con el cuartón como sucederá dijo el mayor con los ojos fijos en sus inmensos pies el mediano dejó de mover las ramas y con la vista recorrió las grandes trincheras que le rodeaban para entonces habremos acabado de ser jóvenes hermanos míos y como hace poco nos dijo nuestro padre Redwood tendremos que portarnos como hombres sí contestó el mayor pero qué significa eso con toda exactitud que tendrá que significar cuando llegue aquel día de trastorno miró también aquellos inmensos atrincheramientos que le rodeaban pero no los contempló sencillamente sino que extendió la mirada y paseó la vista por encima de las colinas hasta alcanzar las innumerables multitudes que vivían más allá de las mismas algo debió de pasar por la mente de los otros dos jóvenes semejante a una visión de gente pequeña que llegara hacia ellos son de guerra algo así como una corriente de seres minúsculos pero inagotable maligna hostil son muy pequeños observó el más jovencito pero son innumerables como las arenas del mar y tienen armas además hermanos exceptuando los animaluchos que sabemos ni que hemos visto nosotros de matar ya lo sé dijo el mayor suceda lo que quiera seremos lo que somos y cuando llegue el día de la hecatombe haremos lo que tengamos que hacer nuestro padre va y viene dijo el segundo de los hijos de cosar es en todo como nosotros solo su cuerpo es pequeño cuando llegue la hora ya nos dirá lo que debemos hacer él nos enseñará a fabricar armas y el manejo de las mismas y además para qué han de servir los pozos de abajo y estos tablones empotrados en el suelo levantó su cuchillo y lo dirigió hacia abajo si intentaran entrar aquí dijo pudiera ser que la tierra misma luchara en contra de ellos sí contestó el mayor y luego no tienen término ni fin dijo el más joven ah objetó el mediano acaso se les acabará el valor y después de todo por qué no nos han de dejar tranquilos cerró de golpe la navaja cuyas hojas eran del tamaño de un hombre y apoyándose en su nuevo bastón se levantó y volvió hacia la inmensa mole gris que presentaba la casa el reflejo purpurio de la puesta del sol le envolvió por completo acentuándose en la malla metálica y en los broches y hebillas del cuello y de los brazos y a los ojos de su hermano apareció repentinamente como envuelto en sangre luminosa al levantarse el hermano mayor observó una pequeña figura negra que desde la cima del terraplén que subía hasta el nivel de las dunas hacía gestos desacompasados con todos sus miembros algo había en aquella clase de movimientos que hizo comprender al joven que se imponía la necesidad de acudir con urgencia al citado lugar contestó a las señas con su bastón de pino y resonó el valle con su voz luego advirtiendo a sus hermanos la cosa con un breve algo ocurre en pasos de siete metros salió al encuentro de su padre ocurrió que mientras los gigantes hablaban como hemos descrito otro joven que nada tenía que ver con el alimento estaba dando su opinión sobre los hijos de cosar había bajado por las colinas de seven oaks con un amigo y era el que discutía y charlaba por los codos al pasar por un vallado habían oído lastimosos píos de tres pajaritos que estaban anidando y lograron salvarlos de los ataques de una pareja de hormigas gigantes esta circunstancia había originado la conversación al llegar al campamento de los cosar dijo el hablador y quién nos llama reaccionarios quién no ha de ser reaccionario mira ese inmenso terreno mira ese pedazo de tierra que antes era hermosa y cultivada y hoy está deshecha desgarrada y profanada contempla esos techados fíjate en aquella inmensa rueda de acre en esas máquinas monstruosas mira aquellos diques y sobre todo fíjate en aquellos tres monstruos sentados y maquinando algún horror endemoniado fíjate fíjate en esta tierra hollada aplastada bárbaramente por esos gigantes tú eres de los oyentes de Caterham lo que yo hago es emplear mi vista como debo y cuidar de que haya la paz y el orden que hubo en otro tiempo este infame alimento es la última forma del diablo dispuesto como siempre a la perdición del mundo piensa en lo que éste debió de ser antes cuando nuestras madres nos echaron al mundo y compáralo con lo que es ahora piensa en las veredas antes sonrientes y cubiertas de doradas mieses en estos cercados serpenteandos de florecillas que separaban las modestas heredades piensa en las casitas campesinas que animaban estos terrenos y en el tañer de las campanas de aquella torre llamando a los fieles a la oración y al culto y en cambio ahora año tras año aumentan las plantas y los yerbajos monstruosos los bichos enormes y los gigantes estos que nos envuelven pasando por encima de nosotros y confundiendo todo lo que hay de más delicado y de más sagrado en el mundo pero míralo ahí lo tienes apuntó hacia el suelo y la vista del amigo siguió la blanca línea del dedo ¿ves esto? pues es la huella de un pie de esos gigantes observa cómo se ha introducido en la tierra con un metro de profundidad formando un hoyo que puede hasta caer a las caballerías y sus jinetes una verdadera trampa para los incautos la zarza espino está aplastada estas hierbas arrancadas las matas desechas rota la tubería de desagüe del labrador y el lindero del camino arruinado completa destrucción por todas partes así van esos monstruos por el mundo pisoteando el orden y el decoro establecidos aplastando todo bajo sus pies y aún hablan de reacción que otra cosa ha de haber sino reacción pues eso reacción ¿qué pensáis hacer para oponeros a ello? cortadles el paso gritó el joven de Oxford antes de que sea demasiado tarde pero la cosa no es imposible volvió a decir el joven de Oxford alzando la voz necesitamos una mano firme necesitamos un plan astuto y al mismo tiempo un espíritu resuelto hasta ahora nos han engañado con melosas palabras nos ha dirigido una mano débil lo hemos tomado a broma y hemos contemporizado dándole lugar al alimento para crecer y extenderse aún ahora mismo dejó de hablar un momento lo que dices observó su amigo es el eco fiel de las palabras de Catterham sí ahora mismo hay esperanza esperanza firmísima con tal de saber con seguridad lo que precisamos y queremos destruir la masa del pueblo está con nosotros en mucho mayor número que hace años la ley está de parte nuestra y nos asiste en la constitución y el orden social el espíritu de todas las religiones establecidas y hasta las costumbres y hábitos de la humanidad entera todo y todos están en contra del alimento ¿por qué hemos de seguir pues contemporizando? porque hemos de fingir odiamos el alimento no queremos tenerlo ¿para qué pues hemos de seguir aguantándolo? ¿quieres que nos hagamos los tontos y le opongamos una resistencia pasiva hasta que haya pasado el tiempo oportuno? de repente se quedó parado y dio una vuelta en redondo mira aquel bosque de ortigas verás entre ellas casas hoy abandonadas en que antes vivían con tendas y tranquilas muchas familias honradas y sencillas ahora mira allí y le mostró el grupo que formaban los hijos de Cosar discutiendo las injusticias de que eran objeto sí contémplalos yo conozco al padre un bruto un ente con una voz inaguantable y que anda furioso por el mundo hace treinta o más años por ser este indulgente y misericordioso hasta el exceso es ingeniero y todo lo que nosotros tenemos por santo y venerable a él le importa un bledo todas las espléndidas tradiciones nuestra raza y nuestra tierra sus nobles instituciones el orden venerado y la lenta marcha que de precedente en precedente nos ha hecho grandes y libres todo para ese hombre son antigüallas que no merecen consideración es de los que dicen que agua pasada no mueve molino cualquier engañabobos del porvenir le parece de mayor valor que todo lo sagrado del pasado es de los hombres capaces de hacer pasar un tranvía por encima de la tumba de su madre si cree que de ese modo hacer la vía más económica y más cómoda y ¿crees posible que se pueda seguir contemporizando? ¿crees que estableciendo un compromiso entre ambas partes puede seguir viviendo cada una por su lado mientras esa maquinaria siga viviendo en el suyo? te digo que no hay que esperarlo es completamente imposible sería lo mismo que contratar con una horda de tigres ellos precisan cosas monstruosas nosotros las queremos pequeñas y bonitas una cosa u otra pero ¿qué vais a hacer? mucho todo acabar con el alimento aún están los gigantes desparramados sin unión ni madurez hay que encadenarlos amordazarlos ponerles bozal hacerles inútiles a toda costa el mundo es de ellos o nuestro hay que acabar con el alimento encerrar a los hombres que lo fabrican sobre todo incapacitar a cosar parece que no te das cuenta del asunto con una generación sola que consigamos tener doblegada es lo suficiente para que no luego podremos volver a nivelar estos terraplenes rellenaremos con tierra las huellas de sus pies quitaremos esas terribles sirenas de los campanarios y volveremos al orden de lo pasado a nuestra vieja civilización para la que somos apropiados es un esfuerzo poderoso el que intentáis también es poderoso el fin a que se destina y qué será de nosotros si no no ves clara como el sol la perspectiva que se nos presenta por todas partes veremos a los gigantes aumentar y multiplicarse fabricando y desparramando su odiado alimento nuestros campos se cubrirán de hierba monstruosa y las ratas de nuestras alcantarillas se harán gigantescas todo irá aumentando en tamaño poco a poco eso es el comienzo el mundo de los insectos nos invadirá y lo mismo sucederá con el de las plantas todos nos dominarán y hasta los peces del mar al anzo sobrar nuestros barcos terribles espesuras obscurecerán y encerrarán nuestras casas sofocarán nuestros templos y destruirán todo el orden de nuestras ciudades y llegaremos a ser nosotros sólo una débil raza de animaluchos que aplastarán los inmensos zapatones de los nuevos seres la humanidad dejándose ahogar por sus propios engendros y todo por nada tamaño mero tamaño ampliación y engendramiento y vuelta a empezar ya vamos abriendo camino por entre los comienzos de ese tiempo futuro pero nos conformamos con decir qué molesto gruñir y no hacer nada eso no debe ser ya no el orador levantó la mano y continuó que hagan lo que quieran nosotros también haremos yo estoy por la reacción sí reacción clara y terminante a no ser que nos decidamos a tomar el alimento qué otro recurso nos queda en el mundo nos hemos contentado con medidas blandas hemos andado por la senda del medio demasiado tiempo así eres tú que tienes la costumbre de nadar entre dos aguas siendo esa tu verdadera existencia tu tiempo y tu espacio yo no soy así estoy en contra del alimento con todas mis fuerzas y me pondré a él siempre con todas las energías de mi alma se volvió hacia su amigo al oír de este un gruñido de desaprobación tú qué piensas le dijo que es un asunto muy complicado tú eres como la leña que arrastra el agua dijo el joven de oxford con mucha amargura y moviendo todo su cuerpo el término medio no sirve para nada tiene que ser una cosa u otra comer también o destruir sí comer o destruir cabe acaso otra alternativa fin de la sección 13 sección 14 de el alimento de los dioses libro 3 capítulo 2 los novios gigantes sucedió en aquellos días cuando Caterham hacía su campaña contra los hijos del alimento antes de las elecciones generales que habían de llevarle al poder entre las más terribles y trágicas circunstancias que la princesa gigante su alteza serenísima de Wessler-Greyburg cuya temprana alimentación tan importante papel hizo en la brillantísima carrera del doctor Winkles llegó a Inglaterra dejando temporalmente el reino de su padre en circunstancias especialísimas estaba comprometida para casarse y esta unión que debía hacerse por razón de estado con cierto príncipe había de constituir un acontecimiento de importancia internacional pero sin saber por qué empezaron a presentarse misteriosos aplazamientos los rumores y la imaginación popular forjaron toda una historia y se habló mucho se habló de que el príncipe no se mostraba inclinado al enlace y de que había declarado que no quería ser el hazme reír de la gente hasta aquel punto la gente simpatizó con él y este fue el aspecto más significativo del asunto es el hecho aunque parezca mentira que la princesa gigante no supo que hubiese otros gigantes en el mundo hasta que llegó a Inglaterra había vivido en un mundo en que la argucia es una pasión y es reserva el aire mismo que se respira se le había ocultado cuidadosamente todo lo referente a los gigantes no se le dijo una palabra por la cual entrara en curiosidad de verlos y no los vio hasta que se encontró cara a cara con el joven Redwood en el reino de su padre había inmensas montañas terrenos incultos que ella recorría con toda libertad era apasionada por las salidas y puestas de sol y todos los grandes espectáculos de los cielos que prefería siempre a aquella otra distracción pero al encontrarse entre gentes tan democráticas y vehementes en su afecto a los severanos como son los ingleses tuvo que privarse de seguir libremente sus aficiones porque la gente acudía en multitudes desde muy lejos a verla ya en coches ya en trenes especiales ya en todo género de vehículos recorrían los ciclistas inmensas distancias para contemplarla así es que fue preciso que saliera muy temprano para que la dejaran pasear en paz llegó un día en que empezaba apenas a amanecer cuando se encontró con Redwood el parque grande que estaba cerca del palacio en que ella vivía se extendía una veintena de millas al oeste y al sur de las puertas de su morada los castaños de sus alamedas movían gallardamente sus cimas sobre la cabeza de la princesa y cada uno parecía multiplicar sus flores al paso de la joven durante un rato se contentó con verlos y aspirar los aromas que la ofrecían pero por fin no pudo resistir a la tentación de escoger y cortar unas ramas tan preocupada estaba en ello que ni notó la presencia del joven Redwood hasta que este se encontró muy cerca de ella la princesa iba de castaño en castaño mientras se le acercaba el amante que le estaba destinado sin prever ni sospechar siquiera su presencia con las manos hundidas en el espejo follaje rompía y recogía las ramas se creía sola en el mundo cuando levantó la cabeza y en el mismo instante encontró su pareja tenemos que poner nuestra imaginación a la altura del joven para llegar a ver la belleza que contempló la magnitud que a nosotros haría retroceder no existía para él vio ante sus ojos una muchacha llena de gracia el primer ser humano que pudiera servirle de compañera esbelta y arrogante vestida con ligera ropa las brisas del día naciente parecían moldear con los pliegues del vestido los robustos y al mismo tiempo suaves contornos de la gentil figura que llevaba en las manos un montón de ramas de castaño en flor el cuello de su vestido entreabierto dejaba ver la blancura de la garganta y la sombra de una suave redondez que desaparecía hacia los hombros la brisa se había apoderado de unos bucles del cabello y azotaba con aquel mechón castaño obscuro sus redondas mejillas los ojos eran grandes y azules y los labios parecían estar prometiendo sonrisas mientras su dueña alcanzaba las ramas la princesa se volvió con rapidez y miró a Redwood y durante un rato permanecieron contemplándose ambos jóvenes para la muchacha la vista del mancebo fue tan sorprendente tan maravillosa que le resultó durante los primeros momentos hasta terrible él se acercó como quien recibe la impresión de una aparición sobrenatural y se acercó rompiendo todas las leyes establecidas en el mundo en que había vivido el joven tenía entonces 21 años era gallardo moreno como su padre y con toda la seriedad de éste iba vestido de piel castaña obscura muy suave traje ajustado y cómodo al mismo tiempo que hacía resaltar su varonil apostura la cabeza la llevaba continuamente descubierta quedaron mirándose atónitos sin dar crédito a sus ojos y con el corazón latiendo violentamente aquel momento el más importante de la vida para ambos jóvenes fue imprevisto casual sin más preparativos que los hechos por la suerte Redwood sintió menos sorpresa y a pesar de que había presentido y buscado a la princesa su corazón latía con violencia se acercó lentamente con los ojos fijos en ella ¿sois la princesa? la dijo mi padre me ha hablado de vos y me ha referido que os criasteis con el alimento de los dioses sí soy la princesa le contestó la joven pero usted ¿quién es? yo soy hijo del que inventó el alimento de los dioses el alimento de los dioses sí, sí el alimento de los dioses pero en la fisonomía de la joven se pintó la mayor perplejidad bien ¿y qué es ello? yo no le comprendo a usted ¿dice usted alimento de los dioses? pero ¿no ha ido usted nunca a hablar de semejante cosa? ¿de alimento de los dioses? no nunca ella se echó a temblar violentamente y el color desapareció de sus mejillas luego dijo yo no sabía nada ¿quiere usted decir que él se quedó esperando que terminara la frase ¿me quiere usted decir con eso que hay otros gigantes? el muchacho respondió pero usted no lo sabía y ella aumentando en admiración contestó no el mundo entero y toda la significación del mundo cambiaban para ella en aquel momento una rama de castaño se le escapó de entre las manos entonces repitió como atontada pero es verdad lo que usted me dice es verdad que haya más gigantes en el mundo y que ese alimento él comprendió su admiración y exclamó y usted no sabía nada no ha ido a hablar nunca de nosotros usted a quien el alimento ha hecho de los nuestros de nuestro mundo aún había terror en los ojos con que ella miraba levantó la mano hasta la garganta y la volvió a dejar caer luego dijo en voz muy baja no no la pobre muchacha creyó que iba a desmayarse o a prorrumpir en llanto después de un rato logró dominarse y pensar y hablar con claridad todo esto me lo han ocultado observó la princesa me parece un sueño porque yo he soñado esto sí esto mismo pero al despertar no dígame dígamelo todo qué es usted qué alimento es ese de que habla hábleme despacio pero con claridad por qué me han ocultado que no soy yo sola cuéntemelo todo repetía la princesa y el joven trémulo y con voz emocionada se sentó al lado de la de Weser Dryburg y le refirió todo lo referente al nacimiento y desarrollo del alimento de los dioses y a las cosas y personas gigantes que estaban desparramándose por el mundo el relato que hacía el hijo de Redwood a la gigante princesita de Weser Dryburg era triste y fue interrumpido muchas veces por las pausas que ambos jóvenes se veían obligados a guardar el lector debe figurarse sofocados y conmovidos a los dos gigantes tratando de penetrar y descubrir mutuamente sus ideas y sus impresiones con frases sin terminar entre cortadas y oídas a medias repitiendo haciendo exclamaciones y volviendo siempre a lo mismo conversación admirable que hizo despertar a la princesa y salir del estado de ignorancia en que había vivido hasta entonces en efecto lentamente fue comprendiendo la joven que no era la única excepción en el orden de la humanidad sino un miembro de la diseminada familia gigante que se había nutrido con el alimento traspasando así los mezquinos límites de la gente que bullía a sus pies el joven Redwood le habló de su padre de Cosar de todos los hermanos desparramados por el mundo y también de la aparición de ideas aún más gigantes que habían entrado a formar parte de la historia del mundo estamos únicamente en el comienzo del principio dijo el joven este mundo de ahora es sólo el preludio del mundo creado por el alimento y añadió después mi padre cree y yo soy de la misma opinión que llegará un tiempo en que lo pequeño habrá desaparecido por completo del mundo de los hombres y en que los gigantes andarán por él con toda libertad porque será suyo será nuestro mundo y hemos de ser los que en él hagamos cosas grandes y espléndidas pero eso pertenece al porvenir ni siquiera somos nosotros la primera generación somos únicamente los primeros experimentos y que no haya yo sabido nada de esto exclamó la princesa hay ocasiones en que me parece que hemos venido demasiado pronto pero supongo que uno tenía que ser el primero forzosamente el mundo no estaba preparado aún para nuestra venida y para la de otras cosas menores que derivan toda su grandeza del alimento de los dioses ha habido torpezas y aún conflictos la gente pequeña odia nuestra especie son duros con nosotros porque ellos resultan tan mezquinos y porque nuestros pies pesan sobre cosas que son para ellos la vida sean lo que quiera ello es que nos odian y no pueden ver a ninguno de nosotros solo si pudiéramos reducirnos a su tamaño normal consentirían en el perdón son felices en casas que a nosotros nos resultarían prisiones sus ciudades son demasiado pequeñas para nosotros andamos con dificultad por sus caminos y no podemos rezar en sus templos nosotros miramos por encima de sus muros y hasta sin querer miramos por las ventanas altas de sus casas vemos todas sus costumbres y sus leyes solo sirven de red para nuestros propósitos cuando damos un traspiés los oímos gritar y lo mismo cuando traspasamos sus límites o tratamos de emprender cualquier cosa nuestro sosegado andar les parece carrera vertiginosa y todo lo que para ellos es grande y admirable para nosotros es cosa de juguete y casitas de muñecas su mezquindad de método de aplicación y de imaginativa resiste y destroza nuestras fuerzas no hay máquinas que se opongan a la fuerza de nuestras manos ni objeto a propósito para nuestras necesidades ellos tienen nuestra grandeza en servidumbre por millares de lazos invisibles nosotros somos más fuertes hombre por hombre cien veces y eso que estamos desarmados pero nuestra grandeza misma nos hace a creedores suyos ellos reclaman como propia la tierra que pisamos ellos nos tasan la cantidad de alimento y el terreno que necesitamos para vivir y para todo esto tenemos que trabajar con los instrumentos que saben hacer esos enanos y solo por satisfacer sus menudos caprichos ellos nos tienen además sujetos de mil modos para respirar hemos de traspasar sus linderos para poder encontrarla a usted aquí he tenido que cruzar su vallada de todo cuanto puede hacernos la vida razonable y grata saben ellos construir diques para nosotros no nos dejan que entremos en sus ciudades ni que pasemos por sus puentes ni que pisemos sobre sus campos labrados ni que entremos en sus cotos de caza me han separado por completo de todos mis hermanos fuera de los hijos de cosar y aun el camino que me puede conducir a donde viven estos lo van estrechando de día en día dan ganas de pensar que buscan la ocasión para hacerles algo malo pero nosotros somos los fuertes interrumpió ella sí lo somos sentimos nuestro poder dentro de nosotros mismos usted también debe sentirlo sí tenemos poder para hacer grandes cosas poder que se revela allá en lo hondo pero hasta que podamos realmente hacer algo el gigante redwood extendió la mano que parecía barrer todo un mundo aunque yo creía que estaba sola en la tierra he pensado en todo esto muchas veces pero me enseñaron que tener fuerza resultaba un pecado y que era mucho mejor ser pequeño que grande y que toda verdadera religión consiste en amparar animar y sostener a los pequeños y débiles y en ayudar a su multiplicación hasta que acaben por vivir unos encima de otros y en sacrificar las fuerzas que uno tiene en su provecho pero la vida que había dentro de mí me ha demostrado otra cosa mucho mejor sí esta vida que tenemos estos cuerpos nuestros no se han hecho para la muerte replicó el joven no afirmó ella ni para vivir ocupados en pequeñeces claro es que si no nos resignamos a ellas ya sabemos de sobra que vendrá por fuerza el conflicto no sé qué amargo conflicto sobrevendrá ahora si las gentes pequeñas se empeñan en no dejarnos vivir como necesitamos hacerlo ya lo han pensado nuestros hermanos y acosar de quien antes se ha hablado a usted también le preocupa esto son muy pequeños y débiles a su manera pero ya sabe usted que todos los medios de dar muerte están en sus manos y fabricados a propósito para ellos durante centenares de miles de años esta gentecilla cuyo mundo invadimos ha estado estudiando la mejor manera de matarse unos a otros son muy diestros en eso y tienen muchas habilidades por el estilo y además saben mudar la casaca a tiempo y engañar cuando les conviene no sé pero ello es que el conflicto se acerca para usted acaso la cosa sea indiferente para nosotros es seguro que viene eso que ellos llaman guerra ya lo sabemos y en cierto modo nos preparamos a ella pero ya sabe usted son tan pequeñitos que no sabremos cómo matarlos y en realidad tampoco queremos que mueran mire usted le interrumpió la joven y se oyó el sonido de una trompetilla Redwood se volvió en la dirección que le indicaban los ojos de la princesa y vio un automóvil de color amarillo intenso con su conductor y viajeros envueltos en pieles el cual automóvil trepidaba chocaba y silbaba rabioso contra el tacón del zapato del gigante el joven se paró el pie y al instante salió disparado el coche dando fuertes resoplidos de disgusto por la carretera en dirección a la ciudad ¡Abstruyendo el camino! estas palabras llegaron hasta el joven luego uno de los viajeros observó ¡Ahí está la princesa monstruo! y esto hizo volver a todos la cabeza para mirarla la joven princesa dijo a su acompañante todo esto es más chocante de lo que puede imaginarse que no os hayan dicho nada añadió el joven sin terminar la frase hasta que le he visto a usted he vivido en un mundo en que me creía grande yo sola por eso me había formado una vida a mi modo creyéndome víctima de algún extraño capricho de la naturaleza pero ahora en el espacio de media hora ha desaparecido aquel mundo que yo imaginaba y veo otro muy diferente con condiciones perspectivas amplísimas compañerismo sí compañerismo repitió el joven necesito que me refiera a usted más mucho más aún esto va a pasar por mi espíritu como un cuento y aún acaso algún día crea en usted ahora me parece que estoy soñando escuche usted dio la primera campanada el reloj de palacio y ambos jóvenes contaron maquinalmente las siete esta es la hora en que debo volver a casa ya estarán llevándome el desayuno a la galería donde duermo mis pequeños empleados y mis sirvientes andarán ya ocupados en sus microscópicos menesteres no puede usted figurarse con qué gravedad hacen sus funciones estarán atónitos pero necesito hablar aún con usted se quedó pensativa y luego le dijo sí más necesito reflexionar necesito pensarlo yo sola y darme cuenta exacta de este cambio de cosas creer en que está de más la anterior soledad y pensar en usted y en los otros que han entrado en mi mundo ahora nos despedimos pero mañana al amanecer volveré aquí mismo y yo estaré esperándola todo el día me lo voy a pasar pensando en este nuevo mundo que me ha descubierto usted a una hora apenas si puedo pensar en la joven dio un paso atrás y recorrió con la vista al joven desde los cabellos hasta la punta de los pies sus ojos se encontraron y se hundieron unos en otros durante un momento cada uno vio en el otro una cara brillante de alegría y roja por la emoción pero suave y tierna como si la hubiera bañado el sentimiento sí dijo la joven riendo con emoción profunda usted es un ser real pero es tan extraño todo lo cree usted de veras es todo realidad supongamos que vengo mañana y le encuentro tan pigmeo como los demás tengo que pensarlo en cuanto a mañana hagamos lo que hace la gente menuda y le alargó el brazo y por la primera vez se unieron y estrecharon fuertemente dos manos gigantes y los inmensos ojos de ambos jóvenes volvieron a encontrarse adiós le dijo adiós por hoy adiós adiós hermano gigante él vaciló como si quisiera responder algo pero se contentó por último con decir adiós las manos permanecieron unidas algunos instantes y los ojos hundidos unos en otros como si quisieran llevarse grabada la impresión en el cerebro y aún después de despedirse y separarse volvió la princesa muchas veces la cabeza y vio al gigante fijo en el sitio de su primer encuentro pasó al fin a sus habitaciones a través del gran patio del palacio como una sonámbula y con una gran rama de castaño en flor caída de la mano y arrastrando enganchada entre los pliegues del vestido la pareja volvió a verse catorce veces antes del principio del fin se citaban en el parque grande o en los altos y en las gargantas de brezales pantanosos cubiertos de oscuros pinares y que se extendían hasta el sudoeste dos veces sólo tuvo lugar el encuentro en la alameda de los castaños y otras cinco junto al extenso lago que el rey su bisabuelo había mandado construir allí había un césped admirablemente cuidado por entre el cual se elevaban altos coníferos y cuyos bordes tocaban la margen del agua donde la princesa acostumbraba sentarse mientras el joven echado a sus pies la contemplaba como embobado moviendo los labios en continua charla refiriéndole todo lo pasado la labor que su padre le había impuesto y los grandes y magníficos planes que debían transformar el pueblo en ciudad gigante andando el tiempo comúnmente tenía sus entrevistas en las primeras horas de la mañana pero una tarde se les ocurrió verse y se encontraron con que de pronto los rodeó una multitud de curiosos velocipedistas y paseantes que escondidos entre los arbustos trataban de sorprenderles la conversación se acercaban aquellas gentes haciendo crujir las hojas secas como suelen hacerlo los gorriones entre los matorrales de los parques escondiéndose y ocupando las barcas del lago para acercarse al sitio en que los amantes tenían su interesante coloquio fue este el primer toque de atención que les hizo comprender el grande e inmenso interés con que la gente acechaba sus entrevistas una vez y era ya la séptima de estas y la que precipitó el escándalo salieron a verse a la luz de la luna entre los brezos y estuvieron hablándose en voz baja bastante tiempo gozando una noche templada y luminosa ya habían hablado de cosas generales es decir de aquellas que se referían al mundo gigante que se había de formar con ellos y a la lucha inmensa entre lo grande y lo pequeño en que debían de tomar parte hablando todo esto pasaron a tratar cuestiones más personales de mayor interés y trascendencia y cada mirada de las con que se acariciaban iba dándoles mayor convicción de que entre ambos existía algo mucho más tierno y admirable que la amistad algo que los atraía uniendo sus manos insensiblemente muy pronto supieron el nombre de ese algo y se sintieron amantes se sintieron el adán y la eva de una nueva especie humana y así emprendieron juntos el camino llenos de encantos del valle del amor con sus silenciosos y profundos lugares al cambiar de modo de ser cambió también el mundo para ellos hasta que llegó a ser el santuario encantador de sus amores donde las estrellas eran como flores luminosas y el alba y la caída del sol como cortinajes espléndidos de brillantes y variados matices que embellecían su paso por la tierra dejaron de ser criaturas de carne y hueso uno para el otro y para sí mismos convirtiéndose sus cuerpos y sus almas en una mezcla de ternura y de deseos dieron al amor al principio sus silenciosos cuchicheos y luego le envolvieron en el silencio acercándose y contemplándose absortos iluminados por la luna y bajo la infinita bóveda de los cielos los altos pinos le rodeaban misteriosos a manera de centinelas aquella noche no se dieron cuenta de la velocidad con que pasaban las horas para ellos el universo todo parecía inmóvil solo sus corazones se oían latir con violencia les parecía vivir unidos en un mundo donde no hubiera muerte y en efecto así era para ellos creían que habían sondado las profundidades y que al sondarlas llegaron a encontrar mágicos esplendores escondidos en el mismo centro de los corazones tales como no había encontrado nadie anteriormente aún para las almas mezquinas y bajas puede ser el amor la revelación de tales esplendores y aquellos seres no tenían almas pequeñas ni eran pequeños sus esplendores eran amantes colosos que habían comido del alimento de los dioses podéis imaginaros la consternación que se produjo en aquel mundo ordenado cuando empezó a saberse que la princesa prometida de un príncipe alteza serenísima por cuyas venas corría sangre real tenía citas y celebraba entrevistas muy frecuentes con el hijo hipertrofiado de un vulgar catedrático de química ente que carecía de rango de posición de riqueza cuando se averiguó que los jóvenes se hablaban como si no hubiese reyes príncipes ni jerarquías en el mundo como si solo existieran gigantes y pirmeos y cuando se supo que la princesa trataba al monstruoso galán como a un novio si esos dichosos periodistas se enteraran decía todo azorado un funcionario de alta jerarquía me han dicho murmuraba en voz baja el viejo obispo de Frums ya hay nuevas historias arriba mascullaba el primer maître del hotel mientras picaba en los postres por lo que yo veo esta princesita gigante dicen observaba la viejecita que a la entrada del palacio vendía los billetes a los americanitos para que pudieran ver las habitaciones regias y luego nos autorizan para negar decía picarún en el gossip ello es que así con dimes y diretes fue descubierto todo afirman que tenemos que separarnos dijo la princesa a su novio pero por qué exclamó Redwood asombrado qué nueva locura se les ha metido a esas gentes en la cabeza dicen que no está bien le respondió la princesa y luego añadió no sabe usted que el quererme es crimen de alta traición hoy me lo ha explicado un especialista en tacto social pero amada mía exclamó el joven y eso qué importa quién tiene derecho a y además sería un derecho que no tendría sombra de razón qué nos importa a nosotros yo se lo explicaré respondió la joven y le refirió todo lo que le habían dicho por la mañana el que me habló es un hombrecillo rarísimo con una voz llena de blandas y hermosas modulaciones un caballerito que andaba por el cuarto con una suavidad que apenas se le oía parecía un gato y levantaba su manecita blanca cada vez que quería decir algo importante es calvo con naricillas sonrosadas y barba recortadita y tan cuidada que es una monería pretendió conmoverme e hizo brillar sus ojos varias veces es un amigo devotísimo de la familia real de aquí y empezó a llamarme su joven y querida señora parecía sentirse lleno de simpatía desde que empezó a hablar me dijo mi querida señora no debe usted hacer eso varias veces y luego es un deber de usted ¿de dónde saldrá semejante gentecilla? pero no veo con modales finos y con voz melosa y suave me dijo cosas serias ¿y cree usted que haya algo de verdad en todo lo que le han dicho? preguntó el joven con violencia sí hay algo ciertamente replicó la princesa ¿quiere usted decir que? quiero decir que sin saberlo hemos pisoteado en las ideas más sagradas de esas gentecillas nosotros los de sangre real somos una clase especial somos prisioneros venerados somos juguetes profesionales pagamos el culto que nos rinden con la libertad más elemental yo que debía casarme con el príncipe pero usted no sabe nada de este es un príncipe pigmeo que nada nos importa más por lo visto el casamiento había de estrechar los lazos entre mi país y el suyo y también iba a aprovechar a este figurese usted estrechar lazos y ahora quieren insisten en que se haga como si nada ocurriera entre nosotros dos ¿nada? sí y no es eso todo el hombrecillo dijo además ¿ese especialista en tacto? sí dijo que sería mejor para usted y para todos los demás gigantes que dejáramos de vernos tal fue el resumen de todo pero ¿qué pueden hacer si no queremos obedecerles? dijo que podría dársele a usted libertad ¿a mí? sí lo dijo apoyando mucho las frases mi querida señora sería mejor y mucho más digno que ustedes se separaran voluntariamente y recalcó la palabra voluntariamente de un modo especial pero ¿qué les importa a esos pequeños miserables que nos queramos? ¿qué tienen ellos y todo su mundo que ver con nosotros? pues no lo creen así supongo que usted no tendrá en cuenta nada de esto me parece altamente ridículo eso de que hayan de encadenarnos con sus antiguas leyes a nosotros que somos hijos de las nuevas que nosotros en la primavera de la vida hayamos de sujetarnos a sus compromisos y a sus ciegas instituciones que no tienen objeto alguno no no debemos hacerles caso alguno la princesa se acercó más a Redwood y le dijo yo soy tuya en cuanto a eso ¿en cuanto a eso? ¿no es en todo? pero si ellos quieren separarnos ¿qué podrán hacer? no lo sé y eso mismo pregunto yo ¿qué van a poder hacer? ¿qué nos importa? yo soy tuyo y tú eres mía ¿qué cosa hay más importante que esta? yo soy tuyo y tú eres mía para siempre ¿crees que me harán retroceder todas sus mezquinas leyes y sus pequeñas prohibiciones y que sus tablones rojos me separarán de ti? ¿de ti? que eres para mí más preciosa millares de veces más preciosa que la vida misma sí pero ¿qué haremos nosotros? ¿nosotros? seguir adelante ¿y si buscan los medios de impedirlo? el joven cerró los puños y miró a su alrededor como si la gente pequeña llegara ya a oponérseles luego clavando los ojos en el horizonte dijo sí tienes razón tu pregunta es muy justa ¿qué podrán hacernos si tratan de impedirlo? ¿en este país tan pequeño? le interrumpió la joven Redwood parecía escudriñarlo todo con la vista esa gente está en todas partes dijo pero podríamos ¿qué? marcharnos atravesar juntos los mares a nado luego más allá yo nunca he estado más allá del mar ahí hay grandes e inmensas montañas entre las que nosotros mismos pareceríamos gente pequeña hay valles lejanos y desiertos hay lagos escondidos y alturas coronadas de nieve que aún no han sido tocadas por el pie del hombre hay más para llegar a ellas tenemos que abrirnos camino luchando día tras día con millones y más millones de seres humanos esta será nuestra única esperanza amor mío porque en esta tierra tan poblada no hay fijeza ni refugio para nosotros ¿qué lugar vamos a tener entre toda esta muchedumbre? no hay sitio en que podamos comer ni albergue donde dormir pero si huyéramos nos perseguirían hay un sitio en esa isla dijo el joven ¿dónde? el sitio que se han hecho nuestros hermanos han rodeado su casa de grandes trincheras al norte al sur al este y al oeste han hecho profundos hoyos y escondites y hace poco vino uno de nuestros compañeros a hablarme entonces no hice caso de lo que me dijo pero creo que me habló de armas ¿acaso allí pudiéramos encontrar refugio? Redwood cayó un momento y luego continuó hace muchos días que no he visto a nuestros hermanos amada mía he estado soñando y me he olvidado de ellos han pasado los días y no he hecho nada nada solo he pensado en verte ahora tengo que ir a visitarles y hablarles de ti y de todo lo que nos amenaza si quieren ayudarnos pueden hacerlo y entonces podremos tener esperanzas yo no sé las condiciones de resistencia que ofrece su casa pero seguro que Cosar la habrá fortificado bien antes de esto antes de que nos conociéramos recuerdo que la gente pequeña proyectaba hacernos daño pero hubo elecciones tiempo en que esas gentecillas establecen las cosas contando los votos y eso nos salvó de sus ataques se oyeron entonces amenazas contra nuestra raza es decir contra todos nosotros menos tú sí iré a ver a nuestros hermanos es tiempo de que les hable y les diga todo lo que nos pasa cuando el joven acudió a la siguiente entrevista ya hacía rato que ella esperaba habían convenido en verse al mediodía en un lugar del parque en que el río formaba una curva y mientras la princesa le esperaba mirando al sur y protegiéndose los ojos con la mano aumentaba por minutos su ansiedad le pareció que el mundo se hallaba en el mayor silencio y que este silencio maduraba algo y entonces se dio cuenta de que a pesar de lo avanzado de la hora su acostumbrado séquito de espías voluntarios había desaparecido a derecha e izquierda no pudo descubrir a nadie por más que observó y notó también la falta de botes en la plateada corriente del támesis y trató de buscar una razón para aquella extraña quietud del mundo cuando la grata visión apareció a lo lejos la joven descubrió a Redwood por entre una abertura que había en la masa de arboleda que limitaba su horizonte al instante volvieron a esconderle los árboles y luego le vio atravesar el bosque y acercarse a ella vio que había algo variado en él y notó que parecía extraordinariamente agitado y que cojeaba la hizo señas y ella le salió al encuentro pudo distinguir entonces sus facciones con claridad y vio con gran preocupación que cada paso que daba le atormentaba le faltaba el aliento y entonces ella echó a correr extendiendo las manos con el espíritu lleno de preguntas y vagos temores por fin se vieron juntos y él la preguntó lleno de angustia ¿hemos de separarnos? no contestó la joven ¿por qué? ¿qué sucede? porque si no nos separamos ha llegado el momento pero ¿qué pasa? yo no quiero que nos separemos observó el joven solo que y se interrumpió bruscamente preguntándola ¿no me abandonarás? ella le miró con fijeza y dijo angustiada ¿separarnos? eso no ¿lo has pensado bien? insistió el joven no te dejo repitió ella cogiéndole la mano y aunque esto significara la muerte no te dejaría si significara la muerte repitió él sintiendo ella que sus dedos le sujetaban la mano el joven echó una mirada por todos lados como si temiera que lo sorprendiera la gente pequeña luego repitió ¿acaso sea la muerte? ahora cuéntame leo que ocurre le dijo la joven han tratado de impedir que viniera aquí ¿cómo? al salir yo de mi taller donde fabrico alimento de los dioses para que los cosar lo almacenen en el campamento me encontré con un diminuto oficial de policía un hombrecillo vestido de azul y guante blanco que me ordenó que no diese un paso más este camino está vedado me dijo hicele yo poquísimo caso di la vuelta al taller donde hay otro camino que da al oeste y me encontré con otro policía que me volvió a decir este camino está cerrado y luego añadió todos los caminos están vedados ¿y luego? empecé a discutir con él diciéndole estos son caminos públicos pues precisamente porque son públicos queremos evitar que usted los estropee me replicó está bien iré por el campo y entonces surgieron detrás de un cercado nuevos policías que me dijeron estos campos son propiedad privada vayan al demonio vuestro público y sus propiedades yo voy a ver a mi princesa y me incliné y con cuidado le levanté del suelo mientras él chillaba y pataleaba quitándole de en medio del camino al momento vi llenarse todos los campos de hombres que corrían uno a caballo galopaba a mi lado y me leyó no sé qué a gritos terminó su lectura y dio vuelta al caballo galopando no entendí ni una palabra y entonces oí el ruido de los escopetas escopetas sí las mismas con que mataban las ratas las balas silbaron como si rompiesen mil cosas y una me dio en la pierna y tú yo seguí corriendo dejándolos gritar y tirar a su gusto y ahora que harán esto es sólo el principio quieren separarnos y me persiguen pues no nos separaremos no si no me abandonas tienes que decidirte a seguirme para reunirnos con los hermanos por qué camino iremos por el del oeste por este lado vendrán mis perseguidores y tomaremos el otro en marcha pues por esta alameda y déjame ir delante por si nos acechan aquí también Redwood se adelantó pero ella le cogió por el brazo no exclamó yo a tu lado sosteniéndote acaso mi persona real le sea sagrada ojalá pudiéramos huir rodeándote yo con mis brazos acaso entonces no se atreverían a disparar contra ti ella le echó un brazo por el hombro y le cogió suavemente la mano mientras le hablaba atrayéndole hacia sí así no se atreverán a disparar repetía ella y él con repentina y apasionada ternura la tomó en sus brazos y murmuró aunque sea la muerte ¿qué importa? Redwood siguió estrechándola fuertemente y durante un momento permanecieron como embelesados luego cogidos de la mano y ella esforzándose en cubrir con su cuerpo el del novio siguieron andando apresuradamente en dirección al campamento refugio que habían construido los hijos de Cosar para el caso de que arreciase la persecución de la gente menuda al atravesar los grandes terrenos del parque que estaba detrás del castillo vieron salir muchos jinetes de entre los árboles los cuales trataban en vano haciendo galopar a sus caballos de igualar su paso con el de los gigantes y luego se encontraron con muchos hombres con fusiles que salían corriendo desde sus viviendas al ver esto y aunque Redwood trató de seguir adelante de luchar y vencer los obstáculos ella le hizo volver hacia el sur mientras huían silbó una bala por encima de sus cabezas fin de la sección catorce sección quince de el alimento de los dioses libro tres capítulo tres ignorante de los acontecimientos desconociendo las leyes que iban a pesar sobre sus hermanos y aún sin saber que tenía efectivamente hermanos el joven Cádels escogió el momento para salir de su calera y ver mundo sus reflexiones habían terminado al no encontrar respuesta a sus preguntas en Chisin Ibright por ser el nuevo vicario aún menos luminoso que su antecesor y el problema de su trabajo sin objeto llegó a tomar tales proporciones que acabó por exasperarle porque he de trabajar yo en esta calera día tras día se preguntaba Cádels porque ha de haber límites para mí por todos lados no he de gozar yo de las maravillas que hay más allá de estos que he hecho yo para haberme condenado de tal modo día se levantó enderezó sus encorvadas espaldas y dijo en alta voz no ya no quiero más y con todas sus energías maldijo la calera luego su espíritu indisciplinado trató de expresar con actos su pensamiento levantó una vagoneta medio llena de cal y la arrojó sobre otra luego cogió toda una hilera de vagonetas vacías y las tiró por un terraplén abajo echando encima un gran bloque de cal y destrozó con sus enormes pies una docena de metros de vía férrea así empezó Cádels a destruir la calera pasarme toda la vida trabajando en esto murmuró fueron los que estas energías de Cádels invirtieron cinco minutos de pasmo para un pequeño geólogo que por allí andaba y a quien no había distinguido Cádels en su preocupación la pobre y menuda criatura que escapó por milagro de ser cogido por los dos bloques de cal salió por el lado del oeste atravesó corriendo la colina con los faldones volando y las pantorrillas al aire dejando un reguero de fósiles detrás de sí mientras que Cádels satisfecho de su obra destructora salía a realizar su proyecto de Bermundo trabajar sin cesar en esa horrible calera hasta que me muera y me pudra en ella qué gusano creen que vivía en este cuerpo gigante sacar cal para cualquier estúpido objeto no seré yo la carretera o la vía férrea o la casualidad le encaminaron a Londres y allá llegó paso a paso atravesando dunas y prados en una tarde calurosa y con gran consternación del mundo para él no tenían significación alguna los rasgados anuncios rojos y blancos que llevaban nombres varios y que azotaban todos los muros y paredes él no sabía nada de la revolución electoral que había hecho a Caterham a Jack matador de gigantes llegar al poder para él carecían de sentido los ucases de Caterham que estaban expuestos en grandes cartelones en cada inspección de policía que encontraba al paso disponiendo que ningún gigante ni persona alguna cuya estatura excediera de ocho pies podía salir a más de cinco millas de su residencia local sin permiso especial ni le impresionó tampoco que polizontes retrasados no poco satisfechos de su retraso hicieran con manos y bastones señas amenazadoras a sus espaldas Caterham quería ver mundo todo lo que hubiera que ver en él pobre bruto incrédulo no se figuró que las personas excitadas que le voceaban pudieran hacerle detener en su camino bajó Caterham por Rochester y Greenwich hacia un montón de casas cada vez más espeso despacio mirándolo todo jugando con su inmensa porra la gente de Londres ya le conocía de oídas decían de él que era idiota pero manso y había sido admirablemente dirigido por el agente de Lady Wondershoot y el vicario de tal modo que a su manera estúpida veneraba a estas autoridades y les estaba agradecido por los cuidados que habían tenido de él y otras cosas por el estilo así es que cuando se supo por los anuncios de los periódicos que también el gigante Caddles se había declarado en huelga la cosa pareció a muchos un acto deliberado y concertado de antemano piensa en probar nuestras fuerzas decían los empleados de los trenes al volver a sus casas después de terminadas sus tareas felizmente tenemos a Caterham pero esta posición de los gigantes parece una respuesta a su proclama los miembros de los clubs estaban mejor informados se apiñaban junto a los últimos telegramas o hablaban en grupos en las salas de fumar el joven no lleva armas hubiera llegado a Seven Oaks si se hubiera empeñado ya lo manejará Caterham los tenderos se lo contaban a sus parroquianos los camareros en los restaurantes echaban un vistazo a los periódicos entre dos servicios los cocheros leían al momento la noticia después de saber las últimas apuestas en el periódico principal del gobierno que salía de noche se veían grandes titulares que decían arrancad la ortiga otros hacían efecto con el gigante Redwood sigue citándose con la princesa publicó el Echo una noticia de las suyas diciendo rumores de una revolución de gigantes en el norte de Inglaterra los gigantes de Sutherland en Escocia la gaceta de Westminster dio su acostumbrado grito de alarma diciendo cuidado con los gigantes y trató de dar una solución que pudiera unir al partido liberal en aquel tiempo muy desgregado por el furioso egoísmo de sus siete jefes los últimos periódicos se hicieron ya monótonos decían el gigante de la carretera de New Kent lo que yo quisiera saber es por qué no se tienen noticias de los Cosar que se supone que son los principales instigadores decía el joven pálido de la tienda de té aseguran que hay otro gigante que anda suelto añadió la camarera mientras limpiaba un vaso yo siempre afirmé que era peligroso que los dejaran en libertad ya desde el principio debieron haber puesto coto a todo esto espero que no vaya a venir por aquí pues yo quisiera echarle un vistazo dijo un joven que había junto al mostrador he visto a la princesa cree usted que le harán daño preguntó la camarera acaso tengan que hacérselo por fuerza respondió el joven del mostrador echando el último trago y así entre millones de estos y parecidos murmullos entró el joven caddles en londres recuerdo siempre a caddles como se le vio en la carretera de new kent con el sol poniente enrojeciendo su perpleja y curiosa fisionomía la carretera estaba animadísima omnibus tranvías carretas coches trolleys ciclistas automóviles y una maravillosa muchedumbre de gandules mujeres niñeras vendedores y atrevidos muchachuelos rodeaban los descomunales pies del gigante un inmenso murmullo se elevó hasta él se vio entonces salir hasta de las puertas de las tiendas a los tenderos y parroquianos y se llenaron las ventanas de cabecitas los chiquillos callejeros corrían gritando los polizontes tomaban la cosa con la mayor gravedad y tiesura los obreros subíanse a los andamios y en fin toda la hirviente mezcla de la gente microscópica le chillaba y le insultaba pero él imbécil oía y miraba con verdadera curiosidad aquel hervir de criaturitas vivientes que nunca creyó pudiera haber en el mundo ya en Londres tuvo que ir acortando el paso cada vez más pues la gente menuda le envolvía la muchedumbre se hacía cada vez más densa y por fin en una esquina en que convergían dos grandes vías tuvo que detenerse rodeado y encerrado entre la muchedumbre allí se paró con los pies un poco separados y recostándose en un palacio grandísimo que tenía altura doble de la suya y que terminaba en elevadas torres desde lo alto contemplaba a los pigmeos y maravillado trataba indudablemente de compaginar todo aquello con cuanto le había ocurrido en su vida con el valle aquel de tierras bajas con los amoríos nocturnos el canto de la iglesia y la cal que había sacado de la calera a diario tratando de reunirlo todo y darle coherencia y significación arrugó el entrecejo se rascó la osca cabellera con su inmensa manaza y lanzó un hondo suspiro no lo entiendo no veo dijo su acento era extraño una enorme ola de sonidos heterogéneos llenaba el espacio y se notaba nominando el tumulto el agudo timbre de los tranvías que pasaban por entre las masas siguiendo su camino obstinadamente y que asemejaban rojas amapolas entre trigo ¿qué ha dicho? dice que no ve pregunta que dónde está el mar que dónde hay un asiento quiere sentarse que se siente el muy bobo encima de una casa o donde quiera pero ¿para qué serví servidero de gentecilla? ¿qué hacéis? ¿para qué valéis? ¿qué hacéis aquí? hormiguero de criaturas mientras yo sacaba la cal para vosotros en aquel pozo de la calera su voz rara que tan contraria había sido a la disciplina de la escuela de Chisín Ibride hizo un momento de silencio entre la muchedumbre que luego se revolvió tumultuosamente hubo graciosos que chillaban ¿qué hable? ¿qué hable? ¿pero qué está diciendo? esto era la obsesión de la muchedumbre y se extendió la opinión de que el gigante padecía una borrachera gritaban los conductores de los ómnibus abriéndose camino y un marinero americano borracho andaba dando vueltas y preguntaba con voz lastimera ¿qué es lo que quiere ese hombre? un trapero con cara de pergamino consiguió dominar desde su carrito el tumulto gracias a su voz diciendo vete a tu casa endemoniado gigante vuelve a donde has venido maldito y peligroso monstruo ¿no ves que asustas a los caballos? ¡largo de aquí! pero no hay nadie de sentido común que te haga comprender las leyes y entre todo este barullo se hallaba Cuddles perplejo con la vista fija y expectante sin decir ya ni una palabra por una calle lateral bajaba toda una hilera de polizontes que se abrían camino ingeniosamente por entre aquel gentío ¡atrás! y no interrumpir la circulación dijeron las vocecillas de los recién llegados el joven Cuddles notó entonces una oscura figurilla que le aporreaba los tobillos inclinó la vista y vio que dos manos con guante blanco gesticulaban ¿qué? preguntó bajándose cuanto podía aquí no puede estar parado le dijo a gritos el polizonte ¡no! ¡vete! ¡no puedes seguir aquí! repitió pero ¿dónde he de ir? vuélvete a tu pueblo que es tu sitio de residencia o a donde quieras pero largo de aquí que estás obstruyendo el paso ¿qué paso? el de esta calle pero ¿de dónde viene y a dónde conduce? ¿y qué significa todo esto? todos me rodean ¿qué quieren de mí? ¿qué hacen? yo quiero saberlo ya estoy cansado de sacar cal de la calera y de estar solo ¿qué hacen ellos por mí mientras yo trabajo para ellos en la calera? quiero comprender todo esto y lo mismo da que sea aquí ahora que después o en otro lado lo siento pero nosotros no estamos aquí para dar explicaciones de esa clase y por lo tanto tengo que obligarte a que eches a andar pero usted no lo sabe te digo que andes para adelante y te amonesto y aconsejo que te vuelvas a tu pueblo no tenemos aún órdenes especiales pero esto es contra la ley con que largo pero deprisita el terreno se despejó a su izquierda y Caddles echó a andar con lentitud aunque repitiendo siempre no lo entiendo no lo entiendo se volvía suplicante a la gente que le seguía o le acompañaba y que se renovaba a cada momento ¿qué hacéis tantos como sois? ¿para qué sirve todo esto? ¿para qué? la presencia de Caddles en Londres había puesto en moda una nueva frasecita al mundo y los señoritos de ingenio y gracia se saludaban de este modo ¿hey Harry O'Clock? ¿qué es esto y para qué sirve todo esto? ¿eh? ¿y para qué están todos en salud floreciente? y de ahí salió una variedad de respuestas que generalmente resultaban descorteses las más populares las más populares y adaptadas y adaptadas al uso general fueron encerrando o con tono de solemne desprecio largo y hubo otras muchas igualmente populacheras y zafias ¿qué buscaba que buscaba el gigante? sin duda necesitaba algo que aquel mundo de pigmeos no pudo darle el conocimiento de un fin que no le permitieron alcanzar evitando que llegara a comprenderlo todos los sentimientos sociales es decir todo lo que en aquel monstruo solitario clamaba por su razón por sus seres semejantes suyos por algo análogo que amar y alguien parecido a quien servir por un objeto que pudiera comprender y por leyes que acatar todo aquello quedó sin explicación como un enigma indescifrable para el infeliz Cádels y como Cádels era estúpido todo esto batallaba estúpidamente en su interior así es que aunque hubiese encontrado un semejante suyo no hubiera podido dar salida a lo que sentía ni tampoco expresión a su palabra todo lo que él sabía de la vida quedaba reducido al curso monótono del pueblo toda la conversación que había oído era la charla de su cabaña que no le servía y que resultaba incapaz para esbozar la menor de sus necesidades gigantescas el pobre simplón ni siquiera conocía el dinero no sabía nada de comercio ni de las complejas pretensiones en que se funda la fábrica social de la gente menuda Cádels necesitaba algo qué duda cabe más aquella necesidad no llegó a cumplirse pasó todo el día y toda la noche andando y tuvo hambre pero no se cansó de ver el tráfico variadísimo de las diferentes calles que recorría el inexplicable atareamiento de aquellos seres pequeñísimos en conjunto no había para él sino confusión durante una hora estuvo viendo una masa de gente luchar en Piccadilly por conseguir un asiento en los ómnibus después se le vio en Kensington por la tarde donde contempló miles de almas ocupadas en los misterios del cricket sin hacerle el menor caso por lo que se fue de allí lanzando un gemido y se dice que en Kensington sacó a una dama de su propio carruaje la cual iba vestida de sociedad con elegantísimo traje de baile que la examinó con la mayor atención y que después de contemplarle la cola y las paletillas la volvió a dejar en su sitio lanzando un suspiro muy hondo de este hecho no me atrevo a responder entre once y doce de la noche volvió a Piccadilly y allí encontró una muchedumbre nueva Cuddles la veía dispuesta a hacer cosas hasta cuya razón no alcanzaba y a dejar de hacer otras cosas por la misma causa la multitud miraba al gigante un momento le vitoreaba y pasaba de largo los simones de ojos de águila se seguían uno a otro formando cadena culebreando bordeando las aceras la gente entraba o salía de los restaurants ya grave y digna ya agradablemente excitada o bien dejando ver que su astucia iba más allá de las agudas estratagemas de los camareros el gigante apoyado en una esquina lo veía todo lo contemplaba todo y para qué todo esto murmuraba en voz baja y triste qué objeto tiene todos parecen tomarlo en serio qué es todo esto y por qué no lo entiendo yo y nadie parecía ver como él la miseria de las borrachas pintarrajeadas que andaban por las esquinas ni los haraposos y hambrientos que se arrastraban por el arroyo ni la infinita mezquindad de todo aquello sí la infinita mezquindad ninguno de ellos parecía sentir ni sombra de la necesidad que aquel gigante tenía la sombra de lo porvenir que atravesaba su camino por encima de la calle en lo alto llameaban letreros misteriosos que aparecían y desaparecían y los cuales si él hubiera podido leerlos le habrían hecho calcular las dimensiones de los intereses humanos le hubiesen explicado las necesidades fundamentales y los modos de vivir tal como los comprende la gente menuda primero vio una T llameante luego siguió una U luego una P T-U-P-T-U-P hasta que vio completo brillando en el cielo el alegre mensaje para todos los que sientan la carga de la seriedad de la vida Tapper vino tónico para obtener vigor y ¡zas! desapareció en la oscuridad de la noche para ser seguido del mismo modo lento por otra segunda llamada a la atención universal jabón belleza no eran como habréis podido observar productos químicos a propósito para el aseo sino algún ideal según ellos y luego seguía el trípode de la vida minúscula con píldoras amarillas de Junker después paró la cosa un momento y volvió a resplandecer el Tapper con rojas letras de llamas ¡zas! ¡zas! a través del vacío a las primeras horas de la madrugada llegó Cuddles sombrío pero sosegado a Regent's Park pasó la verja y se echó sobre la hierba cerca del estanque donde se patinaba y allí durmió una hora a eso de las seis de la mañana habló con una mujer desarrapada que encontró durmiendo en una zanja próxima a Hampstead Heath y la preguntó con la mayor seriedad ¿para qué creía ella vivir en este mundo? Las caminatas de Cuddles por Londres terminaron el segundo día por la mañana entonces se sintió aguijoneado por el hambre y al pasar por cierto sitio en donde estaban llenando un carro de incitantes hogazas aún calientes cuyo tucillo le dio en la nariz se arrodilló silenciosamente y empezó a sacarlas del vehículo vació el carro mientras el panadero iba en busca de la policía y luego metió su enorme mano en la tienda y limpió el mostrador y las anaquelerías después con algunos panes en el brazo siguió su camino en busca de otra tienda en donde completar la ración ocurría a la sazón que eran tiempos de escasez había poco trabajo y estaban caras las subsistencias así es que la gente del barrio simpatizó con el gigante que se apoderaba de aquello que todos necesitaban aplaudiendo la segunda fase de su comida y se rieron del gesto estúpido con que el gigante recibió al polizonte tenía mucha hambre le dijo con la boca llena bravo gritó el gentío bravo luego cuando empezaba a saquear la tercera panadería le estorbaron medio decena de agentes que con sus gruesos palos le golpeaban las piernas mira buen mozo te vas a venir conmigo le dijo el jefe no se te permite que andes fuera de tu casa de este modo yo te llevaré a tu pueblo hicieron lo que pudieron para aprenderle me contaron que un grupo de polizontes a quienes seguía a un carromato cargado de rollos de cadenas y de cables anduvo galopando por las calles arriba y abajo para conseguir encadenarlo entonces nadie pensaba en matar al gigante este no toma parte en el complot había dicho Catterham y no quiero que por mí se derrame sangre inocente y luego añadió hay que emplear hasta el último recurso al principio no comprendió Catterham la importancia de aquellas maniobras y cuando la entendió dijo a los polizontes que no fueran tontos y con cuatro saltos se puso fuera del alcance de todos las panaderías estaban en Harrow Road y él atravesó el canal de Londres hasta el bosque de San Juan allí sentose en un jardín particular y se puso a mondarse los dientes con toda tranquilidad pero se vio molestado poco después por otro pelotón de polizontes dejadme en paz gruñó el gigante y atravesó los jardines estropeando al paso varios macizos y arrancando alguna que otra verja pero los enérgicos polizontes le seguían unos a través de los jardines y otros por la carretera bordeando las casas allí había uno o dos apostados con fusiles de los cuales no hicieron uso alguno cuando Catterham entró en la carretera de Edward hubo una nueva nota y nuevo movimiento en el gentío un polizonte montado pansó con su caballo por encima del pie del gigante y éste le recompensó derribándole en tierra que me dejáis en paz repitió Catterham haciendo frente a la anhelante muchedumbre yo no se he hecho nada en aquel momento estaba sin armas pues se había dejado su hacha de cortar cal en el parque pero entonces el infeliz debió de sentir la falta de ellas pues volvió a los almacenes del ferrocarril del oeste y arrancando el poste de uno de los arcos voltaicos de la luz eléctrica hizo de él una terrible arma de combate que cargó a sus espaldas y al observar que la policía continuaba allí con la intención de fastidiarle volvió a tomar la carretera de Edward hasta Kikilwood y marchó en dirección norte siguió andando hasta Waltham pero dio vuelta al oeste y se encaminó de nuevo a Londres pasando por los cementerios y las cimas de Highgate al mediodía se halló en presencia de la maravillosa grandeza de la capital Cuddles se sentó sobre el campo de un jardín apoyándose en una casa que dominaba toda la ciudad estaba jadeante su cara era sombría y la gente no se atrevía ya a rodearle como cuando entró por primera vez en Londres sino que le observaba desde los huertos inmediatos y le contemplaba desde lugares seguros todos sabían ya que la cosa era más grave de lo que habían creído por qué no han de dejarme tranquilo murmuraba el pobre Cuddles yo necesito comer por qué no me dejan en paz estaba acurrucado serio rolléndose los nudillos y mirando a Londres todas sus fatigas todas sus molestias y perplejidades y toda la rabia impotente que habían excitado sus caminatas iban subiéndosele a la cabeza ellos no me quieren decir nada decía no significan nada y sin embargo no me dejan tranquilo me estorban y me impiden el paso y repetía sin cesar en voz baja hablando consigo mismo no significan nada ¡puf! ¡qué gentecilla esta! con más fuerza hincaba los dientes en sus nudillos y sus gruñidos eran cada vez más profundos y yo he de sacarle escal de la calera y todo el mundo les pertenece y yo no puedo penetrar en ese mundo por ningún lado de pronto vio con rabia la figura ya familiar para él de un polizonte que estaba montado sobre la valla del jardín déjame en paz gruñó el gigante déjame en paz te digo yo tengo que cumplir con mi deber contestó el diminuto policía con la faz lívida pero con tono resuelto que me dejáis tranquilo yo tengo que vivir lo mismo que vosotros yo quiero pensar yo quiero comer con que dejadme tranquilo es la ley quien lo ordena replicó el diminuto polizonte sin adelantar nosotros no hemos hecho la ley ni yo tampoco contestó caddles eso todo lo habéis hecho la gente menuda antes que yo naciera que me importáis vosotros y vuestras leyes ni lo que yo debo no hacer para mí no hay alimento sino trabajo como un esclavo y para mí no hay albergo ni descanso y aún venís a decirme que con eso no tengo yo nada que ver observó el polizonte yo no estoy aquí para entrar en discusiones yo solo estoy obligado a ejecutar las leyes y pasó la otra pierna por encima de la pared disponiéndose a bajar detrás de él aparecieron más polizontes yo no empecé esta lucha con vosotros acordaos de esto dijo caddles agarrando con firmeza una maza de hierro y mostrando su largo índice yo no empecé en la lucha con que dejadme en paz el polizonte trataba de estar sereno y natural a pesar de ver claramente aquella monstruosa tragedia que iba a comenzar dadme la orden dijo a uno de los que le seguían y que aún permanecía invisible el cual le entregó un papelito blanco dejadme en paz gruñía caddles retrocediendo y agazapándose este papel ordena que te vuelvas a tu calera vete por buenas porque si no vas a salir mal parado caddles gruñó luego cuando hubieron leído la orden hizo una seña de inspector cuatro hombres con sus fusiles se presentaron en el acto tomando posiciones con afectada naturalidad a lo largo de la pared al ver los fusiles caddles se enfureció recordaba los tiros de las escopetas de los labradores de redstone y vais a disparar contra mí dijo señalando a las armas el inspector le creyó asustado y dijo así será si no te vuelves a tu calera enseguida en aquel instante el inspector quiso saltar de nuevo a la pared y en ese momento y desde una altura de 30 metros cayó un gran poste eléctrico sobre él matándolo pum pum sonaron estrepitosamente los fusiles y la valla y el suelo y subsuelo del jardín volaron algo más voló también dejando gotas rojas en las manos de uno de los tiradores los cuales andaban de un lado para otro disparando con valentía el joven caddles atravesado ya por dos balas dio la vuelta en redondo para cerciorarse de quien había sido el que le dio la espalda con tal fuerza y durante un momento pasaron ante sus ojos las casas los invernaderos los jardines y algunas personas que le observaban desde las ventanas todo bailaba en su retina de una manera temible y misteriosa dio unos traspiés levantó y dejó caer su maza y se agarró el pecho el dolor le tenía deshecho y descompuesto que era aquello rojo y húmedo que manchaba su manaza un hombre que le acechaba por una ventanita observó en su cara en sus ojos llorosos y fijos una expresión de desaliento al verse la sangre que cubría sus manos luego se le doblaron las piernas y cayó al suelo con un ruido terrible fue la primera de las ortigas gigantes arrancadas por la mano vigorosa de Caterham y la que menos creyó éste tener en su poder fin de la sección 15 sección 16 de el alimento de los dioses libro 3 capítulo 4 los gigantes luchan parte a el éxito que coronó las medidas tomadas contra el joven Caddles el gigante estúpido que se dejó coger en la ratonera preparada por Caterham y las gentes pequeñas determinó en éstas el momento oportuno para tomar con empeño la destrucción del resto del núcleo principal mejor dijéramos de los seres productos de la heracleoforbia y a ello fue debido que el tal Caterham tomando la ley por su cuenta mandar aprender al ingeniero Cosar y al sabio Redwood porque no contentos con haber producido aquellas descomunales personas las alentaban en sus propósitos contra el orden de cosas establecido por el ordinario pasar de los tiempos Cosar se le escapó a Caterham de entre los dedos pero en cambio logró tener al viejo Redwood a su disposición Redwood había estado sometido a cierta ligera operación por una enfermedad que sufría en un costado y los médicos ordenaron que se le ocultara todo lo que pudiera disgustarle hasta que no entrara en franca convalescencia dado ya de alta le encontramos ahora en el preciso momento en que acaba de levantarse de la cama y sentarse junto al fuego para leer un montón de periódicos por ellos se enteró por la primera vez de la agitación que reinaba en el país con la subida al poder de Caterham y del peligro que amenazaba a su hijo y a la princesa perseguidos ambos por la policía envalentonada como ya queda dicho ante la muerte del joven Caddles los últimos periódicos que poseía Redwood predecían vagamente los acontecimientos que habían de sobrevenir el sabio leía y releía dominado el corazón por la angustia los primeros anuncios de la calamidad y veía en ellos la muerte cada vez más perceptible y en tal situación se hallaba ocupado su espíritu y embargado hasta recibir noticias más recientes cuando vio entrar en la habitación al delegado y a sus policías seguidos de una sirviente levantó con ansiedad la cabeza y dijo absorto su pensamiento en lo que había estado leyendo creí que me traían un periódico de la noche y luego poniéndose en pie y con un brusco cambio de ademán preguntó qué es esto después de lo cual se enteró Redwood de que los delegados habían ido hasta su casa con un coche para llevárselo pero cuando vieron que acababa de levantarse de la cama decidieron dejarle un día más hasta que pudiera ser trasladado sin peligro más no por eso dejaron en libertad en su casa al sabio sino que ocuparon las habitaciones y las convirtieron en prisión temporal era aquella la misma casa donde había nacido el gigante Redwood y en la que fue suministrada por primera vez la heracleoforbia a un ser humano a Redwood se le había muerto la mujer después del nacimiento de su hijo y hacía ya ocho años que vivía solo en las citadas habitaciones el delegado se encontró con un hombre encanecido de barba gris puntiaguda ojos castaños llenos de vivacidad esbelto y de voz suave pero cuyas facciones tenían esa cualidad indefinible que solo adquieren los que piensan incesantemente en grandes cosas y el tal polizonte se encontró con que la apariencia del sabio ofrecía extraño contraste con la enormidad del delito que se le imputaba aquí tienes a esta buena pieza dijo el inspector a su subordinado que ha hecho cuanto le ha sido posible para trastornar lo existente y sin embargo presenta la cara tranquila y bondadosa de un caballero campesino en cambio el juez han brown que es el que mantiene el orden y la tranquilidad pública tiene cabeza de porcoespín y observa lo diferentes que son los modales de ambos el primero cortés y afable el segundo gruñendo siempre y siempre lleno de aspereza esto demostrará que no hay que fiarse de las apariencias sean las que quieran dos policías encontraron a Redwood al principio molesto y rebelde hasta que al fin le declararon que era inútil que les pidiera más periódicos o noticias pues no los conseguiría inspeccionaron su despacho y se llevaron hasta los papeles que tenía Redwood se excitaba levantando la voz y suplicante repetía continuamente estas palabras pero no ven ustedes que se trata de mi hijo mi único hijo que se haya en peligro no me importa lo que hagan del alimento lo que a mí me interesa es mi hijo quisiera poder tranquilizar a usted contestaba el policía pero tenemos órdenes severísimas ¿quién ha dado esa orden? exclamaba Redwood eso caballero le interrumpía el polizonte dirigiéndose a la puerta y dejando solo al sabio se pasea de un lado para otro decía luego el otro guardia cuando bajó el delegado eso es bueno porque se apaciguará un poco y me alegraré que así sea decía el jefe pues no he sabido hasta ahora que el gigante que se haya en relaciones con la princesa fuese el hijo de este hombre los dos se miraron y contemplaron luego a un tercer colega durante unos momentos la verdad es que la cosa es algo dura para el infeliz observó este tercer guardia por fin llegó a darse cuenta a Redwood aunque imperfectamente de que se había levantado entre él y el mundo exterior una muralla de hierro sus vigilantes le oyeron acercarse a la puerta andar en la cerradura mover el pestillo hasta que el centinela que estaba en el descanso de la escalera le llamó al orden diciendo que de aquella manera agravaría inútilmente su situación luego observaron los guardias como Redwood examinaba las ventanas lo que hizo levantar la cabeza a los policías que se hallaban al exterior de la casa no siga usted por ahí oyeron decirle al jefe de estos entonces Redwood agarró el cordón de la campanilla subió el jefe a explicarle con la mayor paciencia que se perjudicaba tocando de aquel modo la campanilla pues cuando verdaderamente necesitara algo no se le atendería creyendo que llamaba sin motivo veremos orden de atenderle a usted en todo lo que sea razonable terminó el delegado pero si usted se empeña en tirar del cordón por vía de protesta nos veremos obligados a interrumpirle este medio de comunicación las últimas palabras en tonos agudos que escuché el policía fueron pero decirme al menos si mi hijo después de esto Redwood se pasaba las horas pegado a las ventanas y desde ellas no pudo apreciar datos por los cuales pudiera conocer la marcha de los sucesos la calle era de poco tránsito y solamente pasaron por allí en aquella mañana un simón y un vendedor ambulante de vez en cuando veía Redwood algún transeúnte pacífico cuyo aspecto no revelaba que ocurriese algo extraordinario también pasaron por allí niños y una niñera y una mujer que iba de compras entraban todos por la derecha ya por la izquierda bajando la calle con una exasperante indiferencia hacia todo lo que no les fuera de interés propio miraban con espanto la casa rodeada por la policía y se iban en dirección opuesta volviendo la cabeza y señalando con el dedo en alguna que otra ocasión veía Redwood como se acercaba un hombre a la policía hacía unas preguntas y recibía contestaciones secas y breves las casas de enfrente parecían muertas una sola vez vio a una criada que se acercó a la ventana de un dormitorio y se quedó un momento contemplando la calle y a Redwood se le ocurrió hacer las señas durante un rato la tal criada siguió con interés los gestos del preso y hasta contestó a ellos vagamente pero de repente volvió la cabeza y desapareció también vio Redwood salir a un viejo de una de las casas contiguas que bajó trabajosamente los peldaños y torció a la derecha sin levantar los ojos del suelo y durante diez minutos después fue un gato el único transeúnte que observó el sabio en estas pequeñeces iba transcurriendo aquella interminable y monótona mañana cuando a las doce del día oyó Redwood los gritos de los vendedores de periódicos en la calle vecina contra su costumbre pasaron de largo los tales vendedores sin entrar en la calle de Redwood y éste sospechó que la policía tendría cerrada la entrada trató de abrir la ventana pero esto hizo entrar a un polizonte en el acto y después de un abismo de tiempo en el reloj de la parroquia próxima sonó la hora de la una de la tarde fueron entonces a ofrecer a Redwood el almuerzo del que sólo comió un bocado revolviendo luego los manjares para que se los llevaran pronto después cogió una silla y sentó de nuevo junto a la ventana los minutos se convirtieron en inmensidades de tiempo y Redwood acabó por echar un sueñecito del que al cabo despertó con una impresión vaga de lejanas conclusiones notó durante un minuto el retemblar de los cristales como si hubiera un terremoto y enseguida volvió a reinar el silencio hasta que muy luego se repitió el temblor y cesó después de otro minuto creyó entonces Redwood que estos ruidos los produciría el paso de algún pesado vehículo por la calle que otra cosa había de ser pero después de un rato hasta dudó de haber oído semejante ruido y se puso a discutir sin cesar consigo mismo ¿por qué estaba preso después de todo? Catterham era poder hacía dos días ¿y este era tiempo suficiente para arrancar las ortigas? arrancar las ortigas repetía Redwood la frase jugueteaba en su cerebro y al fin ¿qué podrá hacer Catterham? es un hombre religioso y esto lo obligará en cierto modo a no emplear la violencia sin tener una razón legítima arrancar las ortigas repetía Redwood quizás se tratara sólo de apoderarse de la princesa y enviarla al extranjero su hijo acaso fuera molestado también más ¿para qué lo habían prendido a él? ¿qué necesidad había de hacerle ignorar lo que estaba sucediendo? esto daba lugar a que Redwood imaginara cosas más graves ¿acaso pensarían también apoderarse de todos los gigantes y tenerlos presos? ya se habían hecho alusiones a este propósito en los discursos electorales y luego sin duda alguna habrían prendido a acosar pero Caterham es un hombre religioso a esta idea se aferraba Redwood obstinadamente el fondo de su cerebro semejaba a un cortinón negro sobre el que aparecía y desaparecía una palabra palabra escrita en caracteres de fuego continuamente luchó contra esa palabra que comenzaba a destacarse sin acabar de hacerse visible y acabó por mirarla frente a frente leyendo exterminio tal decía la palabra clara legible en toda su espantosa brutalidad no 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 eso era imposible siendo Caterham un hombre religioso culto y civilizado cómo iba a producir exterminios después de tantos años después de tantas esperanzas Redwood se puso en pie de un salto y empezó a pasear por la habitación hablaba y gritaba no no la humanidad no puede llegar a tal extravío es imposible increíble no puede ser tengo que desechar esa idea decía en voz alta es preciso que la deseche en absoluto de pronto se quedó parado que era aquello las ventanas retemplaban de nuevo se acercó a la suya para mirar a la calle enfrente vio inmediatamente la confirmación de lo que había oído en la casa número 35 había una mujer con una toalla en las manos y en el 37 un hombre asomado a la ventana de su comedor ambos escudriñando la calle de arriba abajo entre asustados y curiosos observó entonces Redwood que también el policía de la calle le había oído y volvió a internarse en la sombría estancia descargas de fusilería dijo volvió a quedarse pensativo hasta que al cabo de tres o cuatro minutos le entraron té fuerte como él acostumbraba a tomarlo era evidente que su ama de llaves había sido consultada después de tomar aquella bebida se sintió demasiado nervioso para permanecer sentado junto a la ventana y siguió paseándose por la habitación y entregando su espíritu con mayor actividad a la reflexión aquella habitación había sido su despacho hacía veinticuatro años la había amueblado cuando se casó y de esa fecha eran su grande y complicado pupitre su silla giratoria su sillón de la chimenea su librería movible y su estantería con índice que llenaba el fondo del cuarto la alfombra turca de vivos colores lo mismo que las pieles y cortinajes habían bajado de color produciendo el efecto de cierta dignidad y riqueza el cobre y el bronce relucían con las llamas de la chimenea la luz eléctrica había reemplazado a la lámpara ya anticuada y esta era la principal reforma hecha en la instalación original entre todos estos objetos quedaban rastros abundantes de la era cleoforbia a lo largo de la pared y por encima del zócalo había una línea de retratos y fotograbados encerrados en marcos negros que representaban al hijo del sabio a los hijos de cosar y a otros que habían tomado el alimento en diferentes edades y posiciones también el joven Cuddles con su cara alelada ocupaba su puesto en la colección en un rincón había una gavilla de espigas de la hierba gigante de Chishin y sobre un pupitre se conservaban tres cálices vacíos de amapola del tamaño de un sombrero el tremendo cráneo del cerdo monstruo de Ockham colgaba a la manera de tapete de marfil con el morro hacia abajo sobre el fuego Redwood se dirigió hacia las fotografías y contempló particularmente las de su hijo que le recordaron nuevamente innumerables episodios que había olvidado de los comienzos del alimento llevándole a la memoria la tímida presencia de Bensington de la prima Juana y de Cosar y los trabajos nocturnos en la granja experimental todo esto lo vio claro y distinto como lo que se ve a través de un telescopio en un día que la atmósfera es diáfana luego recordó la infancia de su hijo gigante los esfuerzos de éste para hablar y sus primeras caricias y muestras de afecto y entonces le iluminó el cerebro la idea de que allá afuera lejos de aquel maldito silencio que le rodeaba estaban luchando por la vida sus hijos y los de Cosar y que acaso en aquel momento su hijo estaría en horrible situación prisionero herido o muerto se alejó de los retratos y empezó a recorrer la habitación gesticulando con violencia no puede ser gritaba no puede ser no puede terminar de este modo y de esta manera repetía ese grito terrible que siempre ha sido arrancado de innumerables bocas humanas y que se oye continuamente sin que llegue nunca a la razón que lo explique esto no puede quedar así pero de pronto Redwood se mostró inmóvil y rígido ¿qué ha sido eso? preguntose ante el retemblar de los cristales que volvió a sentirse luego siguió un estrépito algo así como un choque formidable que movió toda la casa la conmoción le pareció a Redwood que duraba un siglo debió haber ocurrido muy cerca de donde él estaba durante un momento creyó que algo había chocado contra la casa por encima de él sintió un golpe enorme que se resolvió en un estallar de los cristales que saltaran hechos pedazos luego silencio turbado inmediatamente por los pasos precipitados de la gente que corría por la calle entonces Redwood se acercó a la ventana y su corazón latió con fuerza cual si estuviera bajo la presión de una crisis de un hecho consumado que le aliviara pero al notar que nada podía hacer desde la prisión en que estaba encerrado sintió otra vez el tenebroso cortinón sobre su ánimo el desdichado sabio nada pudo ver de lo que ocurría fuera pero como observara que la lámpara de enfrente no estaba encendida sospechó que reinaba la alarma ayudándole a interpretar aquel misterio un resplandor rojizo que vio dilatarse en el cielo de sur a este y que aumentaba y disminuía de tal modo y tan rápidamente que hasta llegaba a dudar si lo había visto esto le preocupó mucho y la preocupación crecía según aumentaba la oscuridad llegando a constituir fenómeno predominante en aquella interminable noche de ansiedad a veces le parecía que la claridad tomaba el movimiento de llamas otras sólo lo creía reflejo del alumbrado lo cierto fue que seguía el resplandor creciendo y disminuyendo durante las inacabables horas de la noche y que sólo desapareció cuando se mezcló con la aurora rosada del nuevo día que significaba esto ciertamente que el resplandor debía provenir de algún incendio próximo o lejano pero no podía distinguir el observador si era humo o eran nubarrones lo que a ratos obscurecía el horizonte a eso de la una de la madrugada empezó un movimiento de reflectores eléctricos al través de aquella atmósfera rojiza el cual continuó durante toda la noche esto también tendría su significación y así fue como el espíritu de Redwood no tuvo aquella noche otra preocupación que la contemplación del cielo alborotado y rojo y la presunción de una tremenda catástrofe y al cabo no hubo más ruidos ni más carreras sino sólo los gritos que podían provenir de la algazara distante de algunos borrachos Redwood encendió luz en su habitación clavado junto a la ventana rota por la cual penetraba el aire presentaba una silueta negra y extraña al polizonte que le vigilaba y que de vez en cuando entraba en su cuarto para aconsejarle que se acostara toda la noche la pasó Redwood apoyado en tal disposición contemplando las distintas coloraciones del cielo y sólo cuando empezó a amanecer se rindió a la necesidad del descanso echándose sobre la cama que le habían preparado entre el pupitre y la chimenea precisamente debajo del monstruoso cráneo del enorme paquidermo durante 36 horas permaneció Redwood en su prisión encerrado y apartado del gran drama que la gente minúscula en el amanecer de la grandeza realizaba contra los hijos del alimento bruscamente abrióse el férreo cortinón que separaba a Redwood del mundo y el sabio se halló de pronto en medio de la lucha tan inesperadamente como repentinamente quedó alejado de ella a la caída de la tarde Redwood se dirigió a la ventana atraído por el ruido de un coche que paró allí mismo un joven bajó y entró a los pocos minutos en la habitación del prisionero el visitante que parecía tener 30 años de edad estaba bien afeitado y bien vestido y en sus maneras brillaba la distinción Mr. Redwood dijo a este ¿consentirá usted en ver a Mr. Catterham? este necesita hablar con usted con suma urgencia ¿necesita verme? esta pregunta ocupó un momento el espíritu de Redwood que en aquel instante ni se atrevió a respirar vaciló y luego con voz turbada continuó ¿qué ha hecho de mi hijo? y esperó anhelosamente la respuesta del joven ¿su hijo de usted caballero? está bien por lo menos suponemos que está bien ¿está bien? fue herido señor ayer ¿acaso no oyó usted la fusilería? Redwood dejó a un lado toda clase de consideraciones y con voz no ya temblorosa por el temor sino vibrante de cólera dijo usted sabe muy bien que yo no he oído nada ni sé nada Mr. Catterham temía señor fue un momento de alzamiento que nos sorprendió a todos y Catterham mandó prender a usted para salvarle de cualquier accidente me mandó prender para impedirme que avisara o aconsejara a mi hijo pero continúe usted cuénteme todo lo sucedido ¿han tenido han tenido ustedes éxito? ¿han matado a todos los gigantes? el joven dio unos pasos hacia la ventana y volviéndose luego dijo concisamente no señor entonces ¿qué tiene usted que decirme? eso prueba señor que esta lucha no fue planeada por nosotros ellos la provocaron porque nos encontraron completamente desprevenidos ¿qué quiere usted significar con eso? quiero decir señor que los gigantes se han sostenido hasta cierto punto el mundo cambió entonces para Redwood durante un momento algo parecido al histerismo dominó los músculos de su cara y de su cuello luego dio salida a un profundo suspiro su corazón saltaba de regocijo los gigantes se han sostenido decía admirado ha sido una lucha horrible una destrucción completa todo se basa en una horrible mala inteligencia en el norte y en el centro de la capital los gigantes han sido muertos por todas partes ¿y luchan aún en estos momentos? no señor ha habido una tregua ¿la pidieron ellos? no señor fue Caterham quien pidió la suspensión de hostilidades todo se basa en una espantosa mala interpretación y por eso desea hablar con usted para explicarle el caso los gigantes insisten en que intervenga usted Redwood le interrumpió preguntándole ¿sabe usted de cierto lo que ha ocurrido a mi hijo? ha sido herido cuénteme cuénteme él y la princesa llegaron antes de que el cerco del campamento de Cosar que ya se preparaba estuviera completo ya conoce usted el hoyo de los Cosar en Chislehurst llegaron repentinamente abriéndose paso a través de la espesura inmensa de las encinas gigantes junto al río donde había una columna de infantería los soldados estaban nerviosos y la aparición de la pareja gigante les produjo cierto pánico ¿y dispararon sobre ellos? no señor que huyeron en cuanto vieron al hijo de usted y a la princesa hubo soldados que al huir dispararon pero lo hicieron sin saber lo que hacían locos frenéticos desobedeciendo las órdenes recibidas Redwood hizo un movimiento negativo con la cabeza es la verdad señor pero la orden de no disparar no fue por el hijo de usted eso no pretendo hacérselo creer fue por la princesa eso sí que es verdad observó Redwood los dos gigantes salieron corriendo y dando gritos hacia el campamento saltando un vallado de zarza del boom foot los soldados corrieron de un lado para otro y algunos empezaron a disparar dicen que le vieron dar un traspiés pero sabemos que no está herido de gravedad porque ha enviado un recado diciendo que se encuentra bien Redwood quedose un minuto con los brazos fuertemente apretados y la mirada fija como si hubiera de digerir lo que había oído su indignación encontró al fin palabras y dijo habéis sido unos estúpidos en hacer lo que habéis hecho habéis echado mal las cuentas y lo habéis estropeado y de los demás ¿qué ha sido de los demás? los otros gigantes dice usted trece de ellos han muerto y algunos han sido heridos ¿y el resto de los hijos del alimento? dijo Redwood anhelante algunos volvieron al campamento durante la lucha al parecer sabían claro que lo sabían si no hubiera sido por cosar los hubierais exterminado a todos y cosar está allí sí señor y ahí están también todos los gigantes que han sobrevivido los que no pudieron llegar al campamento durante la lucha irán ahora acompañando a la bandera de suspensión de hostilidades esto significa pues dijo Redwood que habéis sido derrotados y vencidos no hemos sido vencidos caballero no señor no puede usted decir que hemos sido derrotados pero los hijos de usted han roto la ley de la guerra una vez en la pasada noche y otra vez ahora después de haber cesado nosotros en el ataque han empezado esta tarde el bombardeo de Londres eso es legítimo replicó Redwood han bombardeado a Londres con bombas llenas de veneno ¿veneno? sí, veneno al bombardear llenan el aire de partículas del terrible alimento ¿era Cleoforvia? sí señor y por eso necesita hablaros Mr. Catterham estáis vencidos dijo Redwood regocijadamente es claro con eso os derrotan ¿qué esperáis hacer ahora? ¿y de qué os servirá hacer algo ahora? vais a respirarlo hasta en el polvo de las calles ¿para qué pelear más? exigencias de la guerra ciertamente ¿y ahora Catterham tiene la pretensión de que le ayude en el asunto? ¡santo cielo! ¿por qué he de ayudaros yo? ¿por qué he de intentarlo siquiera? el joven escuchó atentamente todo este discurso de Redwood es cierto señor dijo al cabo que los gigantes piden a Catterham que les deje hablar con usted no tienen otro embajador y a menos que usted se acerque a ellos me temo que ha de haber mayor derramamiento de sangre por vuestra parte quizás observó el sabio no señor por ambas partes el mundo ha resuelto poner fin a tal estado de cosas Redwood recorrió con la vista su gabinete de estudio hasta que sus ojos dieron con la fotografía de su hijo en la que se fijó atentamente y al volverse se encontró con la mirada suplicante del joven al que dijo al fin bueno accedo diga usted a Mr. Catterham que sí que iré a verle fin de la sección 16 sección 17 de el alimento de los dioses libro 3 capítulo 4 los gigantes luchan parte b la entrevista del sabio Redwood con Catterham fue en absoluto diferente de lo que aquel esperaba solo dos veces le había visto en su vida una en un banquete y otra en el vestíbulo de la cámara de los comunes su imaginación no llegó a preocuparse de la persona real del político tal como en sí era sino del tipo que habían creado los periódicos y caricaturistas del Catterham legendario del Jack Matador de Gigantes del Perseo maravilloso de aquellos tiempos la personalidad humana había perdido todo su valor ante la grandeza de la fábula pero ahora no era el rostro de las caricaturas ni retratos lo que Redwood tenía delante sino el de un hombre agotado por la fatiga y la falta de sueño lleno de arrugas amarillo hasta lo blanco de los ojos y con cierta expresión de laxitud en los labios conservaba en efecto sus ojos castaños su pelo negro y el característico perfil aguileño del gran demagogo pero se veía también en él algo que daba al traste con el desdén premeditado y con todo discurso preparado en contra suya el hombre sufría sufría en lo más hondo se hallaba bajo un peso enorme desde el principio reveló el predominio de su persona pero poco después demostró con un solo gesto con un solo movimiento imperceptible que se sostenía a fuerza de drogas llevó su pulgar al bolsillo del chaleco y luego después de decir algunas frases y dejando de ocultarse deslizó una pastilla entre sus labios por lo tanto a pesar de las preocupaciones que le agobiaban a pesar de los hechos que demostraban su error y de ser 12 años más joven que Redwood aquella extraña cualidad suya que pudiéramos llamar a falta de término mejor magnetismo personal seguía preponderante en él y le había llevado al profundo desastre en que se encontraba con esta cualidad también había dejado de contar Redwood desde el principio según el sesgo que iba tomando la conversación entre ambos Caterham dominaba a Redwood siendo determinada por él toda la fase el tono y el carácter de la entrevista que se desarrollaba como si fuera la cosa más natural las esperanzas de Redwood desaparecieron en su presencia Caterham le había dado un apretón de manos antes de que Redwood pensara en rechazar tal familiaridad y subió el tono de la conferencia desde el primer momento haciéndolo seguro y claro como quien busca salida ante una catástrofe vulgar si alguna vez incurrió en equivocaciones fue porque el cansancio se apoderaba de su atención y le arrastraba la costumbre de hablar en público entonces se enderezaba y olvidándose de Redwood empezaba a perorar y justificarse una vez se le escapó un señores hablaba largo y tendido tranquila e imperturbablemente y hubo momentos en que Redwood dejó de creerse un interlocutor para convertirse en auditorio de un monólogo el viejo químico tuvo el privilegio de presenciar un fenómeno extraordinario observó una suerte de diferencia específica entre su persona y la de aquel ser que con su hermosa voz le envolvía continuamente hablando sin cesar Redwood sintió poderosa y limitada a la vez la inteligencia de Caterham la energía arrebatadora de este su fuerza personal y su olvido completo de ciertas cosas sugirió a Redwood una de las imágenes más grotescas y extrañas en lugar de ver en su antagonista un ser igual a sí mismo un hombre moralmente responsable de sus actos y a quien se pudieran dirigir reflexiones razonables vio en él algo muy parecido a un terrible rinoceronte como si dijéramos un rinoceronte civilizado engendrado en las selvas de la democracia un monstruo de irresistible ímpetu y de resistencia invencible en todas las teorías de aquella enredada madeja Redwood era abrumado pues y en lo demás aquel hombre estaba admirablemente dispuesto para abrirse camino a través de las multitudes humanas para él no había falta tan importante como la contradicción de sí mismo ni ciencia tan esencial como la conciliación de intereses encontrados las realidades económicas las necesidades topográficas hasta el manantial de expedientes científicos apenas investigados existían para él como para su prototipo animal existen los ferrocarriles las escopetas o la literatura geográfica para él no había sino reuniones políticas juntas electorales y votos sobre todo votos Caterham era la encarnación de los votos de millones de votos y ahora en aquella gran crisis que había destrozado pero no vencido a los gigantes Caterham hablaba era tan evidente que le quedaba que aprender Caterham no sabía aún que hay leyes físicas y leyes económicas y cantidades y reacciones que todos los votos de la humanidad no pueden destruir y que si se desobedecen es sólo a costa de la propia destrucción él no sabía que hay leyes humanas que la fuerza de la ilusión óptica no llegará a vencer y que si llegaran a ser dominadas sería sólo para volver luego con mayor violencia a ejercer su influjo ante una bala de cañón o en el día del juicio final Caterham se cobijaría detrás de algún voto de la cámara de los comunes curiosamente amañado lo que más preocupaba su mente no eran las fuerzas que invadían la fortaleza del sur ni la derrota ni la muerte sino el efecto que esto produciría en su mayoría que era el objeto principal de su vida tenía por lo tanto que destruir a los gigantes o hundirse y no estaba completamente desesperado de conseguirlo en aquella hora de desastre completo con sus manos rojas de sangre y esperando aún mayores estragos se sentía capaz de conseguir con el solo esfuerzo de su voz explicando calificando y rectificando la reconstitución de su poder estaba es verdad algo perplejo y agobiado cansado y abatido pero con tal de poder sostenerse y seguir perorando hablando mientras hablaba le parecía a Redwood que Catterham avanzaba y retrocedía que se dilataba y contraía y la parte del sabio químico en el discurso se reducía a introducir como de matute y a manera de cuñas alguna de estas frases todo eso todo eso es un disparate no es inútil pensar en eso ¿por qué empezasteis? y en vista del carácter de Catterham fuerza es dudar que el político las oyese siquiera el discurso de Catterham envolvía tales preguntas y exclamaciones como un torrente envuelve las rocas que le obstruyen el paso allí estaba aquel hombre increíble en su aposento oficial hablando hablando con inmensa fuerza y habilidad hablando incesantemente como si una pausa en su peroración una interrupción en sus explicaciones en la presentación de sus principios y miras en sus consideraciones y expedientes pudiera dar lugar a algún influjo antagonista allí estaba entre los mustios esplendedores de su habitación oficial en la cual hombre tras hombre habían sucumbido ante la creencia de que cierto poder de intervención era el gobierno creador de un imperio desde fuera y obscureciendo la habitación una sola hoja de enredadera gigante de virginia golpeaba los cristales cuanto más hablaba Catterham más aumentaba en Redwood la certeza de su futilidad estupenda se daba aquel hombre cuenta de que mientras él hablaba sin cesar todo aquel mundo grande estaba en movimiento ¿no veía que la ola invencible de grandeza subía cada vez más y que lo que necesitaba era tiempo y armas y no discusiones parlamentarias ni votos de censura? Redwood ansiaba poner término a aquel pasmoso monólogo y escapar a donde hubiera salud y juicio hacia el sitiado campamento hacia aquella fortaleza del porvenir en que se habían reunido los hijos de la heracleoforbia por esto aguantaba el torbellino de palabras hueras y tontas pero se apoderaba de él la extraña sensación de que si no llegaba a terminar pronto aquel monólogo éste le arrastraría y entonces se vería precisado a luchar contra la voz de Catterham del mismo modo que se lucha contra una droga pero los hechos se habían alterado ya y seguían alterándose bajo el hechizo de la voz del hábil político y ¿qué decía aquel hombre? hablaba de homicidio ¿y luego? luego proponía un convenio proponía que los hijos del alimento que hubiesen sobrevivido capitulasen y se fueran a formar lejos muy lejos una comunidad aparte y propia ¿dónde? le interrumpió Redwood dejando ya los argumentos a un lado Catterham se agarró a la concesión que envolvía esta pregunta volvió los ojos a Redwood y su voz tomó cierto tinte de persuasiva realidad eso ya se determinará eso es una cuestión secundaria luego siguió estipulando condiciones y fuera de ellos y del sitio donde estén debemos tener dominio absoluto el alimento y todos sus frutos tienen que ser destruidos Redwood ya dentro de la negociación observó ¿y la princesa? esa es cuenta aparte replicó Catterham no respondió Redwood luchando por recobrar el terreno perdido sería un absurdo de eso ya trataremos más adelante hemos quedado de todos modos en que la fabricación del alimento ha acabado de una vez yo no he acordado nada observó Redwood pero en un planeta como ha de haber dos razas una grande y otra pequeña dijo Catterham con gran energía porque si ahora con ese terrible invento de usted llegara a desarrollarse una raza de gigantes que aumentaran y se multiplicaran y quisieran invadirlo todo y ahogarnos a los que por tradición por fuerza lógica e indiscutible tenemos derecho a la libertad y a la vida yo le asegure a usted que pondría de mi parte todos los medios conocidos para impedirlo por lo pronto si los hijos de la Heracleoforbia no admiten los términos de la proposición que ahora mismo voy a hacer a usted para que la haga conocer a aquellos monstruos ordenaré a todas las tropas de que dispone la nación que se pongan en campaña y se lancen al exterminio de los engreídos gigantes figurese usted el espectáculo de un poderoso cuerpo de ejército fuerte organizado disciplinado dedicado a la destrucción pues he aquí el cuadro el aspecto que ofrecerá nuestra lucha con los hijos del boom food porque habrá guerra si la habrá con terribles combates enorme carnicería derramamiento de sangre desconocido hasta ahora en la historia a la grandeza del enemigo corresponderá la grandeza de los medios que se pondrán en acción para exterminarlo yo no vengo a discutir aquí contestó redwood yo quiero estar al lado de los gigantes yo necesito ver a mi hijo por eso he aceptado hablar con usted caterham empezó otro discurso sobre los términos del pacto que deseaba llevar a cabo a los hijos a los hijos del alimento se les entregaría un gran terreno en la américa del norte o acaso en áfrica donde pudieran terminar su vida a su gusto y manera pero eso es un disparate observó redwood porque no es solo en inglaterra donde hay gigantes ya los hay también en el extranjero por toda europa aquí y acuya haríamos un convenio internacional cosa que no es imposible ya se ha hablado de ello en su terreno reservado esos monstruos podrían vivir a su gusto hacer lo que quisieran y como quisieran pueden vivir contentos figurese usted y así salvaremos al mundo señor mío si los salvaremos de los hombres frutos de ese terrible descubrimiento todavía hay tiempo para que podamos armonizar la conveniencia con la compasión aún estamos quemando hoy y cauterizando los sitios donde cayeron ayer las bombas pero ya lo dominaremos todo confío usted en mí y verá cómo acabaremos con la anormalidad sin recurrir a la crueldad ni a la injusticia pero observó Redwood supongamos que los hijos de la heracloforbia no están conformes con tales resoluciones por primera vez miró Catterham frente a frente al sabio se les obligará a estarlo no creo que acepten ¿por qué no habrían de aceptar? preguntó Catterham con expresión de grandísimo asombro suponed que no quieran ¿qué ha de haber entonces sino guerra? no podemos consentir que la cosa siga así no puede ser de ningún modo caballero pero es que no tienen imaginación alguna los hombres de ciencia ¿no tienen ustedes tampoco compasión del prójimo? es imposible que dejemos que aplaste a nuestro mundo un rebaño creciente de monstruos semejantes y de grandezas tan enormes como las que ha producido vuestro alimento no podemos ni queremos consentirlo y recuerde usted que lo que ha ocurrido es sólo el principio esto puede llamarse una escaramuza una simple cuestión de policía porque detrás de nosotros tenemos a toda la nación y a la humanidad entera detrás de los millares que han muerto hay millones ya veis pues que no podéis dudar de que acabaremos con vuestros enormes hijos y si os figuráis que dos docenas de gigantes van a resistir todas las fuerzas de nuestro pueblo y de todos los pueblos aliados que vendrán en nuestra ayuda si pensáis que podéis variar la humanidad y cambiar hasta la naturaleza del hombre estiró el brazo y dijo a Redwood entonces podéis marcharos con ellos caballeros id con ellos eso es lo que deseo y con esto terminó la conferencia la ostentación se había acabado y en el acto pareció contraerse el orador hasta volver a ser nuevamente el hombre de cara amarillenta exhausto de estatura mediana y de edad regular avanzó dos pasos como si saliera de un cuadro y con la pretensión de franca amabilidad de que dan muestra todos los políticos cuando tratan de resolver los conflictos públicos extendió la mano a Redwood fin de la sección 17 sección 18 de el alimento de los dioses libro 3 capítulo 5 en el campo de los gigantes al poco rato se encontró Redwood en el tren que se dirigía al sur atravesando el Támesis tuvo una vaga visión del río que brillaba con las luces y de humo que se elevaba del sitio en que había caído la bomba en la orilla del norte donde esperaba un gran tropel de hombres dispuestos para quemar la eracloforbia del suelo la orilla sur estaba obscura por razones especiales ni siquiera estaban alumbradas las calles y sólo podían destacarse de entre la negrura las líneas de las torres de alarma contra incendios y contra las ratas gigantes y los hacinamientos casas y escuelas después de un instante de minuciosa atención Redwood se puso de espaldas a la ventanilla y quedó meditabundo no tenía ya qué hacer ni qué ver hasta que hablara con los hijos del alimento se hallaba fatigado por las angustias y emociones de los días pasados al principio le pareció que su ánimo estaba abatido pero después de fortificarse con una taza de café bien cargado sus pensamientos eran más claros y más precisos su memoria pasó revista a todos los acontecimientos de aquellos días y haciendo un esfuerzo ahogó el recuerdo de todo lo que había sabido y volvió al curso de sus ideas a las grandes contingencias con que se veía entretejida su propia vida de un modo tan extraño repasó de nuevo y ahora a la luz de los hechos consumados la manera como el alimento había penetrado en el mundo y el enorme desenvolvimiento que llegó a alcanzar y el olvidado pensamiento creyó que sólo sería un buen alimento para la infancia murmuraba Redwood y sonreía débilmente luego recordó sus dudas horribles cuando se decidió administrárselo a su propio hijo desde entonces con una fuerza de expansión constante y a pesar de los esfuerzos de los hombres por impedirlo el alimento había logrado desarrollarse por todo el mundo conocido ¿y ahora qué sucederá? se preguntaba el sabio y se contestaba a sí propio aunque los maten a todos la cosa está hecha el secreto de la fabricación era ya conocido universalmente Redwood se había cuidado muy bien de hacerlo público y las plantas los animales y una multitud de niños creciendo de un modo exagerado conspiraban incesantemente hasta que llegaran a obligar al mundo a someterse al alimento sucediera lo que quisiera en la lucha ya entablada la cosa está hecha repetía Redwood sonriente mientras su espíritu vacilaba a pesar de los esfuerzos que hacía por fijarle en la suerte de su hijo y de todos los gigantes los encontraría exhaustos por los esfuerzos hechos en la batalla heridos hambrientos muy cerca de la derrota o seguirían fuertes y animosos dispuestos al conflicto aún más pavoroso del mañana los hallaría dispuestos a hacer frente a las tropas que Caterham amenazó enviar contra ellos sería cierto el hecho que hasta sus oídos llegó de que los gigantes se habían apoderado de los acorazados de la escuadra que anclaban en el puerto y los rodearon por las bordas de grandes maderos producto de la heracleoforbia para ayudarles a sostener el peso de mayor número de cañones del que ya contaban cañones de los que se hicieron dueños entrando violentamente en los arsenales y parques de artillería y asustando con su presencia al personal que en dichos sitios se encontraba Redwood conocía algunos de los preparativos de Cosar pero no todos y no sabía hasta qué punto estarían los gigantes dispuestos a hacer frente a las órdenes de Caterham durante algún rato abrigó resentimientos contra Cosar luego tuvo que admitir que los preparativos para la resistencia habrían sido hechos a la vez y hacía tiempo Redwood sabía también que Cosar sentía algo más que cierto desprecio hacia él cuando trataba de asuntos relacionados con la conducta y los negocios pensando esto las ideas de Redwood cambiaron de dirección de un modo extraño encontróse a sí propio en un platillo de la balanza y se figuró a su amigo en el otro y llegó a sentir cierta envidia y algo muy parecido al resentimiento al fin y a la postre ¿por qué las cosas habían caído de tal modo en manos de Cosar? el alimento era suyo de Redwood y de Benzington Cosar sólo había se enterado de él casualmente y ahora se lo estaba quitando a ellos y empezó a comparar a los jóvenes Cosar con su propio hijo más al cabo volviendo de nuevo a la ansiedad en el predominante ¿qué tal estarían los gigantes sitiados en su campamento? Despertó de sus meditaciones con la parada del tren en la estación de Chishelhurst Reconoció el lugar por el torreón de alarma contra las ratas inmensas que coronaba la cima de Candem Hill y por la hilera de cicuta gigante en flor que cerraba el camino por ambos lados El secretario particular de Caterham saltó del otro coche y le dijo que media milla más allá estaba destruida la vía y que por lo tanto era de opinión que continuaran el viaje en automóvil El sabio Redwood bajó entonces al andén alumbrado solamente por un farol de mano y refrescado por la brisa fría de la noche La quietud de aquel arrabal abandonado poblado de árboles y de hierbajos solitario porque todos sus habitantes se habían refugiado en Londres al estallar el conflicto le impresionó profundamente Su guía le condujo escaleras abajo hasta donde esperaba el automóvil con sus grandes luces encendidas las únicas que se veían y luego después de recomendarle al conductor se despidió del inventor de la era Cleoforbia Haga usted todo lo que pueda por nosotros le dijo mientras le apretaba la mano en cuanto Redwood se acomodó marchó el vehículo lentamente bajaron el declive de la estación dieron la vuelta a la primera esquina y luego a otra y siguieron el camino entre los numerosos hotelitos hasta entrar en la carretera entonces apretó la marcha a la máquina hasta alcanzar la velocidad máxima y se hundieron en las tinieblas de la noche a la luz de las estrellas las cosas parecían aún más oscuras y el mundo se encogía misteriosamente y desaparecía sin el menor ruido no se oía nada ni el aliento de las cosas que parecían volar a su lado los hotelitos blancos y abandonados que había a ambos lados de la carretera con sus ventanas cerradas recordaban al viajero una silenciosa procesión de cráneos el conductor del automóvil parecía mudo o acaso le habían impuesto silencio las condiciones del viaje contestó a las breves preguntas de Redwood con monosílabos y ásperamente a través del cielo del sur los rayos de los reflectores eléctricos cruzaban como relámpagos silenciosos eran los únicos testimonios de vida en todo aquel mundo abandonado que atravesaba la máquina veloz luego el camino se vio obscurecido por los brotes de entrino gigantesco que crecía a ambos lados de la carretera y por hierbas enormes monstruosas matas y ortigas altas como árboles que aleteaban por encima pareciendo siluetas negras más allá de Kenston llegaron a una colina y el conductor refrenó la marcha en la cima se paró el automóvil la máquina resolló ruidosamente hasta quedar inmóvil allí dijo el conductor señalando con su índice enguantado una forma negra y monstruosa allá lejos iluminado por los reflectores eléctricos elevábase el terrapleno a las alturas aquellos rayos de luz se hundían por entre las nubes y lamían el suelo monstruoso como si fueran engendros fantásticos allí preguntó nuevamente el conductor indicando claramente que tenía miedo de seguir adelante de pronto la luz de un reflector pareció bajar desde las nubes hasta ellos pero se detuvo como si la mano que la moviera se hubiera petrificado seguían ambos viajeros sentados cubriéndose los ojos con las manos y tratando de observar la luz por entre sus dedos adelante dijo Redwood después de un momento el conductor dudaba y expresó sus dudas volviendo a repetir hacia allí por fin se atrevió a continuar pues allá vamos dijo y puso nuevamente la máquina en movimiento continuamente perseguida por aquel enorme ojo de luz a Redwood durante un buen rato le pareció que habían dejado el mundo y que con la palpitante velocidad atravesaban una nube luminosa ¡Taf! ¡Taf! hacía la máquina y a cada instante obedeciendo al parecer a no sé qué impulso nervioso el conductor hacía sonar la bocina entraron en la apetecida obscuridad de una vereda cubierta por alta empalizada bajaron luego a una hondonada y después de pasar a algunas casas se vieron otra vez enfocados por la luz durante un buen espacio el camino siguió descubierto atravesaron una duna y pareció como que quedaban temblorosos y suspendidos en la inmensidad nuevamente atravesaron matas monstruosas y de pronto se vieron en presencia de un gigante cuyas piernas brillaban a la luz del reflector y cuyo busto y cuya cabeza se perdían en las obscuras profundidades del cielo quien va gritó el gigante y luego al reconocer a la persona que hasta ellos llegaba dijo todo admirado es nuestro padre Redwood este se puso en pie y dio un grito por toda contestación inmediatamente vio a Cosar a su lado que le cogía ambas manos y le sacaba del automóvil ¿qué le pasa a mi hijo? preguntó Redwood está bien contestó Cosar no le ocurre nada grave ¿y los hijos de usted? bien todos están bien pero no ha sido poco lo que hemos tenido que luchar para conseguir tal resultado el gigante mientras tanto hablaba con el conductor Redwood se apartó para dejar que el automóvil diera la vuelta y de repente desaparecieron delante de sus ojos Cosar y todo lo que en momentos antes había visto encontrándose durante un rato en la más absoluta oscuridad la luz seguía el vehículo alumbrándole hasta la colina de Creston se quedó Redwood contemplando el automóvil envuelto en un nimbo de luz deslumbrante hacía un efecto extraño pues no parecía moverse sino sólo la luz que lo envolvía un numeroso grupo de gigantes de aspecto belicoso apareció haciendo extrañas gesticulaciones para desaparecer nuevamente en las tinieblas de aquella noche al fin vio nuevamente a Redwood la silueta de Cosar y se agarró fuertemente a la mano del ingeniero me han tenido encerrado e ignorante de todo esto durante dos días mortales dijole al fin hemos disparado alimento contra ellos contestó Cosar 30 disparos les hemos dirigido yo vengo de ver a Caterham ya lo sé contestó Cosar riéndose y mostrando en su ánimo cierta amargura ¿dónde está mi hijo? dijo Redwood con la insistencia del hombre que no sale de un tema está bien ya se lo he dicho a usted los gigantes esperan el mensaje que usted les trae de parte de Caterham bien pero quisiera ver a mi hijo bajó con Cosar un túnel larguísimo que se iluminaba de rojo un momento para volver a oscurecerse hasta llegar a un hoyo refugio que se habían preparado los gigantes la impresión primera que tuvo Redwood fue la de hallarse en un inmenso circo rodeado de altísimas rocas y cuyo suelo estaba muy embarazado todo hallábase en las tinieblas espantadas por la luz de los reflectores del vigía que pasaba por encima continuamente y a gran altura y por el llamear rojizo que salía de un lejano rincón donde dos gigantes trabajaban haciendo ruidos metálicos por fin los ojos del sabio divisaron a medida que la luz iba dando la vuelta los contornos familiares de los antiguos techados de las habitaciones que sirvieron para talleres y juegos a los gigantes que parecían ocupados en reparar los desperfectos que en aquella construcción habían producido los cañones de Caterham se veían en lo alto inmensas baterías y grandes montones de cilindros que acaso fueran municiones en todo el amplio espacio inferior se dibujaban las siluetas de enormes máquinas y de incomprensibles formas en completo desorden los gigantes aparecían y desaparecían entre aquellas moles bajo la luz indecisa eran como inmensas figuras que armonizaban con las cosas entre las cuales se movían algunos trabajaban activamente otros estaban sentados y los menos echados como buscando el sueño el más cercano a Redwood cuyo cuerpo estaba vendado aparecía profundamente dormido acostado sobre un tosco lecho de ramas de pino el sabio químico examinó aquellas vagas formas dirigiendo ávidamente sus ojos de un cuerpo a otro ¿dónde está mi hijo cosar? preguntó nuevamente entonces le vio estaba sentado a la sombra de una muralla de acero le reconoció por la actitud pues todas sus facciones permanecían invisibles y toda su figura formaba sólo una gran masa negra el gigante apoyaba la cabeza en una de sus manos hallábase como abatido como absorto en profundas meditaciones a su lado descubrió Redwood a la princesa o más bien sospechó que lo fuera un contorno negro que allí estaba y cuando la luz vacilante le dio de lleno un momento vio la dulce fisonomía de la joven impregnada de infinita melancolía se hallaba la princesa en pie mirando a su amante y apoyando las manos en la muralla de acero al parecer le hablaba en voz baja Redwood quiso acercarse a ellos pero Cosar le detuvo diciéndole luego hablará usted con ellos ahora antes que nada el mensaje bien dijo Redwood pero interrumpióse porque vio a su hijo que levantaba la cabeza y hablaba con la princesa pero lo hacían en voz tan baja que no pudieron ni el sabio ni Cosar oír lo que decían ella se inclinó hacia él y vino a su alrededor antes de contestarle y si somos vencidos oyeron por fin decir al joven Redwood ella calló y al darla nuevamente la luz se vio que sus ojos brillaban húmedos de lágrimas y que inclinándose aún más hacia él le hablaba en voz muy imperceptible había algo tan íntimo y secreto en la conducta de ambos jóvenes y en su tierna y misteriosa conversación que Redwood que sólo hacía dos días que pensaba en su hijo se vio cohibido y por la primera vez en su vida se dio cuenta perfecta de la diferencia que hay entre ser padre a ser hijo y comprendió el predominio completo que ejerce el futuro sobre el pasado entre aquella pareja él no representaba papel alguno y volviéndose el sabio hacia cosar como movido por una resolución súbita le dijo voy a entregar ahora mi mensaje el lugar era tan vasto y se hallaba tan repleto de cosas que Redwood y cosar tuvieron que emprender larga y tortuosa caminata hasta llegar a un sitio donde pudieran hablar para que todos les oyesen siguieron un camino hondo bajo un arco de aquella enorme maquinaria y llegaron a una ancha senda que atravesaba el fondo del hoyo este camino aunque bastante amplio era relativamente estrecho teniendo en cuenta la magnitud de los gigantes pero aún así contribuía con todo lo demás a dar a Redwood una idea aproximada de su minúscula pequeñez parecía un desfiladero abierto en las rocas por encima y a una altura inconmensurable se veían pasar y repasar los reflectores voces gigantescas resonaban arriba llamando a los hijos del alimento al consejo bélico para oír las proposiciones de Caterham el desfiladero seguía bajando hacia la inmensidad obscura entre sombras y misterios y cosas inconcebibles Redwood avanzaba con paso lento y vacilante mientras Cosar marchaba sereno e imperturbable los pensamientos del sabio seguían en actividad penetraron por fin en profundas tinieblas y Cosar cogió a Redwood por la mano marchaban ahora con gran lentitud y el anciano químico no pudo menos de decir que extraño es todo esto es grande muy grande contestó Cosar y más extraño aún es que me cause asombro siendo yo hasta cierto punto el principio de todo ello y se cayó pensando en su significación en medio de aquellas grandezas más al cabo dijo y no haber pensado antes en ello dejando en cambio que fueran pasando los años pero ya veo que esta es una generación nueva con emociones nuevas y necesidades nuevas y su amigo Cosar le vio señalar las cosas maravillosas que le rodeaban todo esto es juventud Cosar no contestó sus pasos irregulares sonaban sin interrupción no es nuestra juventud Cosar esta la pasan a ellos por alto empiezan según sus propias ideas y emociones según su experiencia y de un modo sui generis hemos creado un mundo nuevo y no nos pertenece este gran espacio lo he planeado yo interrumpió Cosar acercando la cara y ahora se lo he cedido a mis hijos eso es y nosotros hemos pasado hemos terminado ya nuestra misión claro que hemos pasado dijo Cosar en su característico tono de repentina cólera claro que hemos terminado de eso no hay duda a cada hombre su tiempo naturalmente ahora ha empezado el tiempo de estos jóvenes no debemos suponer que porque hayamos hecho nosotros un mundo nuevo estemos en condiciones de vivir en él somos como la cuadrilla de cavadores que una vez terminado su trabajo se largan lo ve usted exprimimos nuestros pequeños cerebros y nuestras diminutas emociones ¿para qué? para que los que vengan después vuelvan a empezar desde el principio siempre lo nuevo emprendieron otra vez la marcha el sabio químico y el ingeniero y después de dar muchas vueltas y de subir unos escalones llegaron a un saliente que permitía dominar la parte más extensa del hoyo de los gigantes y desde donde suponían que Redwood podría hacerse oír de toda la asamblea de titanes estos se hallaban reunidos y colocados a diferentes alturas para escuchar mejor el mensaje que el sabio había de darles el hijo mayor de Cosar estaba en el borde superior vigilando el campo con los reflectores porque temían que el enemigo violara el armisticio los que trabajaban en el gran reflector del rincón se hallaban iluminados por su propia luz estaban casi desnudos y volvían la cara hacia Redwood pero sin descuidar las obras de fundición que no podían abandonar los gigantes tenían la menor cantidad posible de luz en el hoyo con el fin de que sus ojos estuvieran dispuestos a distinguir inmediatamente cualquier fuerza que quisiera atacarles repentinamente pero de vez en cuando algún rayo de luz daba en uno de aquellos grupos de formas inmensas permitiendo entonces distinguir a los gigantes de Sunderland vestidos con placas de metal o de cuero o con mallas de cuerda o tejidos de metal según sus condiciones individuales estaban sentados unos entre las máquinas descansando en ellas otros permanecían en pie y se apoyaban en armas y aparatos tan poderosos como ellos mismos y en las caras de todos brillaban los ojos llenos de firmeza y admiración Redwood hizo un esfuerzo para hablar y no pudo pero vio destacarse la cara de su hijo entre las llamas del fuego y observó que le miraba con ternura y energía al mismo tiempo y entonces encontró la voz firme y segura que antes le había faltado voz que llegó hasta todos los gigantes vengo de parte de Caterham decía Redwood me mandó veros y comunicaros las proposiciones que os hace cayó un momento y luego dijo son proposiciones imposibles ahora que os veo aquí a todos reunidos comprendo que son imposibles pero he venido porque necesitaba veros a todos y a mi hijo en fin escuchando que propone Caterham quiere que salgáis de aquí y os trasladéis a otra parte ¿a dónde? ni él mismo lo sabe me indicó vagamente que os fuerais a alguna gran región del mundo muy apartada exige que no fabriquéis más alimento ni tengáis hijos y que viváis a vuestro modo el tiempo que os queda de vida hasta que terminéis para siempre volvió Redwood a hacer una pausa ¿y eso es todo? preguntaron los titanes eso es todo hubo un silencio profundo Redwood se sentó entonces en la silla que le habían llevado curioso fragmento del mobiliario de una casa de muñecas entre las inmensidades allí amontonadas cruzó el sabio una pierna sobre otra y agarrándose la bota nerviosamente se sintió pequeño y presuntuoso y se encontró colocado en una posición absurda luego al oír el sonido de una voz volvió a olvidarse de sí mismo ya lo habéis oído hermanos dijo una voz saliendo de entre las sombras otra voz contostó que vamos a contestar hermanos que no que no y luego reinó el silencio durante algunos segundos hasta que una voz dijo al fin esas gentes pigmeas tienen razón según sus apreciaciones han estado en lo cierto al destruir todo lo que era mayor que su especie ya fuesen plantas animales o cualquier otra cosa que excediera lo común de su magnitud estuvieron en su derecho de asesinarnos lo están también al exigir que no nos casemos repito que desde su punto de vista tienen razón saben y es tiempo de que también nosotros lo sepamos que no puede haber gigantes y pigmeos en un mismo mundo Caterham lo ha dicho repetidas veces o el mundo es nuestro o es de ellos ahora somos escasamente medio centenar de personas observó otro de los gigantes y ellos son millones y millones hubo otro largo silencio entonces no nos queda sino morir selló al cabo Dios no lo permita han de morir ellos tampoco pues Caterham quiere que acabemos nuestras vidas muriendo uno tras otro hasta que solo quede uno y cuando ese uno también haya muerto destruir todas las plantas y hierbas gigantes acabar con todo lo grande cauterizar con el fuego los rastros y huellas del alimento en una palabra acabar para siempre con nosotros entonces se encontrará el mundo pigmeo en salvo seguirá viviendo su mísera vida de enano con sus mezquinas bondades y crueldades con sus inacabables guerras que van dando cuenta del exceso de población porque así llegarían a fundar una ciudad del mundo en donde practicarían sus artes minúsculas y se adorarían mutuamente hermanos ya sabemos lo que tenemos que hacer terminó la voz que había hablado en el vaivén que producía la luz del reflector pudo ver Redwood como todas aquellas caras juveniles y enérgicas se volvían hacia su hijo ¿Quieres decir hermano? preguntó una voz saliendo de la oscuridad que la gente menuda debiera tomar también el alimento ¿Qué otro remedio queda? Nosotros somos cincuenta solamente y ellos llegan a muchos millones pero nos hemos sostenido y seguiremos sosteniéndonos sí pero acordaos de los muertos otra voz hizo observar los muertos pensad mejor en los que no han nacido hermanos dijo entonces el joven Redwood ¿Qué nos queda que hacer si no luchar? y si conseguimos vencerlos obligarles a que tomen el alimento supongamos que renunciamos a nuestra herencia y hacemos esa locura que propone Catterham supongamos que reprimimos esta grandeza que se agita dentro de nosotros que rechazamos lo que nuestros padres hicieron por nosotros y que nos convertimos en nada ¿Qué sucedería? ¿Acaso este pequeño mundo de que son dueños esos pigmeos volvería por ello a su primer estado? ¿Pueden luchar contra la grandeza que hay en nosotros porque somos hijos de los hombres pero aunque nos destruyan a todos uno por uno ¿Qué conseguirán? ¿Se han de salvar ¿Para acaso? No La grandeza está en todo no sólo en nosotros ni en el alimento sino en la vida propia de todas las cosas Es parte de la naturaleza de estas del espacio y del tiempo Crecer y siempre crecer desde el principio hasta el fin eso es la ley de la vida ¿Qué otra ley puede haber? Ayudemos pues contribuyamos con nuestras fuerzas a que los demás crezcan como nosotros Lucharán hasta dominarnos observó una voz y otra dijo ¿Qué importa eso? Sí, lucharán asintió el joven Redwood no dejarán de pelear y espero que sean francos y lo hagan a cara descubierta pero de un modo o de otro lucharán en contra nuestra Si no somos prudentes nos encontraremos con que solo hemos vivido para proporcionarles ventajas en contra de nuestros hijos y de nuestra especie Hasta ahora esto es solo el preludio de una batalla Algunos de nosotros pereceremos otros obstruirán el camino Lo cierto es que no obtendremos una victoria fácil De ello podéis estar seguros Más con tal de que conservemos el espacio de un pie y dejemos detrás de nosotros una hueste creciente que pelee cuando nosotros seamos desaparecido ¿Qué nos importa todo lo demás? ¿Y mañana? Preguntó uno de los gigantes Desparramaremos el alimento por todas partes y saturaremos al mundo entero con él Pero supongamos que se avienen a proposiciones Nuestras proposiciones son únicamente el alimento el alimento y el alimento ¿Qué derecho pueden tener los padres para decir Mi hijo no da a ver más luces que las que yo he visto ni ha de exceder en tamaño al que tenemos nosotros? Hablo por vosotros hermanos Murmullos de asentimiento contestaron al joven Redwood Sí y también por las que han de ser madres de una nueva raza Pero en la siguiente generación aún habrá forzosamente grandes y pequeños observó el anciano Redwood con los ojos clavados en la cara de su hijo Y los pequeños molestarán a los grandes y los grandes oprimirán a los pequeños Surgirá entonces el conflicto que será interminable por la eterna mala inteligencia de esos pigmeos como si lo grande y lo pequeño no pudieran comprenderse dijo el joven Redwood ¿Entonces? observó el sabio químico ¿Debo volver al lado de Catterham para decirle? Tú permanecerás entre nosotros padre mío nuestra contestación la tendrá Catterham al amanecer Dice que luchará que haga lo que quiera contestó el joven El hierro espera dijo una voz y los dos gigantes que trabajaban en el ángulo comenzaron a martillear de un modo rítmico produciendo una especie de música que acompañaba aquel tema gigante El metal brillaba con más intensidad que antes e hizo ver a Redwood con mayor claridad todo el campamento Abarcó entonces el sabio con la vista la extensión de aquel espacio oblongo con sus grandes máquinas de guerra dispuestas a vomitar la muerte Más allá y a nivel más elevado veíase la gran casa de Cosar a cuyo alrededor los jóvenes gigantes hermosos y espléndidos brillaban en su cola metálica entre los preparativos para el día siguiente Solamente verlos daba ánimos eran tan naturalmente vigorosos tan corpulentos y gallardos y de movimientos tan enérgicos y graciosos Entre todos ellos sobresalía el hijo de Redwood y entre las mujeres gigantes la princesa Surgió de pronto en la mente del sabio un contraste rarísimo El recuerdo de Kensington claro y preciso La figura de aquel compañero suyo que acariciaba en la mesa de su despacho la pechuga del primer pollo gigante y que miraba con terror por encima de sus gafas cuando la prima Juana salía de la habitación hecha una furia El modo de ser antiguo de Redwood volvió entonces a apoderarse de él y tuvo un recuerdo para aquellas ideas de antaño cuando creía que lo que ahora le rodeaba era sólo un sueño magnífico una cosa imposible que únicamente el cerebro de un sabio podía mantener en lo más profundo y misterioso pero pronto volvió a la realidad y halló en los jóvenes aquellos llenos de convicciones indestructibles y de creencias arraigadísimas todas sus esperanzas las cuales en otro tiempo habían exigido los más violentos esfuerzos de su credulidad para mantenerse lo que él solamente había pensado antes lo creían ahora los gigantes el cansancio llegó al fin a relajar los músculos del sabio la fiebre azotaba sus venas y si tuvo un momento en que se levantó su espíritu fue para caer en el colapso en el instante mismo de haber realizado su ensueño en el momento preciso del triunfo decaía su fe es que podía prevalecer todo aquel conjunto de aspiraciones y de promesas toda aquella gallarda juventud con su resolución firmísima Redwood parecía soñar y los jóvenes gigantes también soñaban les hacía soñar el esplendor salvaje de la juventud habían soñado con armas y con resistencia y creían en una realidad colosal que se desharía en la nada al amanecer el hirviente mundo de hombres pequeños el mundo de la envidia y de las acciones maliciosas el mundo de la avaricia estúpida del loco despilfarro y de los placeres el mundo de la locura atrevida de la política enferma del juego de las industrias fraudulentas y de las especulaciones engañosas ese mundo no parecía tener ni inventiva ni imaginación ni esperanzas ni valor y sí que sólo poseía una infección múltiple y devastadora de bajeza y necesidades ruines que abrumaban a los que se proponían hacerles frente veía el sabio a los gigantes sobre una pequeña balsa de luz y todo lo que les rodeaba aparecía ante sus ojos como un océano inmenso de mezquindades sentía en su interior que aquel mundo nuevo era el fin que tenía que ganar en la contienda presentándose por tanto la necesidad imprescindible de que sucumbiera el horrendo y miserable mundo viejo el de la muerte dentro de la vida esto era un ensueño no podía sino ser un ensueño del que el sabio iba a despertar para encontrarse nuevamente en su despacho con los gigantes asesinados el alimento suprimido y el hecho prisionero que otra cosa significaba la vida sino eso ser siempre un prisionero encadenado este era el punto culminante y el final de todos los ensueños de Redwood despertaría con el derramamiento de sangre y la batalla le haría comprender que el alimento era la más loca de las fantasías y vería que toda la esperanza y la fe que con tanta ansiedad trataba de mantener no eran más que películas de color sobre un charco inmundo y tan profundo y real fue entonces su abatimiento que apretaba los puños contra los ojos temiendo abrir estos para no ver que su ensueño había desaparecido definitivamente los jóvenes gigantes hablaban unos con otros en tono muy bajo acompañados por la melodía ruidosa que producían los herreros la marea de la duda bajaba oía Redwood las voces de los gigantes y observaba los movimientos que las acompañaban no era un sueño sino realidad realidad tan positiva como las obras de la malicia y si cabe aún más reales que estas porque las cosas grandes son las del porvenir y la pequeñez la bestialidad y la debilidad del hombre son cosas que pasan abrió al fin los ojos se acabó gritó uno de los herreros arrojando él y su compañero los martillos que habían empuñado sonó una voz desde arriba el hijo de Redwood estaba hablándoles a todos desde el gran terraplén no es que queramos echar del mundo a la gente pequeña decía el joven para que nosotros que sólo tenemos un grado mayor de su pequeñez podamos disfrutarlo para siempre es que luchamos por defender y conservar ese grado y no por nosotros mismos con qué fin estamos aquí hermanos para servir al espíritu y al objeto que ha sido inspirada nuestra vida repito que no luchamos para nosotros mismos pues solamente somos los ojos y las manos algo así como instrumentos de la vida del mundo así nos lo ha enseñado nuestro padre Redwood desde nosotros pasará el espíritu por la palabra el nacimiento y la obra a vida aún más grande esta tierra no es lugar de descanso ni sitio de juego si lo fuera podríamos entregar nuestros cuerpos a los cuchillos de las gentes pequeñas porque entonces no tendríamos mayor derecho a la vida que ellas y éstas a su vez deberían someterse a las hormigas no luchamos por nosotros sino por el crecimiento que debe avanzar hasta lo infinito hizo una pausa y después añadió y vivamos o muramos el crecimiento vencerá por nosotros tal es la ley del espíritu para siempre crecer según la voluntad del señor salir de estas hendiduras y resquebajaduras de esta sombra y de estas tinieblas hasta llegar a la grandeza y a la luz cada vez más grandes hermanos míos repetía el joven Redwood lentamente cada vez más grandes llegar a la mayor magnitud crecer hasta que el espíritu destruya el temor y se eleve extendió el brazo hacia el cielo y concluyó hasta allí su voz cesó la claridad del reflector giró y descansó algunos instantes sobre él erguido y con la mano gigantesca extendida hacia el cielo durante un momento quedó todo su cuerpo iluminado y sus ojos vueltos hacia el espacio sembrado de estrellas giró de nuevo la luz y quedó sólo el contorno grande y negro que se destacaba en la oscuridad del cielo estrellado contorno enorme que amenazaba con poderoso gesto a la tierra al mundo de las gentes pigmeas fin de la sección 18 fin de el alimento de los dioses de H.G. Wells